SOMOS EL FUTURO SOMOS COMPROMISO SOMOS UNO SOMOS LIBERTAD SOMOS ESPAÑA SOMOS 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 EL PARTIDO POPULAR SOMOS EL PARTIDO POPULAR SOMOS EL PARTIDO 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 POPULAR SOMOS EL PARTIDO 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 ¡Gracias! Gracias. Bueno, la verdad es que tener la suerte de intervenir en un Congreso Nacional del Partido Popular después de haber escuchado el himno de Andalucía y el himno de España es todo un orgullo. ¡Qué orgullosa de ser andaluza y qué orgullosa de ser española! Querido presidente del COP, que ahora me dirigiré a ti, querido Esteban, a los presidentes autonómicos, a los presidentes provinciales, a mi amiga Fátima, que alegría, Fátima, que estés aquí, a todos los compañeros, presidentes provinciales, alcaldes, concejales, senadores, diputados autonómicos, diputados nacionales, eurodiputados, amigos, Javier. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Estáis en vuestra tierra, estáis en vuestra casa, sentiros como en ella. Yo lo primero es felicitar a Esteban y a todos los miembros del COP. Gracias por el enorme trabajo que habéis hecho en un tiempo récord. Cuando conocimos vuestros nombres, todos pensábamos que estábamos en las mejores manos. Y lo habéis demostrado. Habéis hecho un gran trabajo para este Congreso, un gran trabajo para el Partido Popular y un gran trabajo para España. Enhorabuena por vuestra labor. Este es un Congreso que va a reunir lo mejor de este partido. Va a ser un caudal de gestión, un caudal de responsabilidad, un caudal de soluciones para España, que es lo que se necesita. Y el hecho de que se celebre aquí en Andalucía, obviamente es un orgullo para el Partido Popular de Andalucía. Pero, si me lo permitís, también lo consideramos como un reconocimiento al Gobierno del Cambio. Sabéis todos que esta tierra, que es maravillosa, siempre estaba a la cola porque llevamos 37 años de gobierno socialista. Y llegó el cambio. Un Gobierno del Cambio que funciona. Un Gobierno del Cambio en el que se pasó de la imposición al diálogo, en el que se pasó de freírnos a impuestos, a bajar los impuestos tres años consecutivos, de prometer. En esta tierra se prometía mucho. Ahora en esta tierra se cumple. Se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, cogimos quebrada la sanidad y ahora destinamos a sanidad al 7% del PIB. Se incumplieron todas las reglas fiscales, ahora se cumplen todas las reglas fiscales. Y una cosa muy importante. Éramos conocidos y aparecíamos en todas las portadas, en todos los medios, en todas las televisiones, por la corrupción. Ahora aparecemos en todas las portadas, en todos los medios, por ser líderes en exportaciones, por ser líderes en autónomos, por ser líderes en progreso y por la moderación. Pero el orgullo de este partido es que esto no pasa solo en Andalucía, que esto pasa en todos los lugares donde gobierna el Partido Popular. Y pasó cuando gobernó Aznar, pasó cuando gobernó Mariano Rajoy y volverá a pasar. Levantamos el país cuando lo cogimos en quiebra y todos estaréis de acuerdo conmigo en que España ahora nos necesita más que nunca. Y necesita sentido de Estado, necesita gestión, necesita trabajo, necesita experiencia, necesita capacidad. Necesita, lo voy a decir de otra manera, España necesita al Partido Popular y Alberto Núñez fijado como presidente del Gobierno de todos los españoles. Yo, como todos vosotros, podría decir muchas cosas de Alberto, porque lo conocemos bien, pero yo, como está aquí Miguel, me quedo con una, Miguel. Te lo digo porque a ti también te afecta. Yo me quedo con su generosidad. Haber puesto el interés, no ya del partido, sino de toda España, por encima de sus familias, por encima de sus intereses personales, por encima de sus mayorías absolutas. Yo creo que eso se escribe gracias con mayúsculas. No todo el mundo tiene esa altura de miras. Abrimos una nueva etapa, pero yo quiero públicamente reconocer a nuestro presidente Pablo Casado el trabajo, la entrega y la dedicación que ha tenido durante este tiempo difícil para el partido y para España. Por tanto, gracias, Pablo. Y, queridos compañeros, es el momento del Partido Popular porque es el momento de los españoles. Yo siempre digo que todo aquel que no quiera soberbia, que todo aquel que no quiera desgobierno, que no quiera ruina económica, que no quiera cesiones andos independentistas y que no quiera pacto con los proletarras, aquí tiene su casa. En el Partido Popular. Aquí tiene su casa. Y, además, lo vemos aquí y lo vemos ahí. Lo haremos bien. Claro que lo haremos bien. Siempre que hemos gobernado lo hemos hecho bien. Por eso me gustaría deciros una cosa a todos los compañeros. Hoy no solo elegimos al próximo presidente del Partido Popular. Hoy elegimos al próximo presidente del Gobierno de España. Cuando hablamos de unidad, ilusión, ganas y fuerza, estamos hablando de este Congreso. Cuando hablamos de democracia, principios, valores, soluciones y libertad, estamos hablando de este partido. Pues todo eso tenemos hoy aquí en Sevilla. Así que vamos a empaparnos de ellos. Y termino diciendo, recordando, ayer tuve una entrevista y me preguntaron, Lole, ¿cómo te gustaría en un futuro recordar el Congreso? Pero dímelo con una frase, no te vayas en real. Digo, no, no, si no me vayas en real. Si yo lo tengo muy claro. En ese Congreso nació la solución para España. A disfrutar, bienvenidos a esta tierra y muchas gracias. Aplausos Queridos compromisarios, queridos compañeros, En nombre de la Comisión Organizadora, bienvenidos al XX Congreso Nacional del Partido Popular. Querida Loles, gracias al Partido Popular de Andalucía por esta fantástica acogida. Sevilla es una ciudad talismán para nosotros, lo fue en el pasado y lo será siempre. Antes de continuar, me gustaría dirigirme a mis compañeros de la Junta Directiva Nacional, personalmente, que el pasado 1 de marzo, que el pasado 1 de marzo me otorgaron la confianza para organizar este Congreso. Cuando, en el peor momento, te llama tu partido, aunque estés en Varsovia, para pedirte que ayudes, como me ha pasado a mí, eso justifica una carrera política. Por eso, quiero dar las gracias al Partido Popular, a quien le debo todo y decirle que siempre estaré a su disposición. Este agradecimiento debo hacerlo extensivo a los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso. Todos ellos han asumido esta tarea en circunstancias muy complejas y han sido extraordinarios compañeros de viaje. Finalmente, personalizo mi agradecimiento en la figura de Juan Carlos Vera. Antes, cuando nos han agradecido Loles el trabajo a la COC, Juan Carlos me ha dicho «No aplaudimos porque se refieren a nosotros». Ahora, cuando lo menciono él, sí se aplaude. Se valora por encima de la COC y hace bien, porque Juan Carlos Vera es un reservista del partido al que nunca le haremos un homenaje, porque nunca vamos a poder prescindir de él. Hemos trabajado literalmente contra el reloj, organizando un Congreso Nacional extraordinario y urgente a la COC. Como decía Adolfo Suárez, hemos reparado la electricidad del edificio sin dejar de dar luz ni un solo minuto. Hemos cruzado un río. En este sentido, quiero dar las gracias a la coordinadora general, Cuca Gamarra, que ha hecho un trabajo excelente durante todo este tiempo, implicándose personalmente en hacer de este Congreso una historia de éxito. Creo que va a ser una gran secretaria general y que lo hará bien. Gracias al personal de seguridad, a los trabajadores del Palacio del Congreso, a los voluntarios, tanto del partido como de nuevas generaciones, que durante estos dos días estarán aquí ayudando para que todo salga a la perfección, controlando los accesos, repartiendo credenciales, asistiendo a los invitados y soportando enfados ajenos. Gracias a todo el personal de la sede nacional y a todas las sedes autonómicas, provinciales, locales e insulares. Ellos son las personas invisibles, sin las cuales el partido no funcionaría. Y gracias al candidato, su ambición de que ningún afiliado se quedase sin oportunidad de participar, su generosidad recorriendo España presentándose personalmente a todos los militantes y su escrupuloso respeto de las formas democráticas han hecho que organizar este Congreso haya sido apasionante. Después de treinta días de obligada neutralidad por mi parte, el partido va a tener al mejor presidente posible y yo voy a recuperar la costumbre de hablar con un amigo en público. Durante estos dos días reuniremos en Sevilla a más de 3.100 compromisarias y compromisarios. A ellos les corresponde, en última instancia, elegir al nuevo presidente del partido. En un día como hoy, me quiero acordar de los más de 55.000 afiliados que con su nombre avalaron la candidatura de Alberto Núñez Feijó a la presidencia del partido. Y me quiero acordar de los 37.000 inscritos que el pasado 21 de marzo, un día laborable, un día de lluvia copiosa, con una sola posibilidad de voto en la urna, acudieron, sin embargo, en masa a las sedes del Partido Popular a demostrar que la democracia interna forma parte de nuestro ADN. Somos un partido que cree, que ejerce y que presume de demócrata. Y no quiero olvidarme del PP en el exterior, del PP de la emigración, que han hecho un esfuerzo importante para estar aquí, ni de los invitados institucionales e internacionales que nos acompañan. A algún invitado tendremos que ha venido desde muy lejos. A todos ellos, muchas gracias. Queridos amigos, mentiría si dijese que el camino recorrido en las últimas semanas ha sido fácil. Hoy reiniciamos el Partido Popular, abrimos etapa. No es una refundación, pero casi. Es un reinicio. Hasta aquí hemos llegado bien y estamos donde tenemos que estar. Estáis ahora mismo sentados donde todo comenzó. Aquí, hace 32 años, un 1 de abril como hoy, en este mismo lugar y en esta misma ciudad, se refundó el Partido Popular. Hemos vuelto al comienzo para reiniciarnos. Aquí se refundó un partido de centro reformista. Aquí nació un partido centrado en las oportunidades, en las personas y en la libertad. Somos el partido desde entonces que se renueva sumando y no restando, porque aquí no sobra nadie y aquí todos somos necesarios. Estáis sentados donde un día se sentaron los mejores para soñar una España mejor. Muchos de vosotros no estabais entonces. Yo no estaba entonces. Pero aquí entonces estaban sentados Gregorio Ordóñez, Loyola de Palacio y Rita Barberá. Los mejores soñaron aquí el partido al que nosotros no hemos dejado de soñar ni ambicionar durante todos estos años y que seguiremos soñando y ambicionando en el futuro. Queremos sumar nuevas mayorías, porque somos un partido con vocación mayoritaria, porque ambicionamos representar a la mayoría, porque aquí siempre hay sitio para alguien más. Y ahora os digo lo más importante. Estáis donde todo comenzó, pero aún hay algo más importante. Ahora mismo estáis sentados donde todo va a comenzar, donde todo va a empezar, donde la recuperación de España se reinicia, donde la reconstrucción de la economía española se reinicia, donde el sueño de la España constitucional se reinicia. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos en el corto y el medio plazo. Vamos a tener que hablar de las cosas que importan, de las cosas serias a las que habla un partido serio. Tendremos que hablar de economía social y de mercado, de cómo hacer para que funcione para todos. Tendremos que hablar de seguridad y de terrorismo. Aunque ahora parece que sea algo lejano, el terrorismo no ha desaparecido. Tendremos que hablar de los efectos colaterales de la globalización. Y tendremos que ser los que hablen de la desglobalización a la que nos vamos a enfrentar. Tendremos que hablar del cambio climático y de cómo hacer una transición justa que no arruine a las familias ni ponga en riesgo la sostenibilidad del planeta. Tendremos que hablar y mucho de la revolución digital. Y de cómo garantizar que España y Europa no acaben siendo una colonia digital de los Estados Unidos o de China. Tendremos que hablar de fuentes y suministros de energía seguros y estables para acabar con nuestra dependencia energética de Rusia o del norte de África. Tendremos que hablar de las amenazas a la democracia, de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Tendremos que hablar de política en serio. Porque hablar de política en serio es lo que hacen los partidos de verdad y nosotros lo somos. Queridas amigas y queridos amigos, no estamos donde todo empezó, estamos donde todo va a empezar. Muchas gracias. Y ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 31b y 32 de los Estatutos del Partido y el artículo 15 del Reglamento del Congreso, declaro válidamente constituido el XX Congreso Nacional del Partido Popular. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento, doy traslado al plenario de la propuesta de composición de la Mesa del Congreso que se considerará ratificada por la mayoría simple de los votos. Como presidenta del Congreso se propone a Teófila Martínez. Por si hay alguien despistado por ahí de Cádiz. Vicepresidente primero, Juan Carlos Vera. Vicepresidente segundo, Paula Prado del Río. Secretario Alfonso Serrano. Secretario adjunto, Luis Barcala, de Alicante. Y vocales, Patricia del Pozo de Andalucía, Ramón Celma de Aragón, Beatriz Poyedo de Asturias, Jaime Martínez Llabrés de Baleares, Nieves Hernández de Canarias, Tamara González Sanz de Cantabria, Manuel Borja Menchen de Castilla-La Mancha, Yolanda de Gregorio de Castilla y León, Elizabeth Ortega de Cataluña, Begoña Carrasco de Mi Tierra, Javier Cienfuegos de Extremadura, Marta Fernández Tapias de Galicia, Inmaculada Sanz de Madrid, Rebeca Pérez López de Murcia, Javier García de Navarra, Miquel Lezama del País Vasco, Cristina Maizó de La Rioja, Yolanda Bell de Ceuta, Marina Alvarado Carrillo de Melilla y Soraya Sotillo de Nuevas Generaciones. Pido a los compromisarios que estén a favor que levanten la cartulina amarilla que encontrarán dentro de sus carpetas para votar sí a la propuesta de composición de la mesa. ¿Alguien se opone? ¿Alguien desea salvar su voto? Declaro aprobada la mesa del Congreso por unanimidad. Invito a la organización del Congreso a abandonar la mesa y a la mesa del Congreso a ocuparla. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor dirigir el partido mientras cruzábamos el río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, querida López, Secretaría General de Andalucía, por tus palabras al comienzo de este Congreso! ¡Gracias al presidente del Comité Organizador de este Congreso, querido Esteban González Pon, por tu presentación del informe y por todo aquello que, junto con el COC, habéis hecho durante estos 30 días. Quiero dar las gracias a la comisión organizadora por haber propuesto y pensado mi nombre para ocupar esta presidencia. Y muchas gracias a todos vosotros, compromisarios, compañeros, compañeras, por habernos ratificado a esta mesa del Congreso. Para mí, como os podéis imaginar, es un honor que no pasaba hace unos días por mi cabeza y que me emociona. Si en algún momento veis que me emociono, no me lo tengáis en cuenta. Junto a mis compañeros de mesa, ordenaremos los trabajos del Congreso de la mejor manera posible, siendo conscientes de la responsabilidad que nos habéis otorgado. Y antes de continuar con los trámites que corresponden según el reglamento, quiero daros nuevamente las gracias, porque en este mundo tan complicado no está de más dar las gracias tantas veces como sea necesario. Daros las gracias y la bienvenida a este XX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, nuestro partido, mi partido. Mi partido, como el de muchos de vosotros desde hace mucho tiempo, y me vais a permitir que no diga cuánto, porque entonces haréis una cuenta rápidamente y me calcularéis los años. Pero ha sido media vida, quizá un poquito más. En todo caso, una parte importante de mi vida, una parte significativa e intensa. Pero con estos tiempos de pandemia, hacía demasiado tiempo que no sentía el calor y la emoción que he sentido hoy al entrar en este Congreso. Por eso, después de esta media vida intensa, os digo que cada vez que alguien ha intentado sacarnos del mapa político, darnos, en definitiva, por muertos políticamente, nosotros hemos demostrado estar muy vivos. Hoy, queridas amigas y amigos, en este plenario se respira la intensidad y la emoción de los grandes momentos, como ha dicho Esteban. La alegría de saber que estamos en el camino correcto. Hoy empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro partido y nos tenemos que seguir, sentir orgullosos y copartícipes, porque el futuro del partido depende de todos nosotros. Y mañana saldremos de aquí más unidos, más fuertes y más cohesionados de lo que nunca hemos estado, listos y preparados para ser la alternativa que nuestro país necesita. De corazón, os digo, qué orgullo y qué honor. Orgullo y honor como militante es presidir este Congreso que significa una nueva etapa para el Partido Popular, el gran partido de centro-derecha en las últimas décadas de la historia de España. Un Congreso Nacional extraordinario que tiene lugar en un momento trascendente para nosotros y que coincide con un momento trascendente y lleno de dificultades para la sociedad española. tras uno de los periodos más complejos que hemos vivido como país y que estamos viviendo. Como dicen algunos, hemos sufrido y estamos sufriendo el peor gobierno en el peor momento. Además, queridas amigas y amigos, ser presidenta de este XX Congreso es un reconocimiento a todas las mujeres del Partido Popular. A las que han hecho historia y a las que harán historia sin ninguna duda. Que este Congreso tenga lugar en Sevilla es un homenaje a esta tierra, como decía nuestra secretaria general. Andalucía que siempre ha estado y seguirá estando al servicio de España y que por primera vez en democracia tiene un magnífico gobierno del Partido Popular. Un gobierno que está cambiando las estructuras económicas y sociales de esta comunidad que otros no se atrevieron y no pudieron y no quisieron en 37 años. También es este un Congreso Nacional en el que homenajeamos el proceso de refundación del Partido Popular que tuvo lugar en 1990, como hemos recordado, como ha recordado Esteban, aquí mismo en Sevilla hace 32 años y que nos permitió llegar a lo que somos hoy como formación política, liberal, conservadora y reformista. En aquel Congreso teníamos un lema «Centrados por la libertad». Unas palabras que nos definían entonces y que lo siguen siendo ahora. Centrados por la libertad, sí, queridos amigos, amigas y compañeros. Es algo que cuando se nombra sinceramente te emociona. Emociona porque apela a las ideas más profundas y esenciales que nos han traído a muchos de nosotros a la política desde los tiempos de las Cortes de Cádiz. La libertad. Esa constitución de las libertades. Esa constitución de 1812 de la modernidad. Esa constitución que siempre la tendremos que recordar como la constitución de las libertades. Esa libertad que es energía, que nos mueve a todos a vivir, a crear, a prosperar, a opinar, a construir, a sacar lo mejor de nosotros desde la tolerancia y el respeto al otro. En este Congreso también destacábamos una idea que merece ser puesta en valor. Que si algo ha hecho grande a nuestro partido es entender que en él no sobra nadie, ni en lo territorial, ni en lo social, ni en lo generacional. Así es, queridas amigas y amigos. Esta gran familia popular somos la suma de todo eso. De la capacidad de unir, bajo algunas ideas esenciales y principios, a gentes de distintos territorios y orígenes sociales, a personas de distintas sensibilidades políticas y edades bajo un mismo techo. Ese techo que nuestro partido ha formado para que todos quepamos debajo de él y formemos parte de la democracia española desde su origen. Y en este punto quiero recordar a todos y a cada uno de los compañeros del Partido Popular que ya no están y dedicarles también nuestro recuerdo y vuestro cariño. Porque para mí, para nosotros, todo el que estuvo está. ¿Cómo no recordar a don Manuel Fraga? ¿Cómo no recordar a Loyola de Palacio? ¿Cómo no recordar a Mercedes de la Merced? A Rita Barberá, a Jiménez Becerrín, a tantos y tantos que están en la memoria de todos nosotros, en cada pueblo, en cada ciudad, que están en nuestro corazón, que nos enseñaron tanto que sin ellos no hubiéramos y sin su fortaleza no hubiéramos llegado hasta aquí. De eso estoy plenamente segura. El Partido Popular ha sido la opción de centro-derecha que mayores logros ha cosechado junto a la sociedad española, juntos con la sociedad española. Por eso hemos sido conocidos como el partido de los mejores gestores. Y todavía se nos reconoce y vamos a seguir demostrando que somos los mejores gestores. Hoy gobernamos a más del 50% de los vecinos de nuestro país a través de los gobiernos locales y autonómicos. Hacemos política social real, sin alaracas ni pegatinas. Somos el partido que cuando ha gobernado ha dado certidumbre en los momentos más difíciles. Algo que si a alguno lo había olvidado, esa certidumbre es fundamental para que en una nación avance y progrese. Aunque es difícil que alguien pueda olvidarlo tras haber padecido y estar padeciendo a un presidente como el señor Sánchez. La gran diferencia, queridos compañeros y compañeras, es que frente al cesarismo o el engreimiento que hoy padecemos en la Moncloa, el Partido Popular es la sociedad española la protagonista. Somos todos los españoles y españolas los protagonistas. Por eso, todo nuestro empeño en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región, nuestro propósito ha sido poner las bases una y otra vez para que los proyectos de vida y empresa de los españoles fueran posibles. Con humildad, con cercanía, con saber hacer y, cómo no, con respeto, con mucho respeto. Esto, nuestro partido ha sabido hacerlo, ha sabido y sabe hacerlo. Ha dado certidumbre y estabilidad a este país. Hemos profundizado en las libertades con un profundo respeto por el marco constitucional que ordena la convivencia entre españoles. Por eso, en adelante, como dice el lema de este Congreso, lo haremos bien. Yo estoy segura y vosotros también. Tenemos las personas, tenemos la experiencia y tenemos las ganas y el coraje, porque hay que tener mucho coraje. Hay que ponerle pasión, hay que estar seguros de nosotros mismos, porque los españoles lo merecen. Al igual que hicimos en todas las ocasiones en que la sociedad nos dio su confianza, nos dejaremos la piel de nuevo por honrar esa confianza. Hemos tenido aciertos y también equivocaciones y hemos aprendido de cada uno de ellos, porque nos hemos tomado muy en serio cada una de las experiencias que la política española nos ha traído, desde el primer concejal en la oposición hasta quien a partir de mañana será el próximo presidente del Partido Popular y estoy segura que muy pronto el próximo presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Eijón. Queridos amigos, nada ha sido en vano estar seguros de ello. Todo lo vivido nos ha traído hasta aquí. Nuestras ideas, nuestras experiencias, las buenas y las regulares, las de gobierno y oposición, las locales, las nacionales, las regionales, todo suma. Como sociedad necesitamos salir del bucle de la desesperanza. Merecemos la nueva oportunidad que representa la candidatura de Alberto Núñez Eijó, a que los militantes ya hemos otorgado el 90% de nuestro apoyo en votaciones en nuestras sedes locales. sabemos quién es y lo que representa. Sabemos de su capacidad de trabajo. Sabemos que vendrá con un gran equipo y que traerá al Partido Popular una inyección de pasión y de ánimo. Por eso, os digo, estoy segura que mañana saldremos de aquí sabiendo que hemos hecho las cosas bien y que las volveremos a hacer y que no podemos cometer errores porque este Congreso no va de pasado, queridas amigas y amigos. Este Congreso va de futuro. Así que vivamos estas jornadas con orgullo y desde los colores que compartimos, de los principios que compartimos, trabajemos por el futuro todos juntos. Como siempre, sumando. como dice una querida amiga mía, Fátima Báñez, sumando se llega muy fácil a multiplicar. Queridas amigas y amigos, tenemos que ayudar a nuestro futuro presidente a conseguir lo mejor para nuestro país y para eso nos tenemos que dedicar cada uno de nosotros a hacer lo que nos corresponda en cada momento sin perder el tiempo en pequeñas cuestiones personales, puntuales, que no merecen la pena. Porque allá afuera hay muchas familias, muchos jóvenes, muchos mayores que están esperando que nosotros demos todo lo que podamos para sacarlos de una situación tremendamente complicada y injusta. Por eso, queridas amigas y amigos, merece la pena, merece la pena que nos esforcemos por una España mejor para todos y no solo para unos cuantos. Muchas gracias. pues bien, comenzando los trabajos y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 34.3 de los vigentes estatutos del Partido Popular, quiero informar al plenario de la aprobación por parte de la mesa de reglamento de este XX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular que regulará los trabajos de este Congreso. Asimismo, antes de continuar, quisiera comunicar al plenario cuando son las 11.51 que queda abierto oficialmente el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del Partido Popular y que dicho plazo concluirá esta tarde a las 16.30 y no os olvidéis a las 16.30. A continuación, tiene la palabra la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul. Muy buenos días a todos. ¿Sabéis qué es lo que más me gusta de Sevilla? Cuando llegué por primera vez a esta ciudad me di cuenta de las diferencias entre Triana y Sevilla que la primera por su arte y sus peculiaridades algunos llamaban la República de Triana y la segunda a la otra orilla del río era otra cosa la ciudad y siendo tan distintas teniendo tantas diferencias estaban conectadas por una de las cosas más bonitas que ambas tienen el puente que las une incluso con todas esas diferencias con todas esas peculiaridades con esa historia tan diferente entre ambas están unidos por una de las cosas más hermosas que tienen las dos y que recuerda que son parte de lo mismo la misma ciudad que se enriquece gracias a ambas esto lo veo en todo puede haber grandes diferencias entre el Betis y el Sevilla pero qué hermoso es el derbi y su hermanamiento puede haber grandes diferencias entre la esperanza de Triana y la de la Macarena pero qué hermosa es la Semana Santa cada uno puede tener su propia caseta pero qué hermoso es compartirlas en la Feria de Sevilla y eso es este partido la diversidad entre regiones la pluralidad de voces y de propuestas políticas las voces de nuevas generaciones o la del pueblo más pequeño que os podéis imaginar y estaréis de acuerdo conmigo en que este partido el partido popular crece y se hace más grande cuanto más hermanan sus diferencias tomemos ejemplo de esta bella ciudad la de Triana y la Macarena la de los béticos y sevillistas gracias por cierto a nuestros anfitriones a la presidenta Virginia y al presidente de Nueva Generación es Pedro por abrirnos la puerta de vuestra casa pero a esta hermosa ciudad solo le falta una cosa un gran alcalde como lo fue Zoido en su día y como lo será José Luis Sanz y es verdad que a veces se nos olvidan que esas diferencias pueden dividirnos y por eso es importante que cuando parezca que esas diferencias nos dividen en momentos especialmente difíciles quienes toman decisiones sepan que por encima de ellas está esta gran familia por eso voy a pedir hoy aquí un gran aplauso para Cuca y Esteban por hacer que parezca tan fácil muchísimas gracias y por ello estoy firmemente convencida de que por esta unión a pesar de nuestra diversidad esta gran familia que va a liderar Alberto con ese acento gallego tan nuestro tan del PP estará a la altura de lo que nos piden hoy los españoles cansados ya de tanta lucha y tanto enfrentamiento mientras este gobierno ignora sus problemas porque no es fácil transitar este partido en la actual situación pero para poder superarla debemos reconocer la realidad y hacernos varias preguntas ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿cómo hemos llegado a esta situación? porque a nuevas generaciones esto nos preocupa no pensamos solo en poner carteles y repartir dípticos como pensar alguno somos 36.000 jóvenes preocupados por el proyecto con el que hemos decidido desarrollar nuestras convicciones morales y políticas porque recordemos que en nuevas generaciones estamos disponiendo de nuestros mejores años nuestra juventud quitándonos tiempo de todo para dedicarlo a este partido y lo hacemos con entrega y con ilusión a las ideas que hoy nos unen aquí a nuestro futuro a nosotros a los jóvenes ¿y qué es lo que está pasando con los jóvenes? pues pasa que tratan de engañarnos y manipularnos Platón decía la libertad está en ser dueños de la propia vida quizá por esa razón el gobierno haya decidido que las próximas generaciones no sepan ni quién es o quitar la inflación del currículum de la ESO porque hoy alcanza un máximo histórico de un 9,8% o los planes de pensiones ¿para qué enseñarle eso a los más jóvenes si ni siquiera tienen el trabajo para poder pagar las pensiones de sus padres? por resumir derrogan el mérito nos enseñan en el más absoluto igualitarismo y nos mandan un mensaje directo queridos jóvenes no se os ocurra aprender más de la cuenta o al menos nada que os haga pensar por vosotros mismos porque se irá mejor en la mediocridad quizá haya que recordar la famosa frase de la señora Celá no quiero jóvenes que crean que no valen para nada porque no puedan pasar de la ESO pues muy bien nosotros no queremos ministros que no respeten la educación especial que limiten la libertad de elección a la hora de optar entre colegios públicos privados o concertados y mucho menos que demos unas nuevas generaciones que no sepan lo que es esforzarse y esto ocurre porque tenemos un gobierno que solo se limita a tratarnos como aborregos nos dicen lo que tenemos que comer que lengua hablar nos dicen que los méritos el esfuerzo y la capacidad de superación no importan nos obligan a marcharnos dejando a nuestras familias amigos y vida atrás nos forzan a que la mera idea de emprender de crear tu propio negocio de ser autónomo sea un verdadero infierno llaman hombres de paz a quienes durante años quisieron imponer su relato a costa de cientos de vidas héroes a los que hoy vuelvo a darles las gracias nos llaman ultraderechistas antes por llevar la bandera de España y la semana pasada por indignarnos ante su saqueo fiscal esto me recuerda aquella huelga de juguetes del ministro Garzón ¿os acordáis? tal vez si en vez de cuatrocientos mil transportistas hubiesen sido juguetes este gobierno empezaría a preocuparse por los verdaderos problemas de los españoles nos hacen imposible hasta llenar el depósito del coche y aunque claro la mayoría de los jóvenes ni siquiera sepan lo que es eso porque no pueden permitirse tener un vehículo propio no puede ser que la única solución de este gobierno al mayor paro juvenil de Europa sea tratar de sobornarnos con cuatrocientos euros a lo mejor Pedro Sánchez piensa que haciéndonos un descuento vamos a comprar su manual de resistencia o dándonos cien euros en consumo digital vamos a ver su nueva serie El inquilino de la Moncloa mientras el 40% de los jóvenes están en el paro el 20% sufre fracaso escolar y el 60% ni siquiera puede irse a vivir fuera de la casa de sus padres y esto es lo que piden nuevas generaciones soluciones a estos problemas y por lo que está trabajando cada día sin descanso en Nuevas no solo queremos dejar una España mejor queremos poder disfrutarla en vida estamos convencidos que tenemos las mejores ideas los mejores programas y los mejores equipos para hacerlo Juanma Moreno es la constatación de lo importante que es no perder la esperanza ¿cuántas veces os dijeron que era imposible gobernar Andalucía tras casi 40 años de socialismo con aquello de que era parte de la cultura andaluza pero ¿cómo va a ser el paro y la miseria parte de la cultura de un pueblo? os diré una cosa el paro y la miseria es parte exclusiva de la cultura del PSOE algunos dicen que es imposible sacar a millones de jóvenes del paro y la precariedad pero para nosotros queridos amigos lo imposible es lo que no se intenta a muchos se les ha olvidado que fue el PP quien evitó ya una vez que fuésemos intervenidos y estoy segura querido Alberto que para ti no hay nada imposible y menos después de cuatro mayorías absolutas de Feijó se ha dicho que es un buen Feijó o sea que es un buen digestor que es un gran líder pero hay algo más que se tiene que decir Feijó es la esperanza para todos nosotros y vas a tener a todas nuevas generaciones remando contigo porque necesitamos que traigas al resto de España lo que te llevaste a Galicia un proyecto de éxito que no necesita mirar ni a la izquierda ni a la derecha porque sólo mira a los españoles y me vais a permitir que acabe este discurso dando las gracias a una persona muy especial para mí querido Pablo gracias por todo lo que has hecho por este partido por nuevas generaciones lo cierto es que te quiero y que te quiero toda la vida gracias a continuación queridos compromisarios vamos a poder escuchar por primera vez en un congreso nacional a todo lo que nos van a decir nuestros presidentes regionales del partido popular por primera vez vamos a tener la oportunidad de tener una imagen real de todo lo que está pasando en cada rincón de nuestro país de la voz de la mano de nuestros presidentes regionales invito a subir a esta tribuna a Manuel Domínguez de Canarias presidente de Canarias a Margarita a Margarita Proens presidenta Balearia muchas gracias Margarita muchas gracias por tu compromiso y por estar aquí a punto de dar a luz eso sí que es compromiso Ana Beltrán de Navarra presidenta Navarra se me ve se me ve Francisco Núñez presidente Castilla La Mancha Teresa Maillada presidenta del Partido Popular de Asturias y José Antonio Monago presidente del PP de Extremadura Tiene la palabra don Manuel Domínguez presidente del Partido Popular de Canarias Muy buenos días no sé si ahora sí se me oye lo de don Manuel me vino así como me levanté de inmediato querida presidenta querido Esteban en primer lugar felicitarte a ti y a todo el equipo por el trabajo que han hecho decías antes que han cruzado ese río en tiempo récord y lo han hecho francamente bien por eso este eslogan viene como anillo al dedo no sé si perdonarte que me estés haciendo pagar la novatada de inaugurar yo hoy este esta magnífica mesa me harán me harán una señal me harán una señal permítame que salude a los compañeros de Canarias a los que han podido a los que han podido estar en este momento aquí y también a los que en este momento están volando o están aterrizando en el aeropuerto días como hoy momentos como este nos invitan o nos ayudan a los canarios a mostrar la realidad Canarias también está lejos del resto del territorio nacional geográficamente miren para poder estar hoy aquí hemos tenido que venir un día antes pagar una noche más de hotel o dos tener que comer fuera dejar de hacer cosas plantearnos cosas que quizás para muchos no son importantes como por ejemplo si facturaron o no una maleta y si no que se lo pregunten a Alejandro y en este sentido en este sentido yo quería hoy hablar de mi tierra de Canarias y compartir con ustedes esas vivencias difíciles que tenemos decía que Canarias está lejos no solo físicamente y que Canarias es el lugar del sur de España es ese paraíso al que muchos se refieren indiscutiblemente estoy convencido de que Canarias es un paraíso no por el trabajo que esté haciendo el gobierno de Torres pero sí por su geografía sí por su ubicación por sus costas por su gastronomía pero especialmente por su gente y para muestra esa capacidad de reacción de resurgir de los palmeros tras ese volcán de Cumbre Vieja a ellos todo el ánimo y todo el apoyo del Partido Popular no solo de Canarias sino de España y permítanme un mensaje también para los compañeros de La Palma para Mariano para Noelia para todo el equipo que han hecho un magnífico trabajo siéntanse orgullosos al menos yo lo estoy de ustedes y miren también hay que aplaudir al resto de islas a las siete islas a esas siete que se han unido a la isla de La Palma y han sentido con ella el sufrimiento que han tenido en este tiempo espero que la solidaridad haya llegado y decía yo antes que Canarias es indiscutiblemente un paraíso no gracias al gobierno de Torres y mucho menos gracias al gobierno de Pedro Sánchez decía que Canarias está lejos Canarias hoy se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular y saben ustedes cuántas veces ha ido el presidente Sánchez a Canarias ninguna ninguna oficialmente a hablar de un asunto que debe de ser de Estado y decía Bea que el paro en Andalucía era muy significativo hoy el 52% de los jóvenes en Canarias no pueden trabajar hoy Canarias es la comunidad autónoma de toda España con mayor índice de pobreza por eso decía yo que Canarias está lejos no solo físicamente que Canarias está muy lejos para gobiernos como el de Pedro Sánchez por eso yo quiero hoy aquí delante de todos ustedes pedir aunque no esté Alberto sé que va a ser el próximo presidente del gobierno de España y pedirle desde aquí que no nos den un trato de favor Canarias no va a pedir ningún trato de favor Canarias lo que va a pedir es que nos coloquen en igual de condiciones para tener las mismas oportunidades que cualquier otro español viva donde viva y voy terminando porque la presidenta ya me está haciendo indicaciones termino deseando que se haga realidad lo que decía Esteban este es un día importante un día donde comienza el nuevo futuro del Partido Popular pero lo más importante el futuro de España mucha suerte buenos días a todos gracias muchas gracias Manuel a continuación tiene la palabra la presidenta del Partido Popular en Baleares Margarita Proe gracias 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 a todos amigos gracias presidenta querida Teófila las mujeres del PP no tenemos imposibles lo has dicho en tu intervención rompisteis barreras rompemos barreras y vamos a seguir rompiendo barreras sin que nadie nos dé ni una sola lección muchísimas gracias por tu cariño y por hacerlo todo tan fácil qué ilusión qué ilusión estar hoy aquí yo tengo que confesar que me hacía especial ilusión llegar y espero que poder volver también mañana qué importante qué importante es que estemos hoy aquí todos unidos juntos en una sola candidatura en una sola candidatura apoyada de manera unánime por las bases por los militantes pero sobre todo por los votantes por los españoles que estemos aquí para demostrar que estamos preparados se lo dije en palma a Alberto Núñez Feijó gracias gracias porque en los momentos complicados es cuando se requieren de líderes comprometidos y valientes gracias por su valentía Alberto y gracias por demostrar un compromiso absoluto no sólo con el Partido Popular sino con España y con los españoles porque así es como no necesitan los ciudadanos preparados preparados para gobernar preparados para tomar decisiones preparados para traer certezas en tiempos de incertidumbre preparados para seguir gestionando en los gobiernos donde ya gobernamos y para llevar al cambio en estos gobiernos donde cada día falta un día menos para que vuelva el Partido Popular y os puedo asegurar que en mi tierra que se es Guillermo Leás este cambio es más necesario que nunca porque si en España tenemos el peor gobierno en el peor momento de la historia en las Islas Baleares tenemos a la alumna más aventajada del Sanchismo y yo os podría hablar os podría hablar de esta izquierda que decía que no iba a dejar a nadie atrás y que no permite que nadie salga adelante os podría hablar como en mi tierra que vive de un sector económico que es el turismo después de dos años de pandemia que hemos sido duramente golpeados el gobierno de izquierda se acaba de imponer una moratoria sí en Baleares una moratoria al turismo que quieren que dure cuatro años y que ya les digo yo que en un año y medio la vamos a derogar os podría hablar de esta izquierda que ataca a los pequeños inversores a las familias a los autónomos os podría hablar de esta izquierda que en un momento como el actual quiere traer el decrecimiento económico a las Islas Baleares el decrecimiento económico sí en estos momentos y en una tierra que ha sido referente y que ha sido motor económico de España os podría hablar de esta izquierda que ataca la propiedad privada y que ya ha dicho que seremos en Baleares los primeros en que impongamos esta ley intervencionista de Pedro Sánchez os podría hablar de esta izquierda que nos dicen qué coche comprar cómo pensar a qué colegio llevar a nuestros hijos en qué lengua hablarles o cómo educarles lo podría hacer pero creo que lo que está pasando hoy aquí es mucho más importante es mucho más grande porque lo que está pasando hoy aquí es que hoy aquí empieza el cambio hoy aquí vamos a dar un mensaje claro a los españoles porque se necesita un proyecto que no diga a las personas cómo vivir su vida sino que les ayude a elegir su propio proyecto de vida que supere el colectivismo y que ponga la libertad individual de cada uno en el centro de nuestras políticas un proyecto de ciudadanos libres libres y valientes un proyecto de libertad reformista que nace de la moderación y del centro y no el centro no es equidistancia ni la moderación es renunciar a los propios principios o a no defenderlos con vehemencia creo en un proyecto de gestión gestión frente a la improvisación compromiso frente a la propaganda y política humilde a pie de calle frente a la soberbia creo en un proyecto de amplias mayorías de múltiples sensibilidades porque sabemos en este partido que la pluralidad es riqueza sabemos en este partido que unidad de amplias y de amplias Con nosotros nuestro presidente Alberto Núñez Pismo, bienvenido. Bienvenido, querido presidente. Bienvenido, querido Alberto. Estábamos hablando, y nadie mejor que tú lo sabe, que creemos en un partido popular de amplias mayorías, de múltiples sensibilidades. En un partido que sabe que la pluralidad es riqueza, que unidad no significa uniformidad. Y yo quiero que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera contribuyan a la construcción de este proyecto del Partido Popular dentro de este gran país que es España. Y quiero que lo hagamos para volver a ser una tierra, para volver a pensar en grande, para volver a ser motor económico de España. Y quiero que lo hagamos a nuestra manera, como somos. Quiero que lo hagamos desde la diversidad, reivindicando la España que se llena, que necesita más financiación, más infraestructuras, reivindicando una insularidad digna para nuestros funcionarios. Y que lo hagamos como somos, en nuestras lenguas, con nuestra cultura, con nuestra historia, con este hecho insular que impregna carácter. Y que demostremos que hay otra forma de gobernar, la del gobierno del cambio que funciona en Andalucía con Juanma Moreno, la de López Miras, la de Mañueco, la de Isabel Díaz Ayuso y la de Alberto Núñez Feijó. Cuatro mayorías absolutas en Galicia no son fruto del azar, son fruto del trabajo, de la certeza, de la confianza y de la seriedad que ahora va a traer al Partido Popular de España. Todo esto, amigos, es lo que quiero para Baleares, para esta tierra que cada día está más cerca del cambio, para esta tierra que quiere y que necesita a Alberto Núñez Feijó en la Moncloa. Para esta tierra que pide y merece cambio. Estamos unidos, los territorios, los militantes, el partido. Estamos preparados y vamos a hacerlo, querido presidente, bien. Vamos a hacerlo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. A continuación, toma la palabra la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán. Querido Alberto, queridos miembros de la mesa, queridos compañeros todos. Hoy es un día grande y os voy a explicar por qué. De este Congreso no solo va a salir elegido el próximo presidente nacional del Partido Popular y también va a salir elegido el próximo presidente de nuestro país. De este Congreso lo que va a salir también es una elección de compromiso, de responsabilidad y de unidad. Eso es lo que se espera de nosotros. Porque el Partido Popular ha demostrado que ante cualquier adversidad, cuando los afiliados se unen por un objetivo común, somos absolutamente imparables. Somos imbatibles cuando estamos unidos. Y lo somos por una razón muy sencilla. Porque a lo largo de la historia hemos construido una casa común, una familia unida, que ha sido capaz de defender los intereses del campo andaluz en Cataluña, el turismo balear o canario en Asturias. E incluso ha sabido defender la libertad de mi tierra, Navarra, desde todos y cada uno de los rincones de España. Y al mismo tiempo somos capaces de defender nuestra gran diversidad territorial, de entender las diferencias que tenemos entre comunidades. Esta es nuestra grandeza. Diferentes, pero unidos por un gran país. Por eso, precisamente por eso, hoy no vengo a contaros que en Navarra el nacionalismo excluyente nos sigue señalando a diario. No vengo a contaros que nos tiran estiércol cuando acudimos a celebrar actos en determinados lugares de Navarra. Hoy quiero venir a daros las gracias a este partido y a todos vosotros, porque sé que cuando a uno de nosotros le agreden o le insultan en Pamplona o en Tudela, todos sentís ese insulto o esa agresión como propia. Por eso, gracias a todos y mil veces gracias. Quiero agradecer al presidente Pablo Casado su trabajo incansable durante estos años y la sensibilidad que ha sentido por Navarra, pieza clave en la unidad nacional. Y también quiero agradecer, como no, a Alberto Núñez Feijón, que haya sido valiente y dar ese paso al frente cuando el partido le ha necesitado. Muchísimas gracias, querido Alberto. Muchas gracias. Lo que está sucediendo en el conjunto de España no se podría entender sin conocer lo que pasa en Navarra. Allí Sánchez utilizó la comunidad foral como banco de pruebas para ensayar sus pactos de la vergüenza. Allí blanqueó a Bildu Batasuna. Allí miró y mira hacia otro lado cuando se recibe como héroes a asesinos orgullosos de serlo. Y desde allí puso precio a nuestra democracia para afianzarse en la Moncloa. Lo hemos denunciado una y mil veces y lo seguiremos haciendo. Con Bildu Batasuna no hay nada que hablar. Nada hay que negociar. Ningún camino que recorrer. Ninguno. Pero no solo eso, queridos compañeros, esos pactos de la indignidad deben ponernos en guardia ante una preocupación extrema. Esa preocupación tiene que ver con que ya se está empezando a crear un clima favorable en Navarra para poner en marcha la disposición transitoria cuarta de nuestra Constitución. Esa disposición transitoria cuarta ampara la celebración de un referéndum en Navarra que tiene como meta y como objetivo la anexión de mi tierra, de Navarra, al País Vasco. Y por eso os quiero pedir ayuda a todos. Ayuda para que la indiferencia de Sánchez tenga fecha de caducidad. Ayuda para que España deje de estar en manos del presidente más mentiroso de la historia de nuestro país. Y ayuda para llevar a Alberto Núñez Feijó a la presidencia del Gobierno de España. De eso se trata, queridos amigos, de eso se trata. De este Congreso saldrá un nuevo presidente nacional que sintetiza lo que es el Partido Popular. Y os puedo decir con conocimiento de causa que el Partido Popular es la organización política que más se parece a los españoles. Y puedo hacerlo porque durante estos últimos años he tenido el gran privilegio de recorrer España de norte a sur, de este a oeste. Y así conocer todas las estructuras territoriales, las regionales y las locales. Y he conocido, creedme de verdad, lo mejor que tiene este partido. Su gente, afiliados y cargos comprometidos. Un capital humano capaz de llevar este partido a lo más alto. Querido Alberto, cuenta con la lealtad y con el trabajo incansable que siempre hemos dedicado desde Navarra al partido y al presidente nacional. En estas últimas semanas has recorrido todos los territorios para estar con los afiliados y presentarles tu proyecto. Has visto en primera persona el gran partido que tenemos. A los afiliados de base, a esos que dan tanto a cambio de nada. Los que llenan de ilusión y de ganas este plenario. Ellos son de verdad los que te llevarán a la Moncloa. Y son la razón de nuestro trabajo diario. El Partido Popular y los españoles confiamos en ti para sacar a este país adelante. Para devolver a España al lugar que se merece. Para crear empleo, para mejorar la sanidad. Para brindar a nuestros jóvenes las oportunidades que esperan y que no les llegan. Y a nuestros mayores para darles la tranquilidad que se merecen después de tantos años de sudor y lágrimas. El Partido Popular es la solución. Nunca jamás podemos ser el problema. No hay otra alternativa seria, solvente y eficaz para ganar a un Partido Socialista que ha perdido su esencia. Y que apoya su gobierno en aquellos que quieren ver a nuestro país roto en pedazos. El futuro de España depende de todos nosotros, queridos amigos. Y contigo, Alberto, saldremos a ganarlo para todos los españoles. España nos necesita y España te necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Ana. A continuación, toma la palabra el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, don Francisco Núñez. Somos la alternativa al socialismo, somos la alternativa a Pedro Sánchez, somos la alternativa a este desgobierno que hoy tiene España, porque somos el gran partido del centro de derecha español. Pero somos muchos más. Somos el partido que más se parece a España y que tiene la voluntad de ser un partido de mayorías, que acoja a todos y en el que haya espacio para todos. Ese es el Partido Popular del que yo llevo 20 años afiliado y del que me siento tremendamente orgulloso. El vuestro y el de todos los que formamos la familia del Partido Popular. ...viendo bien en Galicia y quien lo va a hacer bien en el Gobierno de España. Mirad, por lo que yo conozco al presidente Feijóo, es un hombre que sabe escuchar algo fundamental hoy en la España que vivimos. Un hombre que ha sabido escuchar y entender a Galicia como pocos y por eso ha cosechado cuatro mayorías absolutas en Galicia. Un hombre que sabe escuchar a las bases del partido y que entiende que los alcaldes, que los concejales, que los portavoces municipales, que seréis alcaldes, que aquellos afiliados que dais la cara cada día por el partido en cada parte del territorio, sois la esencia de la política de este partido. Un hombre, como el presidente Feijóo, que sabe escuchar a los dirigentes del partido. Prueba de ello es estos paneles hoy en los que los presidentes autonómicos demostramos que la unidad del territorio es lo que da fortaleza al partido y que escuchar y dialogar entre las direcciones regionales es enriquecer el proyecto nacional para construir un proyecto más fuerte que nos lleve hacia la Moncloa. Ese es Alberto Núñez Feijóo, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre con una alta capacidad de escucha y de diálogo que ha liderado Galicia y que ahora va a liderar el Partido Popular para conducirlo a la victoria y para llevarnos al Palacio de la Moncloa. Por eso, porque como él mismo dijo, la grandeza de la democracia no es poder elegir al Gobierno, sino que es poder cambiarlo. Yo hoy os invito a que desde la unidad, desde la fortaleza, desde el optimismo, desde el compromiso y, sobre todo, desde la ilusión de un partido fuerte, salgamos a cambiar al Gobierno de España y también, en lugares como mi tierra, a cambiar al Gobierno de Castilla-La Mancha. Que nadie os quiera hacer ver que hay socialistas de primera y de segunda. Aquellos que dirigen al Partido Socialista y que aplican políticas socialistas llevan a sus regiones a la ruina, igual que lo hace el Gobierno de Sánchez con España. Y por eso yo hoy también vengo aquí, con la delegación de Castilla-La Mancha, a deciros alto y claro que vamos a cambiar Castilla-La Mancha, que vamos a ganar al socialismo de Emiliano García Page, que vamos a conquistar el Gobierno de Castilla-La Mancha y que lo vamos a hacer con orgullo de ser del Partido Popular. Termino ya. Lo que está en juego, lo que está en juego es mucho más que nuestro partido. Lo que está en juego hoy es el futuro de nuestro país. Lo que está en juego hoy es el futuro de nuestros hijos. Por ellos es por lo que merece la pena seguir trabajando cada día para conquistar una España de futuro, una España de oportunidades, una España fuerte, una España dinámica, una España en la que todos nos sintamos orgullosos de vivir. España puede ser mucho más de lo que los socialistas nos quieren hacer creer que es. Es un gran país y entre todos lo podemos construir. Por eso, como leía no hace mucho, un gran hombre no está llamado a ser líder. Un líder está llamado a serlo. Y Alberto está llamado a ser nuestro líder. Muchísimas gracias. Y a ganar y a conquistar nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación, va a tomar la palabra la presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa Mayada. Gracias, Teófila. Gracias a la mesa del Congreso, Alberto, Cuca, compañeros, buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención, como ha hecho Manolo, uniéndome a ese recuerdo a las víctimas de Ucrania y mostrando todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, que tan mal lo está pasando. Quiero también agradecer a todo el comité organizador de este Congreso, su trabajo serio y riguroso que estamos viendo ahora aquí. Y quiero también dar las gracias a todos los compañeros de Andalucía por el fantástico recibimiento que siempre nos hacen en esta tierra, una tierra que conozco muy bien, una tierra en la que vive parte de mi familia. Muchas gracias a todos. Y entrando en materia, los populares españoles vamos a culminar aquí en Sevilla mañana un proceso que empezó hace un mes. Y sinceramente creo que hemos sido ejemplares porque hemos conseguido dar respuesta en un tiempo récord a una crisis interna. Y lo hemos hecho como nos lo piden, como nos lo han pedido la mayoría de los españoles y como corresponde a un partido como el nuestro, con transparencia, con rapidez, con seriedad y con acierto. En solo unos días hemos transformado nuestras tensiones en un proceso de crecimiento. Y yo por eso sé que vamos a salir de este Congreso mucho más fuertes, mucho más unidos de lo que estamos y además con todas las ganas del mundo de poder solucionar los problemas de los españoles, que es lo realmente importante y que además, por desgracia, cada día son más. Y todos debemos tener muy claro que este proceso ha seguido este curso principalmente gracias a la generosidad de Alberto Núñez Feijó. Es una suerte para todos los militantes y simpatizantes, también para todos los españoles, poder contar con líderes capaces, rigurosos y serios. Por eso, muchas gracias Alberto por haber dado este paso porque necesitábamos que alguien como tú lo hiciera. Muchas gracias. España, Europa y en general el mundo están viviendo momentos muy difíciles. Por eso, nuestra sociedad necesita partidos políticos que sean capaces de afrontar los retos con solvencia. Y nosotros lo hemos hecho cuando hemos gobernado España y lo están haciendo muchos compañeros que están gobernando las comunidades autónomas. El resumen es muy sencillo. El Partido Popular soluciona las crisis y el Partido Socialista las provoca. Y ante esta crisis es el momento de ofrecer soluciones a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, a la sociedad en general. Es el momento de los líderes con experiencia de gestión pública. Es el momento del Partido Popular. Es por eso, sin duda, el momento de Alberto Núñez Feijó. Bueno, con Alberto vamos a tener pocas sorpresas. Como él mismo se define, es un político trazable. Lo hemos podido ver con su experiencia al frente del Insalud, de Correos o de la Ciunta de Galicia. Alberto, todos sabemos que actúas con determinación, que apuestas por hacer equipos y que tienes capacidad de análisis y capacidad de acuerdo. Y no lo decimos nosotros en el Partido Popular. ¿Te acordarás, Alberto, que hace unos meses se celebró en Gijón el Congreso Nacional de Comisiones Obreras, al que asististe como invitado? Estuvimos una representación del Partido Popular. Y, si me permites, lo comparto un momento con todos porque creo que cuanto menos es sorprendente. Nos ponemos en situación. Universidad laboral, un edificio inmenso con un enorme valor arquitectónico y cultural, denostado por la izquierda, por el simple hecho de haberse construido entre los años 46 y 56, y allí más de mil sindicalistas con el puño en alto cantando la Internacional. Tú asistías porque habías sido presidente de Correos. Pues bien, os imagináis, máxima expectación, no se oía ni una mosca y el resultado estaba claro. Una magnífica ovación interminable que ya la habría querido para ella la secretaria de Comisiones Obreras que acababa de ser elegida en ese momento. Y esto es lo que tenemos con Alberto Núñez Feijó. Esto es lo que tenemos. Y no me extraña que por momentos y por actos como ese esté nervioso Pedro Sánchez. Y lo está porque sabe que todos en España lo que queremos son líderes que nos resuelvan nuestros problemas. Y tú vienes demostrando que sabes resolverlos desde el minuto uno en que te hiciste cargo del gobierno de la Ciunta de Galicia. Y además lo pones de manifiesto cada vez que tienes oportunidad. Lo acabamos de ver con el plan que acabas de aprobar para paliar los efectos de la crisis. Un plan que ha llegado a las familias, a los ganaderos, al sector pesquero o que cuenta con acciones ante los bancos para flexibilizar las amortizaciones de crédito. Y es que eso es lo que necesitamos. Líderes y partidos políticos ágiles y con determinación. Porque en la situación de crisis en la que nos encontramos ya estamos muy cansados de los titubeos y los errores del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos que nos han hecho tener hoy, por desgracia, una inflación del 10%. Y tenemos que ser muy claros. No pueden tratar de convencernos de que la crisis energética que vivimos se debe a la guerra de Ucrania. Las comunidades autónomas que tenemos tradición industrial venimos sufriendo un desgobierno energético desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Esta crisis energética que vivimos se debe a que el gobierno central, con el visto bueno de los gobiernos autonómicos socialistas, han eliminado recursos energéticos sin tener fuentes de energía renovables. Han puesto todos los huevos en una cesta y la cesta se les ha caído. Y esto lo han hecho exclusivamente por razones ideológicas y a pesar de saber que España es uno de los países europeos con más dependencia energética del exterior. La política energética no puede ser ideología. Tiene que ser sentido común. Y eso es lo que le falta al gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que falta en el PSOE de hoy. Por eso necesitamos líderes sensatos y líderes que conozcan muy bien la realidad de nuestros territorios. Lo dijo Alberto en el acto que celebramos hace muy poco en el Campo Amor. Si no podemos tener un presidente asturiano, pues qué mejor que un presidente gallego. Así lo dijo hace unos días en Oviedo. Y es que, como presidente de Galicia, Feijó conoce muy bien los problemas de Asturias y sabe perfectamente que tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas, Asturias se encuentra hoy peor que hace 40 años. Una región que fue una locomotora energética de España hace medio siglo, lleva años con un proyecto agotado, que es el proyecto del Partido Socialista, que nos ha hecho arrastrar desde hace tres décadas una de las mayores crisis demográficas de España. Pero en esta situación se encuentra cómodo el gobierno socialista de Asturias. De hecho, uno de los eslóganes que tiene o que ha puesto en su congreso celebrado hace unos días ha sido por la estabilidad. Y yo me pregunto, ¿qué estabilidad? La estabilidad de que Asturias sea una de las comunidades autónomas que año tras año tiene los peores índices de tasa de actividad. La estabilidad que hace que Asturias tenga cada año las peores evoluciones del PIB. La estabilidad o el conformismo y la inacción en la que se encuentra establecido el gobierno socialista. Es un hecho. Como sucede en España, la realidad en Asturias va por un lado y el Partido Socialista va por el otro. Alberto, por eso los populares asturianos sabemos que nos vas a ayudar a recuperar presencia en España, que nos vas a ayudar de nuevo a ser una tierra de oportunidades y que vamos a poder crear empleo y riqueza aprovechando nuestras potencialidades. En definitiva, sabemos que contigo vamos a pasar de la parálisis al progreso. Por eso, como rezan los lemas de este congreso, en Asturias y en España, con ganas y con esfuerzo, lo haremos bien porque todos estamos preparados. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. A continuación, va a tomar la palabra don José Antonio Monago, presidente del Partido Popular en Extremadura. Muchas gracias, presidenta, miembros de la mesa, querido Alberto, enhorabuena Cuca, enhorabuena Elía. Mis primeras palabras de agradecimiento a los compañeros del Partido Popular de Andalucía. Para un extremeño estar en Andalucía es como estar en su casa. Siempre nos hemos sentido así. Así que muchísimas gracias por la acogida de la que siempre hacéis gala. Hoy estar aquí es un cúmulo de emociones. Yo decía, preparo algunas notas o hablo con el corazón. Y prefiero hablar con el corazón. Porque, de verdad, creerme, hablar aquí es como un actor que se precie en España poder actuar en el teatro clásico de Mérida. Hay quien dice que si eres actor y no has actuado allí te pierdes lo mejor. Pues tener vocación política y poder hablar aquí de verdad que es una experiencia inolvidable. Esto es un templo de la política para el Partido Popular. Esto es un templo porque hace 32 años aquí se marcó una pauta importante de lo que luego fue el Partido Popular en España. Yo lo recuerdo. Esteban no. Qué bien nos ha llevado cruzando el río. Nos ha llevado en Volanda. Esteban, muchas gracias. Tú no lo viviste, pero yo sí. Y yo recuerdo ese atril blanco, esas plantas a los lados. Había gente ahí pegado a esa chapa, como ahora, igual. Y me acuerdo de Manuel Fraga. Cuando saca la carta y lee la carta que le había escrito José María Aznar presentándole la renuncia por si la tenía que utilizar alguna vez sin fecha y dijo aquello de ni tu tela ni tu tía. Ni tu tela ni tu tía. Y dio un mensaje, el primer mensaje que a mí se me quedó grabado, que es el de la libertad. Un liderazgo libre. Un liderazgo sin ataduras. Un liderazgo sin hipotecas. Como el que estoy convencido que va a desarrollar Alberto Núñez Fijo. Y con el tiempo conocí a don Manuel en el Senado. Y yo me acuerdo que que leía los periódicos todas las mañanas, era el primero que llegaba. Y nos daba su ejemplo porque era el primero que llegaba a la cámara con un taco de periódicos. Y empezaba a leerlo uno a uno, lo subrayaba con una habilidad que yo no había visto nunca antes. Arrancaba las páginas que le interesaban. Y cuando iba pasando el portavoz que fuera le daba la hoja. Y yo recuerdo que el portavoz en aquel tiempo nuestro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de Vivienda, le dio una página de un periódico británico. Y yo le dije, digo, pero si tú no sabes inglés. Dice, sí, cualquiera le dice a don Manuel que no. Y ahí aprendí una cosa muy importante que es el respeto a los mayores. El respeto a la gente que trabaja honestamente. El respeto a las canas. El respeto a los ganadores. El respeto a los que amaban España. Por eso se le cogía la hoja. Porque se le tenía respeto. Y aprendí una tercera cosa. Otro día había una copa en el Senado. Pío me acuerdo que estaba también. Y don Manuel estaba ya muy mayor. Ya casi andaba con mucha dificultad y se sentó en una silla. Y los que éramos más jóvenes estábamos para arriba y para abajo trasteando como hacemos siempre a los jóvenes. Y don Manuel, yo decía, madre mía, el de tu telas y tu tía, aquí el pobre. Y le dije, don Manuel, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que le traiga algo? Y me dijo, no, 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 un niño. Y yo entendí, quiere un albariño. Y le llevé el albariño. Y ahí entendí que era un hombre con principio hasta el final. Un albariño es lo que pedía. Hay que aprender de la gente que lo ha dado todo. Por eso decía antes que hablar aquí donde habló don Manuel, imaginaros lo que supone para una persona que ama a este partido. A una persona que tiene vocación como todos vosotros, como tantos y tantos militantes, concejales, alcaldes que tienen vocación. Y ahora tenemos un reto importante con Alberto, todos con Alberto. Primero, dar las gracias al partido porque ha dado una lección en esa Junta Directiva Nacional donde todo se aprueba por unanimidad. Hacer un Congreso extraordinario por unanimidad. Proponer un candidato por unanimidad. hacerlo en Andalucía por unanimidad porque no podíamos permitirnos el lujo de una pelea en este partido cuando lo está pasando tan mal el pueblo español. No podíamos dar ese espectáculo y no hemos dado ese espectáculo. Hemos dado un mensaje de unidad. De unidad en torno a un proyecto, en torno a un líder, en torno a un liderazgo, en torno a unos principios, en torno a ese respeto que yo decía anteriormente, en torno a esa independencia. que va a tener Alberto Núñez fijo. ¿Para qué? Para reunirnos con 11 millones de españoles, que es el objetivo, en esa plaza común donde unos estarán más adelante, otros estarán más detrás, unos estarán un poco más a la derecha y otros estarán un poco más a la izquierda, pero a los que tenemos todos que hablarle mirándole a los ojos. 11 millones de españoles es nuestro objetivo. 11 millones de españoles para cambiar las cosas, para dejar de pasar del lamento, de la resignación, del tuit fácil a hacer la política del Partido Popular, la política que siempre que han necesitado los españoles en los momentos difíciles nunca les ha defraudado. 11 millones de españoles por adición desde lo que se dijo aquí en este templo en aquel año, hace 32 años por parte de José María Aznar. Este es un proyecto que tiene tres ingredientes fundamentales, la independencia, la moderación y la centralidad. Los tres ingredientes larga masa sobre los que se cimenta el proyecto de Alberto Núñez Feijó. Así que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. Primero, porque pueden confiar en nosotros los españoles y en segundo, porque tenemos un gran líder que ha salido de eso que se llama ahora la zona de confort. Yo que he tenido la oportunidad con Alberto en alguna ocasión de estar en Galicia y ver cómo te quiere la gente con locura en Galicia, con cuatro mayorías absolutas, con un proyecto familiar, un proyecto de vida en tu tierra, dejarlo todo por los españoles. cuando menos tiene que tener el reconocimiento de todo el Partido Popular y de todos los españoles. Lo fácil hubiera sido a mi plin, lo fácil hubiera sido resolver vosotros el problema, lo fácil hubiera sido justamente lo contrario lo contrario de lo que ha hecho Alberto Núñez Feijó, que ha sido remangarse como buen jornalero de la política para dar toda su experiencia no solo para el Partido Popular, que es muy importante, sino para el conjunto de los españoles, que es lo fundamental en un momento como el actual. Y ya termino. Termino después de estos maravillosos compañeros y los que van a seguir interviniendo diciendo que hace 32 años yo me emocioné mucho aquí. Yo estaba ahí de pie, era un joven, no de pantalón corto, ya tenía, hombre, no es que fuera muy mayor porque soy joven todavía, pero ya tenía uso de razón y me emocioné mucho. Me emocioné como me emociona tener delante no al futuro presidente del Partido Popular, sino al futuro presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijó. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Manuel, muchas gracias Margarita a la grande porque a partir de ahora muchas gracias Ana, muchas gracias Francisco, muchas gracias Teresa por vuestras intervenciones, por la pasión y el contenido de vuestros relatos donde habéis dejado claro que lo queréis y lo vais a hacer muy bien por vuestras comunidades y por España. Muchas gracias. A mi padre yo recuerdo que se lo dije en el coche y le digo nada, me he afiliado y él dijo ay qué bien hija, estoy muy contento y le dije papá, me he afiliado al Partido Popular. Principalmente me han llamado niñato. Bueno, yo algunos adjetivos no muy elogiosos he recibido a lo largo de los que más me duele es cuando me llaman anticataloma. Saquepero, transfuma incluso. Si abro Twitter desde luego me quiero tirar por la ventana. Nos apedrearon la sede en Antequera. Nos han llamado fachas por defender la libertad. Menazas de muerte, me han destrozado mi vehículo particular. Yo tengo la suerte de ser un superviviente, me han intentado matar cuatro veces. Nunca lo entenderé que las diferencias ideológicas lleguen a tal punto. Y al final es la única forma que tienen para desagreditarnos. Si fuimos un partido perdido no nos llamarían nada. Tú sabes que haces lo correcto porque a lo mejor la gente de afuera no lo entiende. Decisiones que son complicadas. El camino fácil muchas veces es otro. Asumes una responsabilidad tan joven y tienes que centrarte en hacer las cosas bien. Cumplo la ley todos los días del año y el 1 de octubre también cumple la ley y por eso no hubo una exquisición en el municipio. Cumplir todos los criterios para ser miembros del euro en 18 meses es... Y luego también fue muy difícil cuando decidimos aplicar el artículo 155 en Cataluña. Ves que has hecho lo correcto pues te quedas tranquilo. En nuestro ADN llevamos a hacer bien las cosas. Es duro, sí, pero merece la pena sin dudar a dudas. Me compensa cuando veo que estoy aquí por el objetivo por el que yo entré que es ayudar a las personas a que tengan una vida mejor. Yo estoy en política y estoy en el Partido Popular que es el mejor partido de España por cambiar la sociedad y crear una sociedad mejor para los hijos. De mí me han inculcado siempre valores del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia de que nadie te regala nada y el Partido Popular es quien representa esos valores. No nos ponen en los puestos por ser mujeres. Para mí es el principal garante del constitucionalismo en Cataluña. Pero a la vez tener un mensaje común para todo el país. Un respecto, yo creo, que por las víctimas del terrorismo importante, no hay una implicación. Los militantes, los afiliados del PP, los votantes del PP, el elector del PP, eso es lo mejor del PP. Que se pelean siempre por las islas del PP, los concejales y alcaldes de pueblos pequeñitos. Somos familia, la gran familia del PP. Tu segunda casa, por lo menos para mí lo ha sido durante muchísimos años que he estado en política e incluso lo he hecho. Haremos lo acertado. Haremos lo correcto. Haremos lo que sabemos hacer. Lo adecuado. Haremos lo conveniente. Haremos lo oportuno. Y lo haremos unidos. Haremos lo que necesiten nuestros vecinos. Y lo haremos para todo. Lo haremos de corazón. Merece la pena. Cuando se sabe lo que se quiere hacer, se hace bien. Lo hicimos bien. La mayoría de los españoles saben que sabemos hacerlo bien. Me comprometo. Lo haremos bien. Antes de llamar a esta tribuna a los siguientes presidentes del Partido Popular en el resto de las comunidades autónomas, quiero participaros. Quiero participaros que nos acompañan en esta plenario don Joaquín Vidal Ortiz, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, don Cristóbal Martínez Fernández, delegado territorial de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos, de la ONCE, don Daniel Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia, y don Antón Queiruga Vila, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y por lo que nos habéis enseñado en nuestras reuniones con vosotros. Muchas gracias. A continuación, voy a llamar a subir a esta tribuna a los presidentes José Azcón, de Aragón, del Partido Popular de Aragón, al presidente de la Comunidad Valenciana del Partido Popular, Carlos Marzón, al presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, al presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, a la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Buruaga, al presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgay, y al presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Inbroda. Tiene la palabra el presidente del Partido Popular de Aragón, José Azcón. Teófila, antes de nada, yo quiero empezar agradeciéndole a la presidenta del Congreso. Teófila es un referente del municipalismo, yo que soy alcalde, por eso le voy a perdonar que me ha llamado José y no Jorge, no quiero llamarme Antonio. Está saliendo todo estupendamente en este Congreso y eso es un error sin importancia. Sinceramente, enhorabuena a todos los miembros de la mesa, enhorabuena Esteban, yo creo que has hecho un coq espectacular el trabajazo de montar un Congreso en tan poco tiempo como este, hay que reconocerlo y yo quería dejarlo de manifiesto. También quería darle las gracias a nuestros anfitriones, al Partido Popular de Andalucía. Yo soy fan de Juanma, yo creo que si hay un sitio donde las cosas se están haciendo bien en España es en Andalucía, si hay un sitio donde el Partido Popular está haciendo las cosas bien es en Andalucía. Y yo miro mucho las cosas que estamos haciendo en Andalucía porque las buenas ideas hay que estar siempre muy pendientes de ellas. He de reconoceros que miro mucho las cosas de Andalucía aquí entre nosotros después de haber mirado las de Galicia, pero eso es una pequeña anécdota. Yo quiero hablaros de dos cosas. Yo hoy quiero hablaros de municipalismo y quiero hablaros de Aragón. Quiero hablaros de municipalismo porque yo soy el alcalde de Zaragoza y creo que el municipalismo, los cientos de concejales que sois compromisarios, los muchísimos alcaldes que hoy estáis aquí con nosotros representan perfectamente lo que es el Partido Popular. Un partido de abajo a arriba. Un partido que en sus concejales identificamos perfectamente algo que nos gusta especialmente en el Partido Popular. Escuchar a la gente, estar cerca de la calle. Eso hace que el Partido Popular seamos expertos en resolver los problemas reales de la gente. solo escuchando a la gente se es capaz de resolver los problemas reales que tiene la gente. Los concejales, los alcaldes del Partido Popular, sobre todo en estos últimos años, veo a mi amigo Luis Barcal ahí en la mesa, al alcalde de Alicante. Yo creo que también hemos hecho alguna cosa importante. Creo que hemos hecho alguna cosa importante. Creo que hemos conseguido dar una de las primeras batallas al gobierno de Pedro Sánchez que es el gobierno más antimunicipalista de la historia. Ningún otro gobierno en España se ha olvidado de los ayuntamientos como se ha olvidado el gobierno de Pedro Sánchez. Y fuimos los concejales del Partido Popular, los alcaldes del Partido Popular los que nos pusimos a trabajar para generar un consenso con todo el resto de fuerzas políticas y conseguir doblegar lo que se estaba haciendo mal en el gobierno de España. Eso es el municipalismo, esos son los concejales y los alcaldes del Partido Popular y por eso yo quiero darles las gracias. Gracias. En esos concejales y alcaldes del Partido Popular en mi agradecimiento primero me he olvidado de hacer el más importante de mis agradecimientos que es a los concejales y alcaldes del Partido Popular en Aragón. Somos pocos pero muy grandes. Y me gustaría acabar porque ahí me han dicho cinco minutos y yo soy del PP súper bien mandado y me gustaría acabar hablando de Aragón. A mí cuando hablo de Aragón me gusta hablar en grande. Me gusta Aragón en letras mayúsculas y ahora mismo en Aragón tenemos un sueño. En Aragón nos gustaría participar del proyecto olímpico. Nos encantaría que en el año 2030 en Aragón pudiéramos tener unas olimpiadas y quiero que veáis por qué os cuento esto porque no es una anécdota es una categoría lo que os voy a contar. No es una excepción es un principio general de lo que está pasando ahora en política. En Aragón tenemos un sueño nos gustaría ser olímpicos hoy se reúne el Comité Olímpico Español para cerrar un proyecto de España para cerrar un proyecto en que catalanes y aragoneses querríamos albergar esas olimpiadas pero el presidente del gobierno de Aragón no va a poder ir a esa reunión no va a poder ir a esa reunión y no va a poder ir a esa reunión porque no puede defender a Aragón no puede defender a Aragón porque el Partido Socialista cuando tiene que elegir entre defender los intereses del Partido Socialista o defender los intereses de los españoles en este caso de los aragoneses siempre defiende de sus sillones. Ahora el Partido Socialista está pensando en defender los votos de los independentistas radicales de izquierdas que gobiernan la Generalitat de Esquerra Republicana de Cataluña o en defender a España o en defender a Aragón. ¿Qué va a defender Pedro Sánchez? Pedro Sánchez va a defender los votos de quien le hacen presidente del gobierno no va a defender a España no va a defendernos a los aragoneses. Por eso yo quería deciros que recuerdo hace unos meses cuando volvían a elegir presidente provincial a mi amigo Diego Calvo en aquel Congreso Alberto Núñez me dijo algo así como que en España si había un alcalde que había defendido a los alcaldes gallegos era el alcalde de Zaragoza. Y por eso yo lo que quiero decirle a Alberto Núñez es que en un sueño que tenemos los aragoneses que se identifica con las olimpiadas pero que es mucho más necesitamos un presidente del gobierno que nos defienda y ese no es Pedro Sánchez un presidente del gobierno que nos defienda solo puede ser Alberto Núñez e hijo a los aragoneses y a los españoles. A cabo última idea estos días hemos hablado muchísimo de las cuatro mayorías de Alberto Núñez e hijo esto es verdad se dice pronto cuatro mayorías seguidas cuatro mayorías absolutas no ganar cuatro veces sino cuatro veces mayoría absoluta y además cuatro veces con mayoría absoluta independientemente de que las siglas de tu partido le vayan bien o le vayan mal porque a veces nos va bien y a veces nos va mal pues Alberto Núñez e hijo le vaya bien o le vaya mal al Partido Popular consigue mayoría absoluta en Galicia yo eso lo repito mucho pero porque creo que es verdad no hay parangón por supuesto en la historia de la política de este país pero creo que no la hay en España en Europa creo que en Europa no hay un político que tenga la trayectoria que tiene Alberto Núñez y hijo por eso yo hoy os quiero proponer otra cosa que sigamos hablando de las cuatro mayorías absolutas de Alberto Núñez y hijo pero que a partir de ahora empecemos a hablar de la quinta que va a ser en el gobierno de España lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer bien por una sencilla razón lo vamos a hacer bien porque estamos entrenados lo vamos a hacer bien porque tenemos experiencia lo vamos a hacer bien porque nos gusta trabajar lo vamos a hacer bien porque lo hicimos bien y sabemos cuál es la responsabilidad que tiene este partido hoy tomamos una decisión importantísima hoy abrimos una nueva etapa y este congreso un congreso de ilusión un congreso de esperanza un congreso que supera una etapa muy complicada en el partido creo que además de elegir Alberto Núñez y hijo en ese momento concreto del partido tiene que hacer algo muy importante y yo lo quiero hacer ahora gracias Muchas gracias Jorge y disculpa por haberte cambiado el nombre ha sido un lapsus a continuación va a tomar la palabra el presidente del Partido Popular de Valencia don Carlos Mazón gracias gracias somos unos cuantos hoy aquí querida somos somos unos cuantos se anote ¿no Jorge? querida presidenta del congreso y miembros de la mesa me permitiréis que salude a mi alcalde al alcalde de Alicante y a la que va a ser la futura alcaldesa de Castellón Begoña Carrasco que está aquí con nosotros saludo saludo a Esteban González Pons que es valenciano de pro y ejerce como valenciano de pro que me está ayudando y nos está ayudando a todos imaginaros el tránsito que nos ha ayudado a cruzar pero especialmente la comunidad valenciana nos está ayudando mucho a superar los retos hoy la jugarreta me la hace él poniéndome un reto que me deja a mí solo aquí para superarlo haciéndome hablar después nada menos que de Ascón y de Monago pero yo sé que tú lo haces para que yo intente hacer lo mejor de mí mismo y que provoquemos querido Esteban muchísimas gracias por todo tu apoyo de siempre a nuestra tierra porque la ejerce es como nadie querido querido candidato a la presidencia del Partido Popular y a todo el equipo que sin duda va a reforzar lo que realmente necesitamos me vais a permitir que yo quizá peque de poca humildad pero empiece compartiendo con vosotros un detalle personal que me apetece mucho precisamente hoy precisamente esta semana resulta que yo esta semana cumplo 30 años como afiliado ya que me gustaría cumplir 30 años 30 años como afiliado del Partido Popular me acuerdo perfectamente que es esta semana porque es el día 9 de abril y es el día 9 de abril porque es el día siguiente a mi cumpleaños que es el día 8 de abril donde cumpliré 48 años y hace 30 años al día siguiente de cumplir 18 años me fui a la sede de la ciudad de Alicante y me afilié a nuevas generaciones de la ciudad de Alicante hasta aquí hasta aquí y no podía imaginar como os podréis imaginar vosotros no podría pensar ni en el mejor de mis sueños que tendría la oportunidad de venir a Sevilla al lugar de la primera refundación y del reseteo clave del Partido Popular representando a la delegación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que está hoy aquí presente con 380 compromisarios la segunda delegación más importante con el permiso de Andalucía en este Congreso Nacional me acompaña la futura alcaldesa nada menos que de Valencia María José Catalá me acompañan tres presidentes provinciales como son Toni Pérez Marta Barrachina y Vicente Bonpó que están liderando un partido que lucha por el cambio en la Comunidad Valenciana como la antesala del cambio que tiene que venir en España ese es el orgullo que tengo yo después y en mi cumpleaños como 30 años afiliado al Partido Popular os quiero decir que nosotros venimos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos hoy aquí no venimos a hablar un ratito de nuestro libro como si fuéramos monografías separadas de las demás autonomías representaciones nosotros no somos federaciones otros en mi comunidad se autoproclaman país valenciá como si fuéramos distintos países dentro de España o distintos países en una ensoñación querida amarga que jamás mientras esté el Partido Popular ocurrirá no nosotros nosotros no somos federaciones nosotros formamos parte de un todo y nosotros no venimos aquí no solamente a reivindicar que lo hacemos mejor que nadie nuestra tierra sino que venimos a sumar a ese todo dicho de otra manera ejercemos nuestra españolidad como parte del orgullo de ser ciudadanos de la comunidad valenciana así es como ejercemos nuestra españolidad y somos conscientes y somos conscientes de la responsabilidad del momento yo durante estos últimos días quería afinar en la interpretación adecuada de lo que realmente tenemos aquí los deberes que tenemos los deberes que nos pone España y los deberes que tenemos que hacer también para nuestra comunidad tener claro cuál es el punto exacto de la importancia y de la responsabilidad a eso vengo yo hoy aquí a eso viene mi delegación hoy aquí asumir nuestra responsabilidad y por tanto para nosotros es muy importante que la responsabilidad empiece por cumplir con nuestra parte que es provocar el cambio en la comunidad valenciana cada vez que a España lo ha ido bien es porque ha habido una antesala de un gobierno en la comunidad valenciana porque para el progreso de todos siempre ha sido importante y siempre ha sido muy determinante y lo tenemos que hacerlo así somos conscientes de esa responsabilidad como territorio como Alicante como Valencia y como Castellón y sabemos que tenemos que ayudar a poner en marcha España y sabemos que para poner en marcha España tiene que arrancar primero la comunidad valenciana para poner en marcha España arrancará primero la comunidad valenciana y esa es nuestra responsabilidad para que eso ocurra tienen que pasar algunas cosas es necesario tiene que culminarse el corredor mediterráneo tenemos que poner en marcha nuestro proyecto de tren de alta velocidad dentro de la comunidad valenciana que una Alicante Valencia y Castellón luchamos querido Fernando por el agua común aquí un saludo a toda la gente de Almería también por el agua que nos corresponde por el agua que nos quita Pedro Sánchez tan importante para nuestro campo tan importante para nuestra agricultura tan importante para nuestro turismo tiene que ocurrir que acabe el infierno fiscal que tenemos en la comunidad valenciana fijaros esta semana como si estuviéramos en tiempos de bonanza se le ha ocurrido al tripartito nacionalista que tenéis la suerte de no sufrir en vuestras comunidades en vuestra comunidad o en vuestras comunidades de poner en marcha la ley de la tasa turística a las puertas de la semana santa a las puertas del verano y con lo que está cayendo ponen en marcha la ley de tasa turística es el infierno fiscal en la comunidad valenciana pero sobre todo necesitamos para que arranque la comunidad valenciana acabar con la brecha social el tripartito nacionalista en mi tierra ha colapsado la renta valenciana de inserción ha colapsado la dependencia ha colapsado el ingreso mínimo vital ha colapsado los servicios sociales en mi tierra en una tierra tan importante como es para España lo que realmente tenemos es un doble castigo doble es el castigo de tener a Pedro Sánchez y a Podemos gobernando en España y tener en la comunidad valenciana al partido socialista del país valenciano nada menos a Compromís y a Podemos ese es el doble castigo que tenemos especialmente en la comunidad valenciana nosotros queremos arrancar la comunidad valenciana para poner en marcha España y por tanto ese es el compromiso que asumimos hoy desde aquí yo os quiero lanzar un mensaje de toda la delegación de la comunidad valenciana un mensaje de optimismo un mensaje de que vamos a hacer y vamos a devolver a nuestra tierra lo que los complejos del nacionalismo nos ha arrebatado esta semana se nos ha ido la oportunidad otro evento Jorge de la Copa América que se va a Barcelona por la falta de ambición del tripartito nacionalista en la comunidad valenciana esta misma semana anuncian nada menos que se van a oponer parte del gobierno a la ampliación del puerto de Valencia tan necesario para poder trasladar nuestras mercancías para ser el primer puerto de España que es lo que somos en estos momentos si conseguimos mantenerlo cuando lleguemos pronto a gobernar en la comunidad valenciana el mensaje de optimismo es que vamos a cumplir con nuestra responsabilidad el mensaje de optimismo es de compromiso yo no es que vengo solamente aquí a comprometerme a que el cambio va a ser real en la comunidad valenciana como antesala del cambio que va a ser real en España yo hoy os quiero trasladar que estoy absolutamente convencido después de 30 años de estar afiliado al Partido Popular por dos años no pude estar aquí querido José Antonio el cambio que necesita nuestra tierra el cambio que necesita España el cambio que vamos a avanzar desde la comunidad valenciana tiene que ver con la responsabilidad yo os traslado un mensaje de que somos conscientes de la responsabilidad que nos estamos jugando hoy todos aquí del mensaje que está esperando España no simplemente voy a decir que España nos está esperando y que España entiende que el Partido Popular es necesario ni siquiera voy a decir eso simplemente voy a decir después de 30 años afiliado a este partido y viendo hoy la altura de miras que empezando por Alberto Núñez feijó todo el equipo y todos vosotros no es que os prometa que vamos a hacer lo posible para que ocurra no es que sepa que es necesario que ocurra es que estoy absolutamente convencido que lo vamos a hacer posible y que realmente sí que va a ocurrir viva Sevilla otro símbolo del cambio que necesita España de nuevo y como siempre de parte del Partido Popular visca la comunidad valenciana viva España Muchas, muchas gracias Carlos y a continuación tomará la palabra el presidente del Partido Popular en Cataluña don Alejandro Fernández Querida presidenta del Congreso Teófila toda la mesa querido presidente de la Junta y candidato a la presidencia del partido secretaria Elías cargos de partido presidentes autonómicos que compartís mesa con nosotros amigos y amigas Celebramos este fin de semana un congreso crucial para la historia de nuestro partido y precisamente por ello quisiera iniciar esta breve intervención reivindicando desde el lugar donde probablemente es más difícil hoy declararse del Partido Popular Cataluña el inmenso orgullo el incomparable orgullo de ser de nuestro partido Se ha dicho antes y es totalmente cierto es el nuestro nuestro partido el que más se parece a España en los años 80 se decía eso del PSOE si es que alguna vez lo fueron que lo dudo es evidente que hace décadas ya que dejaron de serlo hoy lo somos nosotros y por qué lo somos nosotros lo somos porque cuando gobernamos gobernamos para los 47 millones de españoles y siempre bajo el espíritu y la letra de la constitución de 1978 nosotros no somos como los nacionalistas o la izquierda que gobiernan solo para su parroquia incluso a costa de la convivencia y la concordia de todos los españoles tampoco somos de aquellos que creen que solo hay cuatro millones de españoles puros y el resto son todos unos cobardes y unos traidores no nosotros gobernamos para todos gobernamos para los que aman España que somos la mayoría gobernamos para los que les gusta España aunque nunca lo digan e incluso gobernamos para aquellos que dicen que no les gusta España pero son españoles aunque no les guste siempre hablamos bien de España siempre aspiramos a lo máximo para España nunca nos rendimos nunca nos resignamos cuando de España se trata y ese es el factor diferencial es lo que nos hace diferentes a cualquier otro proyecto político mirad amigos y amigas a principios de los años 90 Felipe González decía que había que resignarse que había que resignarse aquello que llamaban el paro estructural es decir que padres e hijos acordaros tenían que repartirse el trabajo porque no había suficiente para todos y que nuestro lugar en Europa era la cola de los que nunca llegan pues bien quien sí que tuvo que llegar para cambiar eso fue el partido popular de la mano de José María Aznar al gobierno para decir que todo aquello era mentira que no había ninguna maldición bíblica sobre España que somos una nación laboriosa y que podíamos perfectamente liderar Europa en creación de empleo y en crecimiento y que además podíamos ser la puerta de América Latina por parte de todos los europeos lo dijimos y lo hicimos años después recordaréis también los mismos zascandiles que nunca han creído en la fortaleza de los españoles decían que teníamos que resignarnos otra vez que teníamos que resignarnos a la intervención de los hombres de negro tuvo que volver al partido popular al gobierno de España esta vez de la mano de Mariano Rajoy para decir que aquello era mentira de nuevo que no había ninguna maldición bíblica que podíamos perfectamente volver a liderar Europa en crecimiento y en empleo y que además éramos capaces de recuperar el prestigio y el respeto de todo el mundo lo dijimos y lo hicimos pues bien hoy España se enfrenta a una encrucijada muy parecida muy parecida se vuelve a dudar de nuestras capacidades como nación el prestigio de España se diluye se deteriora a marchas agigantadas y los datos económicos son cada vez más terribles pues voy a acabar exactamente igual que empecé desde el lugar más difícil donde están las cosas Cataluña trasladaros un mensaje de determinación y de convicción absoluta seremos capaces de volver a hacerlo seremos capaces de volver a superarlo tenemos para ello el mejor proyecto político y tenemos al mejor de entre todos nosotros para liderarlo que es Alberto Núñez Fijó pero sobre todo y por encima de cualquier otra consideración os tenemos a vosotros a los afiliados del Partido Popular de toda España los que estáis hoy aquí los que están siguiendo desde sus casas todos sois tengo que venir más a Sevilla que hay mejor ambiente que en el Parlamento catalán sois esa buena gente que mira la vida sin rencor ni resentimiento a vuestros antepasados con respeto y admiración a vuestros hijos con esperanza en el futuro vuestro presente con esfuerzo y perseverancia qué gran honor es ser vuestro compañero qué gran honor es el del Partido Popular visca Cataluña y viva España muchas gracias muchas gracias Alejandro y a continuación toma la palabra el presidente del Partido Popular en La Rioja José Ignacio Ceniceros Buenos días Buenos días a todos querida presidenta del Congreso Teófila queridos compañeros también de La Rioja que sé que estáis por ahí desperdigados pero muy especialmente también querido presidente te decía ayer felicidades qué buena elección has hecho con Cuca y los riojanos estamos orgullosos que por primera vez vamos a tener una persona de nuestro partido en la cúpula del mismo gracias Cuca te decía hace un mes preguntaban que qué me parecía el nombramiento de Cuca y de Esteban como miembros del COP y como coordinadora del partido y yo les decía que sois dos activos de este partido y que lo haréis bien estoy seguro Cuca que lo vas a hacer muy bien gracias también a todos que nos acompañáis compañeros presidentes también de los gobiernos Fernando y Alfonso Secretaria General de Andalucía Elías tendremos la ocasión de saludar al presidente a Juanma por eso es un placer estar siempre aquí en Andalucía con vosotros regresar como solemos decir a esta tierra y disfrutar además de un anfitrión como sois vosotros los andaluces la verdad es que pese a la distancia de nuestra tierra con la vuestra a la Rioja y a Andalucía también nos unen muchas cosas y nos unen sobre todo que compartimos ese carácter de la gente trabajadora que se gana su futuro a base de esfuerzo pero también las ganas de seguir creciendo juntos en este país que se llama España por eso gracias a Andalucía y visitar Sevilla es siempre especial y hacerlo además 32 años después en esta ciudad en este lugar José Antonio yo también estuve aquí hace 32 años y puedo decirte que aquel día se refundaba este partido y que para mí también la emoción es inmensa porque es algo único el poder estar hoy aquí representando a mi tierra como compromisario 32 años después en el año 1990 José María Aznar asumió el liderazgo de un partido de nuestro partido que ha traído la mayor etapa de prosperidad en la historia reciente de España y hoy nos volvemos a citar con la historia y estoy seguro que dentro de unos años se recordará como decía Esteban también se recordará lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir este fin de semana que es reiniciar un nuevo ciclo de éxito de este partido por eso mis compañeros de La Rioja me han encomendado la tarea de traer hasta aquí dos mensajes uno de ilusión y otro de confianza de ilusión por lo que está por venir y de confianza en el liderazgo sensato de Alberto Núñez Feijó y de todo su equipo que le va a rodear en esta andadura un mensaje que creo que es compartido por todos y que evidencia la fortaleza y la unidad de este partido mirad siempre que España ha necesitado al Partido Popular el Partido Popular ha estado ahí al frente dando además lo mejor de nosotros mismos lo hemos hecho en muchos sitios y veo a Carlos lo han hecho nuestros compañeros del País Vasco que siempre han estado al frente de las ideas de este partido gracias y un recuerdo a todos ellos como a todos los que sufrieron la lacra del terrorismo aquí también en Andalucía y estoy convencido además que lo volveremos a hacer estaremos una vez más a la altura y no vamos a fallar a nadie y vamos a ser útiles a este país como el gobierno de Juan Manuel Moreno ha sido útil y lo será a esta tierra de Andalucía el Partido Popular somos la garantía del buen hacer y de los éxitos compartidos por eso cuando las cosas van mal las miradas se vuelven hacia el Partido Popular y me llena de orgullo pertenecer a este partido pertenecer a esa familia que como ocurre en otros ámbitos cuando es necesario que esté ahí ahí está el Partido Popular y hoy en estos dos días en este congreso en Sevilla firmamos un contrato con la sociedad española un pacto centrado en el presente para ganar el futuro un encuentro como decíamos aquí esta mañana de mayorías que busca crecer y ensanchar esa base y fortalecer los cimientos de este gran partido renovamos nuestro proyecto sin perder de vista nuestros principios y vamos a coger entre todos impulso porque ni España y en este caso ni la Rioja que es mi tierra se pueden permitir el lujo de tener más tiempo estos gobiernos desnortados y a la deriva y mirad que mejor que vosotros los andaluces sabéis mejor que nadie calibrar la diferencia entre unos gobiernos y otros y lo vemos aquí en Andalucía cuando el Partido Popular gobierna hay crecimiento económico hay más empleo hay mejores servicios públicos sin embargo como pasa en aquellas comunidades y como pasa en España donde gobierna el Partido Socialista todos lo sabéis lo que nos espera más deuda más déficit más impuestos gastos desconcertados y menos y menos oportunidades de futuro por eso los proyectos socialistas en España están agotados el Partido Socialista se ha quedado sin discurso y además algo muy grave ha perdido la calle que se revela ante las políticas injustas que están practicando y siempre siempre llegan tarde y además cuando llegan gobiernan de espaldas a los españoles y el próximo año en La Rioja como en otras comunidades autónomas como lo hicieron en su día aquí en Andalucía el Partido Popular volverá a confiar y los riojanos volverán a confiar en el Partido Popular que tendrá que recuperar el tiempo perdido y para eso vamos a contar con nuestro líder con Alberto Núñez Feijó por eso queridas amigas y amigos si alguien es capaz de conectar con la sociedad española y sus diferentes sensibilidades ese es Alberto Núñez Feijó y si algún proyecto puede recuperar el tiempo perdido por el sanchismo ese es el Partido Popular y ese conjunto esa combinación del Partido Popular y Feijó es la garantía de éxito compartido de gestión en esta España querido Alberto hace no hace ni una semana visita a la Rioja pudimos comprobar la ilusión que genera el paso que distes al frente evidenciando además que los liderazgos como el respeto no se imponen se ganen y en el caso tuyo además ha sido por aclamación y por eso nosotros desde la Rioja también te lo hemos agradecido y te lo queremos agradecer aquí somos el partido que mejor defiende a España a todos y cada uno de sus municipios como se ha dicho aquí a todos y cada una de nuestras comunidades es la primera vez que en un congreso del Partido Popular como decía José Antonio estamos aquí los presidentes autonómicos y yo presidente te lo quiero agradecer y estamos en un país plural diverso en el que todos cabemos y si somos capaces de trabajar unidos a nosotros no va a haber quien nos pare por eso la unidad la ilusión son dos ingredientes necesarios para comenzar el camino que te llevará Alberto a la Moncloa donde vas a poder impulsar esas políticas centradas en la libertad eres el gran líder de este partido del centro derecha que necesita este país un partido de centro plural abierto con vocación de gobierno y estoy seguro presidente que entre todos vamos a ser capaces de llevarte y quiero terminar mirar yo he estado ya en muchos congresos como muchos de vosotros y cuando dentro de dos días volvamos o retornemos a nuestra actividad diaria estoy seguro que muchos nos van a preguntar bueno y que habéis hecho allí en esa reunión en esa cita que habéis tenido en Sevilla en vuestro partido pues yo creo que la palabra que más va a sonar va a ser la de ilusión y yo os digo mucha gente ilusionada en muchas partes de España en todas las partes de España trabajando unidos conseguiremos que este gran partido vuelva en el año 2023 a la Moncloa contigo Alberto Núñez muchas gracias y a Opa La Rioja y viva España muchas gracias José Ignacio y a continuación va a tomar la palabra la presidenta del Partido Popular de Cantabria María José Sae de Buruaga muchas gracias querida Teófila que sepas que en tu tierra tu otra tierra Cantabria se te quiere y mucho y muchísimas gracias quiero empezar por ahí presidente Alberto por dar voz en este congreso a las autonomías por dar voz a lo nuestro por dar voz a lo propio dentro de este gran proyecto común que es el Partido Popular el que más se parece a España y a los españoles porque eso dice mucho de ti y de tu manera de entender este partido y de entender también este país y queridos compañeros Cantabria viene a Sevilla con toda la fuerza con toda la fuerza de una región que desea resurgir y que quiere labrar un destino muy distinto al que hoy tiene como el resto de España yo creo profundamente en los cántabros en su autonomía y en su libertad creo en una tierra maravillosa que lo tiene todo para ser la región de las oportunidades y que necesita como el comer un gobierno capaz simplemente capaz de aprovechar sus recursos sus capacidades y su talento extraordinario porque lo que nosotros tenemos en Cantabria es una coalición de intereses que ha abandonado nuestra comunidad autónoma a las políticas paralizantes de la izquierda que lo único que generan es una pérdida continua de riqueza de empleo y de oportunidades porque tenemos un gobierno absolutamente entregado a Pedro Sánchez que no reivindica que no gestiona que no gobierna que no ejerce la autonomía tampoco en estos momentos para salvar a las empresas y a las familias que están llamando a su puerta pidiendo soluciones ante una inflación desbocada que se come las pensiones y los salarios o ante esa escalada de los costes de producción que impide a todas las empresas y a todos los sectores productivos trabajar y es que aunque parezca mentira aunque parezca mentira el gobierno de Cantabria a día de hoy no ha aprobado ni una sola medida propia para tratar de ayudar para tratar de paliar la situación de emergencia que estamos viviendo como se ha hecho Alberto en Galicia o como se ha hecho Juan Mananda Lucía nosotros siempre a la zaga de Pedro Sánchez nuestro gobierno ha perdido el pulso de la calle nuestro gobierno llega tarde a todos los problemas nuestro gobierno se sigue comportando como un tertuliano como un mero comentarista como un espectador y resultados cero ahora sí muchísima propaganda igualito igualito que Pedro Sánchez porque eso es lo que sufrimos nosotros en Cantabria en mi tierra una suma de populistas y de socialistas una fórmula y una ecuación que siempre es igual a cero y de ahí y de ahí la grandísima ilusión de ahí la esperanza que este congreso ha despertado también en Cantabria porque ese es ya el efecto feijó la ilusión y la esperanza Cantabria quiere otra cosa y Cantabria necesita otra cosa con urgencia Cantabria quiere ser parte fundamental de la recuperación nacional y se ha dicho aquí no quiere más resignación y Cantabria necesita libertad libertad para terminar para acabar con las injerencias del maltrato de Moncloa libertad para defender nuestra autonomía fiscal y bajar impuestos para proteger para defender la mejor educación para nuestros hijos para emprender y prosperar libertad para desde la igualdad de oportunidades decidir y elegir si queremos vivir en la ciudad o en la Cantabria rural eso es lo que quiere Cantabria y Cantabria necesita necesita urgentemente al partido popular porque es la única alternativa capaz de ofrecer un proyecto de gobierno un proyecto de centro-derecha un proyecto diametralmente opuesto al de Pedro Sánchez y sus socios porque nuestra región no cree ya en esas pócimas y sabe porque lo está viviendo y sufriendo en sus propias carnes como decimos nosotros que el socialismo solo conduce a la ruina nos lo dicen las encuestas y nos lo dice la calle pero para lograr ese cambio además de una agencia de una agenda perdón regional necesitamos el empuje necesitamos la fuerza de un partido popular fuerte y ganador en España queridos amigos la alternativa está lista y preparada también en Cantabria nosotros ya hemos levantado Cantabria dos veces y lo vamos a volver a hacer y como reza el lema de este congreso lo haremos bien tenemos trayectoria tenemos los mejores ejemplos los ejemplos de los gobiernos autonómicos del partido popular que son los que están tirando de este país tenemos un proyecto de región y tenemos equipos equipos para convertir la frustración y la resignación en energía positiva para abrir una nueva etapa de soluciones reales a los problemas reales de bienestar y de futuro para todos los cántabros y lo que es mucho más importante hoy y aquí te tenemos a ti Alberto que representas la experiencia la solvencia la madurez te tenemos a ti que eres certeza que eres confianza y que eres seguridad porque lo decía yo el otro día todo el mundo sabe de dónde viene Alberto Núñez Feijó pero lo que es mucho más importante aún España entera sabe hacia dónde va y a dónde quiere ir Alberto Núñez Feijó por eso Alberto es la mejor garantía la mayor garantía para tomar las riendas de este gran partido pero sobre todo también de este gran país y queridos amigos termino diciendo se ha dicho aquí hoy este congreso no es el final de nada es solamente el principio el principio de ese cambio que España y que los españoles nos merecemos hoy hemos puesto la primera piedra hoy hemos dado un primer paso un paso muy firme para que el Partido Popular regrese al gobierno de la nación de manos de Alberto Núñez Feijó nos tienes y nos tendrás a todos contigo a todos detrás para ayudarte a conseguirlo muchísimas gracias Alberto por todo lo que has hecho por nosotros por el Partido Popular y por España y muchísimas gracias Sevilla sois maravillosos muchas gracias María José a continuación tomará la palabra el presidente del Partido Popular del País Vasco Carlos Iturgay mi querida mi querida mi querida teófila querido Esteban muchísimas gracias por este congreso que nos ha sacado nos estás dando querido Alberto querida Cuca querido Elías enhorabuena a todos vosotros queridos compañeros y compañeras del Partido Popular del País Vasco queridos compañeros y compañeras del Partido Popular de España queridos compañeros y compañeras del Partido Popular de España en el exterior en Uruguay en México en Suiza en Bélgica en Francia que gran trabajo para toda esta familia este es el Partido Popular yo quiero deciros para comenzar algo que tenemos todos en nuestra mente que cuando hemos entrado a este congreso hemos llegado con esperanza y con ilusión pero os digo una cosa hemos entrado así pero vamos a salir de este congreso con mucha más esperanza más ilusión más firmeza y más unidad confeijó a la cabeza para acabar con el gobierno de Sánchez este infarto gobierno socialista comunista que está gobernando en España eso es la realidad de este congreso queridas amigas y amigos este presidente gobierno que lo estáis viendo todos vosotros nos lleva en una cuesta de enero eterna ya en el mes de abril y sigue subiendo y no vemos la cima y nos está despeñando a todos los españoles por esa cuesta de enero él sigue en su burbuja en la burbuja del falcón en la burbuja del cis de tezanos que cuando lo leemos es como leer el jueves ese cis de tezanos pero sin duda alguna todos sabemos que hay un partido político serio un partido político que va a solucionar los problemas reales de los ciudadanos y ese es el partido popular confijo a la cabeza también lo dijimos en el partido popular hace tiempo sin duda alguna Sánchez es un presidente sin escrúpulos aquel que quiere gobernar y gobierna con los neocomunistas chavistas con los golpistas catalanes o con el partido político dirigido por los jefes de ETA que es Bildu que todos ellos solo tienen un objetivo común romper y destruir España es un presidente sin escrúpulos por eso si hay una alternativa como os decía anteriormente y esa alternativa es nuestro partido popular ese partido popular que os quiero hablar ahora de algo inmensamente importante de todos nosotros nuestro patrimonio inmaterial que son las siglas del partido popular esas siglas que abarcan a la historia del partido popular que es nuestro programa que son nuestros proyectos que son nuestras ideas que son el recuerdo de nuestros compañeros asesinados por los criminales de ETA todo esto es el partido popular son las siglas del partido popular y nosotros nuestra familia del partido popular del país vasco sin duda alguna en nuestro ADN en nuestros genes lo tenemos como nuestro piel tatuadas esas siglas esas siglas que para los populares vascos significa defender muchas cosas defender cosas que para vosotros es normal en otros territorios de España pero que nosotros día a día tenemos que hacer ese esfuerzo con valentía con gallardía pero sin duda alguna lo hacemos con el gusto porque tenemos a una gran familia que es a todos vosotros detrás es la defensa de la constitución española es la defensa de las libertades es la defensa de la monarquía es la defensa sin duda alguna de tener muy claro también el amor a los demás territorios de nuestra amada España a todos vosotros catalanes andaluzes castellanos manchegos y es la defensa de nuestra idiosincrasia vasca sin duda alguna todo ello es el partido popular del país vasco y nosotros estamos para resistir pero ojo resistimos pero no desistimos en la defensa de todo lo que os acabo de decir por eso amigas y amigos cuando en estos momentos en el país vasco algunos siguen en una derivada peligrosa e irracional en esas derivadas que todos conocemos donde lo que pretenden es que haya un nacionalismo obligatorio para asfixiar a los no nacionalistas en el país vasco y lo vemos con la educación esa educación que quieren quitar al castellano al español como lengua en las escuelas del país vasco donde se van a Cataluña a buscar el copia y pega de lo peor de Cataluña para el país vasco cuando yo les digo además queréis excelencia en educación iros donde hay la excelencia en Finlandia en Europa o ir donde están los mejores resultados que lo sabe muy bien Alfonso Fernández Mañueco que aquí en España los mejores resultados están en Castilla y León ir a Valladolid ir a Burgos ir a Segovia pero no vayáis sin duda alguna donde podemos tener también problemas o ese nuevo estatus ese nuevo estatus que junto con Bildu como os decía anteriormente quieren dar salvoconductos pasaporte a los que son nacionalistas y asfixiar a los no nacionalistas por eso Alberto te necesitamos necesitamos Alberto Núñez porque tú eres la garantía porque tú puedes volver a poner al país vasco como una locomotora de España y sacarle de la vía muerta donde el nacionalismo obligatorio ha colocado ha colocado al país vasco a nuestra tierra en estos momentos termino yo amigas y amigas y termino recordando donde estamos con un cariño especial a esta tierra a vosotros sevillanos a vosotros andaluces lo decía muy bien Esteban González Pons al comienzo Sevilla es un talismán y yo recuerdo la famosa la famosa canción la famosa letra de los del río que Sevilla tiene un color especial que además sirvió para terminar en la banda sonora de la película famosa que conocéis casi todos los ocho apellidos vascos pues bien en esa Sevilla tiene un color especial sin duda alguna va a ser ese talismán Sevilla para el Partido Popular como lo fue hace 32 años con dos estaciones de tren hablando antes de locomotoras que la es fijola gran locomotora del Partido Popular de España dos estaciones intermedias y vendrán muchas estaciones también pero hay dos paradas la primera tierra al mejor lendacari de la Junta de Andalucía que ha tenido jamás Andalucía Juanma Moreno Bonilla que vuelva a ganar las elecciones en Andalucía y un beso a Loles y el segundo y el segundo que el mejor presidente o lendacari de la Junta que ha tenido Galicia vamos a dejarlo empatado con Manuel Fraga Iribarne que es Alberto Núñez Feijó sin duda alguna sea el presidente de todos nosotros los españoles de esta gran nación que es España Gona Euskadi ¡Viva España! Muchas gracias Carlos y a continuación va a tomar la palabra el presidente del Partido Popular de Melilla Juan José Imbroda Gracias Gracias presidenta presidente secretaria general coordinadores presidentes amigas amigos hoy he venido aquí a una fiesta porque hoy estamos de fiesta el que este partido haya sido capaz de resolver una crisis importante de una manera sensata con cordura con patriotismo y además muy ágilmente para que hoy además de aquí salgamos mucho más lanzados que antes es para estar orgullosos del Partido Popular por eso por eso hoy estamos aquí de fiesta y además habiendo escogido al mejor al que nos puede sacar a España adelante y terminar con los desaguisados y frustraciones que está creando Sánchez Alberto por supuesto que eres el mejor por supuesto que eres el mejor y aquí a la Moncloa pero tienes trabajo presidente Sánchez se ha cargado todo cualquier pacto que haya habido constitucional se lo ha cargado faltaba política exterior faltaba el tema del Sáhara también se lo ha cargado cuando yo leo en la prensa que cambia completamente 180 grados la postura de España sobre el Sáhara la postura del presidente del gobierno me dirigí al presidente Feijó si se había consultado si se sabía algo y me dijo no sabemos nada después claro al leer que la mitad de los mismos del Consejo de Ministros yo creo que casi todos tampoco sabían nada entendí que fue una posición personal y única de Sánchez y por qué lo hace Sánchez porque lo hace que hemos ganado nosotros Canaria y más que Canaria Ceuta y Melilla tenemos unas condiciones geotratégicas especiales necesitamos una atención especial necesitamos que de vez en cuando también nos consulten ¿cómo que se desprende de esta carta sin saber nada? Entrega la carta y después van a negociar ¿qué vas a negociar? ¿qué vas a negociar tú con Marruecos si ya has entregado la carta? tú vas a ir a que te den que no es lo mismo ¿se va a negociar que siempre mantenga Marruecos respeto a la soberanía de España Melilla y Ceuta? ¿se va a negociar? no no van a negociar eso no lo van a pedir hablan con generalidades de integridades territoriales y eso es muy elástico eso es chicle ¿qué va a pasar con la inmigración? ¿cómo que no se ha hablado? vosotros sabéis que con el derecho de asilo y protección internacional y con la sentencia del supremo una vez que pidas un derecho de asilo con que lo pidas y te admitan la solicitud admitir la solicitud no es que te lo deis ya circula libremente por el territorio nacional vosotros sabéis que los puestos fronterizos de Melilla queremos que se aplique el tratado en su totalidad para que los marruecos que vengan pero con su pasaporte visado no como ahora que hay una excepción en Melilla y Ceuta y pueden venir a tropel ¿sabéis cuántos van a venir? ¿sabéis cuántos se van a acoger al derecho de asilo? van a hacer falta barcos barcos fuente de barcos para que vengan Andalucía Andalucía los militares extranjeros no han acompañado que hubo un tratado con Marruecos en el año 2007 que Marruecos lo publicó en el año 2012 y no lo ha respetado ni uno ni usted con todas las protecciones que se necesiten los niños con todas a 100% pero no lo ha respetado el tratado ¿se va a poner en vigor este tratado? ¿o va a seguir siendo aquello un pase fenomenal para muchos menores extranjeros no acompañados que van a venir por supuesto en Melilla y a la península y además en desorden se va a hacer esto? en agosto del 2018 Marruecos unilateralmente cercenó la aduana comercial que tenía Melilla histórica histórica con Marruecos pero documentada con exportaciones e importaciones documentadas la cortó 10 días después de estar Sánchez en el gobierno fue lo primero que hizo sin explicaciones Sánchez no hizo nada nos quedamos sin la aduana se ha negociado la aduana se ha hablado no se ha hablado no se ha hablado bueno es que no han hablado nada entonces ahora van a hablar ahora van a negociar ¿qué van a negociar? no vas a negociar nada ya por cierto que iba el ministro exterior es el día uno hoy ¿no? iba a llamar a Rubio y han dicho no vengas pues funcionan así no vengas que venga el presidente del gobierno y este iba a negociar el ministro exterior era el que iba a poner negro sobre el blanco estas cosas pues no ha ido y ahora ya le dirás al presidente delante cuando tienen que ir y ya le dirán lo que nos va a dar te hace mucha falta Alberto en toda España hace mucha falta pero en Melilla no está Juan Vía por aquí en Ceuta en Canarias hace más falta todavía así que así que estamos pendientes de decir y termino ya yo le decía el otro día a la secretaria general del PSOE de allí de Melilla le decía mira da gracias de que exista el Partido Popular tú como melillense siendo del PSOE tienes que dar la gracia de que exista el Partido Popular porque es el único que de siempre ahora y en el futuro tendrá clarísimo que estos bien 525 años que hacemos de españolidad en Melilla cinco años más que la conquista de Granada cinco años más los tiene clarísimo clarísimo todo el mundo del Partido Popular todo en el último pueblo de España último afiliado de España todos sabemos que aquello es la soberanía española y España y es gracia al Partido Popular y por lo tanto estate tranquila y dale las gracias de que existe el Partido Popular yo estoy muy tranquilo de que existe el Partido Popular Alberto pronto Alberto pronto presidente gracias muchas gracias Juan José muchas gracias Jorge muchas gracias Carlos muchas gracias Alejandro José Ignacio María José y muchas gracias Carlos muchísimas gracias a todos vosotros por dejarnos claro con vuestras intervenciones a toda esta asamblea vuestro compromiso por hacerlo bien y hacerlo juntos queridas amigas y amigos después del Congreso de la Refundación un presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León José María Aznar fue elegido presidente del Gobierno de España nos quede la menor duda que después de este Congreso volveremos a tener un presidente de la Nación Alberto Núñez que tiene la gran experiencia de haber gobernado y gobernar una gran comunidad autónoma como es la Comunidad Gallega gracias Alberto gracias a todos y antes de dar por finalizada esta sesión de la mañana os anuncio que la sesión de la tarde comenzará a las 16 horas o sea a las 4 de la tarde y que comenzaremos con el informe de gestión muchas gracias y hasta pronto hasta luego nos vemos en kan Táale nos vemos en kanadí Gracias. 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 Como primer punto del orden de esta sesión tenemos el informe de gestión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva Nacional y va a intervenir para su defensa la coordinadora general, doña Cuca Gamarra, que tiene la palabra. Gracias. 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 posible esta gran familia. Cargos orgánicos, miembros de los distintos grupos institucionales, comités y grupos de trabajo del partido, voluntarios que en silencio sacáis horas de donde no las hay para que todo funcione y funcione bien y a todos nuestros incansables trabajadores de todas las sedes de España. Gracias por llevar lo mejor del PP a cada rincón de nuestro gran país. Y muchas gracias, no puedo olvidarme de vosotros, a los que estos últimos días habéis logrado organizar un congreso en tiempo récord. Desde luego lo hacéis bien. De manera muy especial quiero reconocer a Esteban González Pons. Esteban, has hecho una labor de coordinación en tiempo récord, contrarreloj, pero además lo has hecho siempre con esa elegancia, esa sonrisa y ese sentido del humor que permite incluso disfrutar de un trabajo muy complicado. Ha sido un honor hacer tándem contigo durante este tiempo. De corazón, muchas gracias a ti y a todo el COC. Y en representación de todos ellos no quiero dejar de referirme a dos personas que reflejan el trabajo que hay detrás y lo que es este partido. A Juan Carlos Vera y a Marilar de Andrés. Un gran estadista decía que solo en la adversidad el hombre se conoce a sí mismo. Y lo mismo podemos decir de las organizaciones. Con la ilusión, el trabajo en equipo y la lealtad al partido por todos, habéis demostrado y hemos logrado juntos superar una de las mayores dificultades a las que se ha enfrentado nuestra organización y llegar aquí con ella cerrada en menos de un mes. La lealtad, la fortaleza y el compromiso nos permite contar hoy, aquí, con un partido unido para ofrecer una alternativa de gobierno a todos los españoles. Una crisis de la que hemos salido rápido, unidos y con la altura de miras ejemplar. Y esto también es el balance de nuestra gestión. Cerramos una etapa enormemente agradecidos por el trabajo valiente, incansable y generoso que ha habido por parte de todos, en el que también ha habido aciertos y es justo reconocerlos. Con nuestra vocación de servicio a España y los españoles estamos hoy aquí con el rumbo fijo y la mirada al frente sabiendo que solo el Partido Popular es capaz de llevar a nuestro país al lugar que merece. Hoy llegamos hasta aquí poniendo el foco en lo importante, en lo único importante, los españoles, sus necesidades, sus sueños, sus esperanzas, sus aspiraciones. Cuarenta millones de españoles que nos esperan y nos necesitas, a los que no tenemos derecho a defraudar y a los que les decimos desde la humildad que hay alternativa al gobierno que tenemos, que somos la alternativa y que la construimos juntos. Porque, compañeros, cuando dejamos de poner el foco en los españoles y lo ponemos en nosotros mismos significa que algo no marcha bien. Y este es el gran pecado del gobierno de Pedro Sánchez que nosotros no vamos a cometer. En el Partido Popular sí sabemos hacerlo de otra manera distinta a Sánchez, con responsabilidad, trabajo y orgullo por quienes somos, por lo que hacemos y por lo que seguiremos haciendo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Si algo tenemos claro, así lo recogen nuestros estatutos y nuestras normas internas, es que somos un partido que apostamos por la transparencia y la participación. Por ello, como coordinadora general durante este tiempo, presento el análisis de la actuación del Comité de Derechos y Garantías, nuestras cuentas, procesos electorales y los pactos y coaliciones alcanzados hasta la fecha. En primer lugar, voy a dar cuenta del trabajo del Comité Nacional de Derechos y Garantías, el órgano encargado de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los afiliados y de conocer los procedimientos de orden interno. Quiero agradecer a todos los miembros de este comité el trabajo realizado, tan importante para nuestra organización. Desde el último Congreso Nacional, en 2018, ha habido 12 reuniones del Comité Nacional de Derechos y Garantías. Se han recibido 182 escritos, que han dado lugar a la tramitación de 36 expedientes. De ellos, como órgano de segunda instancia, se han resuelto nueve expedientes, ratificándose 12 expulsiones acordadas por los comités autonómicos. Además, se ha resuelto un expediente de expulsión por el Comité Nacional. Se han acordado la suspensión de 12 militantes y cuatro expedientes informativos se han incoado en este plazo. Ninguno ha abierto a fecha de hoy. Se acordó la readmisión de siete afiliados y se ha trasladado tres expedientes a la Oficina del Cargo Popular para su resolución. Este comité, como os decía, hace un trabajo complejo y delicado, solo posible, con un equipe tan solvente como el que lo integra y el que hemos tenido. Paso a exponer las líneas principales de las cuentas del partido por el periodo 2017 a 2020. El ejercicio 2021 sigue en proceso de elaboración. En este balance se consolida toda la actividad del partido, incluyendo la sede central, la organización territorial a nivel regional, provincial y local, así como las operaciones tanto de la actividad ordinaria como electoral desarrollado en el tiempo comprendido. Unas cuentas que siguen escrupulosamente la norma contable de las formaciones políticas. Son públicas y fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo. Están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas hasta el 2017 y queda pendiente la finalización de las del ejercicio 2019 y 2018. Las cuentas, los resultados a destacar son los siguientes. Una disminución de ingresos públicos de 9 millones de euros, consecuencia de los resultados de las elecciones generales del 2019. Hay también una minoración de los ingresos privados de 900.000 euros, entre otras causas por la difícil situación económica que viven las familias españolas. En los gastos de gestión ordinaria hemos seguido estrictos planes de racionalización, permitiendo una reducción de 11 millones y medio de euros entre 2017 y 2020. Y la actividad no electoral mostró valores negativos en 2017 y 2019 y resultados positivos en 2018 y 2020. Por último, y en lo referente a campañas electorales, los resultados están incorporados en la cuenta de resultados consolidada del partido. E incluyo, concluyo este informe de gestión con el análisis de procesos electorales, congresos celebrados y pendientes de celebrar convenciones, así como los pactos que hemos alcanzado en este periodo. Desde 2018 se han celebrado nueve procesos electorales. En 2021 se han celebrado 35 congresos provinciales y ocho regionales. Todo nuestro agradecimiento a quienes en ellos entregaron el testigo a otros compañeros tras años de entrega y servicio a nuestro partido. Quedan pendientes de celebrar un congreso provincial, nueve congresos regionales, los seis de las comunidades autónomas uniprovinciales, las dos ciudades autónomas y Extremadura. Se han celebrado dos convenciones nacionales, la de 2019 y 2021, y siete convenciones regionales. Y a todo ello se añade una intensa actividad del partido en todos los ámbitos territoriales, con todas las vicesecretarías generales al frente y dando todos mis compañeros lo mejor de sí mismos. Así como numerosas acciones a pie de calle y juntas directivas, comités ejecutivos y comités de dirección. También debe hacerse referencia a que la Junta Directiva Nacional acordó la modificación del logotipo de nuestro partido, siguiendo los criterios mandatados por los estatutos del Partido Popular. Cambio que debe ser también ratificado por este plenario. Termino este apartado haciendo referencia a una de las cuestiones que más definen la labor del partido durante los últimos años, el diálogo y la voluntad de acuerdos para defender los intereses de los españoles. Hemos puesto en valor que el Partido Popular es un partido que suma, un partido responsable que quiere contar con todos aquellos que creen en España y los españoles. Con esta vocación de entender puentes y gobernar, desde 2018 hemos alcanzado siete acuerdos y coaliciones. El primero a destacar permitió alcanzar un hecho histórico. Tras 40 años de socialismo, Andalucía tiene hoy un gobierno presidido por Juan Mamoreno, que está demostrando que hay otra forma de gobernar esta tierra y que ha devuelto la esperanza a los andaluces. En enero del 2019 culminó este acuerdo político con Ciudadanos en Andalucía, logrando que nuestro querido compañero Juanma fuese investido presidente en un gobierno de coalición y alcanzando para ello también un acuerdo para esa investidura. En marzo de ese mismo año quisimos sumar por Navarra. El Partido Popular, Ciudadanos y UPN, nos unimos para defender el constitucionalismo en esta tierra, acordando un marco de colaboración institucional y política estable. Y bueno para los navarros con el que concurrimos a las elecciones generales, municipales y autonómicas. También en marzo del 2019 el Partido Popular y Foro Asturias firmamos un acuerdo marco para la concurrencia a las elecciones generales. En junio del 2019 suscribimos hasta con diez formaciones políticas diferentes acuerdos para la investidura de gobiernos municipales por parte del Partido Popular. En febrero del 2020 acordamos con Ciudadanos en el País Vasco concurrir juntos a las elecciones autonómicas. Y recientemente hemos alcanzado con Vox un acuerdo en Castilla y León que garantiza la gobernabilidad y la estabilidad con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León tras ganar las elecciones evitando un resultado electoral, una repetición electoral. En conclusión, hemos sabido dialogar para defender los intereses de los ciudadanos. A diferencia de otros, nosotros tenemos líneas rojas cuando acordamos la Constitución y los principios políticos que marcan nuestros estatutos. Queridos amigos y amigas, somos un partido grande implantado en todos los rincones de España. Un partido municipalista, lo que nos hace ser un partido fuerte, plural y vertebrador del territorio. Hoy tenemos 2.869 alcaldes, el partido con más alcaldes de España. 2.567 mayorías absolutas. 20.365 concejales. Somos el segundo partido con más concejales de España. Más de 12 millones de españoles tienen un alcalde del Partido Popular, porque desde nuestra capacidad de movilización demostramos una vez más que el Partido Popular está firmemente pegado al territorio. La experiencia de gobierno de nuestros alcaldes son el mejor aval de la confianza que los españoles quieren depositar en nosotros. No quiero dejar de citar lo que supuso la recuperación de Madrid, la capital de España, durante este periodo. Pero, sin duda, donde se ha fraguado la alternativa más sólida al desgobierno de España ha sido en los gobiernos regionales del Partido Popular. Hoy, más del 46% de los españoles disfrutan de gobiernos presididos por el Partido Popular. Y digo que los disfrutan, porque las cinco autonomías del PP crean más riqueza bajando impuestos que las nueve del PSOE con más población. El dinamismo económico de Galicia, de Madrid, de Andalucía, de Murcia y de Castilla y León generan un ingreso de casi 2.500 millones más y reducen el paro. Los gobiernos del Partido Popular, por tanto, son una garantía de progreso económico, de creación de empleo, es decir, de libertad para todos. Queridos compañeros, somos el partido que no quiere decir a la gente lo que tiene que pensar, lo que puede decir, lo que puede comer, cómo debe vivir. El Partido Popular quiere garantizar a todos la libertad para desarrollar cada uno su proyecto vital como quiera vivir. Pero todos sabemos que los gritos de libertad son solo cantos de sirena cuando falta lo necesario para ejercitarla, un empleo con el que sostenerlo y sostener tu propia familia. Queridos amigos y amigas, además de alterar nuestras vidas en todos los aspectos, el COVID también nos exigió cambiar nuestra forma de trabajar como partido. El teletrabajo, las reuniones, los comités ejecutivos, las juntas directivas por videoconferencia se convirtieron en la tónica dominante de nuestro día a día político durante este mandato y fuimos capaces de adaptarnos. Hicimos que las circunstancias no afectaran a la pérdida del contacto diario con la sociedad cuando la cercanía era más necesaria que nunca. Los zooms, los podcasts, los webinars... La imposibilidad de reunirnos en nuestras sedes se transformó en sedes virtuales para no perder cohesión interna y coordinación en todos los niveles de nuestra organización. Queridos amigos y amigas, hacer balance es siempre bueno. Nos ayuda a recordar y a reconocer el trabajo hecho hasta ahora y además nos permite aprender para mejorar en el futuro. Por ello, todas las páginas en la historia de un partido son importantes e imprescindibles y las transcurridas desde el último Congreso del que damos cuenta, sin duda, lo son. Abrimos una nueva página de nuestra historia en torno a un liderazgo y a un proyecto político abierto a todos. Un proyecto de futuro y con futuro. Un horizonte que tiene un objetivo claro. España y los españoles. No hay tiempo que perder. El Partido Popular es el partido que creen las personas, el partido de los que trabajan duro día a día y el partido que sabe que nuestro país se merece algo más. Como os decía al principio, no podríamos estar hoy aquí, todos juntos, unidos y con esperanza, si no fuese porque cada día dais todos y cada uno de vosotros, todos vuestro esfuerzo y lo mejor de vosotros mismos. Sigamos así. Hay que trabajar duro para conseguir que el Partido Popular vuelva pronto al Gobierno, para hacer lo que siempre hemos hecho y queremos hacer, servir a nuestro país. Conociendo nuestra casa y a los que formáis parte de esta gran familia, que es el Partido Popular, hay una cosa que tengo clara. Lo haremos bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuca Gamarra, nuestra coordinadora general, por tu informe. Una vez presentado el informe, vosotros tenéis en las carpetas las tarjetas de votación y vamos a pasar a votar el informe que, según el reglamento, lo vamos a hacer a mano alzada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el informe con una mayoría y con un voto en contra. A continuación, vamos a pasar al siguiente punto, en el que vamos a tener el honor de invitar a subir a esta tribuna al representante del Partido Popular en Venezuela, don José Antonio Alejandro González. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, querido presidente. A todos los presidentes autonómicos, a todos estos compromisarios en general, pero también a toda esa gente que quizás nos está siguiendo hoy desde las redes sociales. Pero permítame que el saludo especial es hoy para mis compañeros. Para todos esos compañeros del Partido Popular del Exterior. ¡Aplausos! 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 Gracias. Como les decía, el saludo más especial de hoy es para mis compañeros del Partido Popular del Exterior, que ellos bien defienden y predigan los valores de nuestro partido a lo largo del mundo entero y que perfectamente cualquiera de ellos pudiera estar parado aquí en mi lugar. Como español y representante del Partido Popular en Venezuela, me siento muy honrado y a la vez emocionado de compartir mi experiencia en el exterior. Crecer en Latinoamérica en ambientes de crisis, inflación y volatilidad me han permitido desarrollar una resiliencia y una empatía ante la grave situación que vive actualmente Europa, España y el mundo entero. Como miembro del partido, es una enorme responsabilidad ética y moral el llevar y aplicar los principios que rigen al Partido Popular, ejemplo de democracia, dignidad, compromiso con España y los españoles en el mundo entero. Mucho más para las generaciones presentes y venideras. En Venezuela le hemos dado el acompañamiento, la solidaridad y el apoyo que nuestros compatriotas han requerido en una enorme y larga crisis política, económica y social. Tenemos que tener la capacidad resolutiva e inmediata con eficacia para atender a todos nuestros compatriotas del exterior. Si además es gallego, es un compromiso con nuestra tierra, con nuestros ancestros, con los valores del trabajo, la familia y sentido patrio, pero sobre todo humildad, que hemos heredado de generaciones en generaciones. Esos valores que me han enseñado mis padres una vez que ellos emigraron, todos llegaron a países a hacerse su futuro. Llegaron albañiles camareros, albañiles carpinteros, pero hoy, producto de su esfuerzo, de su trabajo, sus hijos son economistas, ingenieros, biólogos. Y de esta manera, muchos de ellos hoy vuelven a la tierra que vio nacer a sus padres, porque ellos creen que con esa ilusión le devuelven a este país, con sapiencia y profesionalidad, el haberle dado a unos padres con esos principios. Como gallego y delegado del Partido Popular e hijo de migrantes, me consta que la capacidad de trabajo, la defensa de los principios y los valores democráticos, así como la protección a todos los gallegos que han sido su norte durante todos estos años al frente de Galicia, Alberto Núñez Feijó lo llevará adelante para replicarlo en todas y cada una de las provincias que conforman España. Así lo ha demostrado y estoy seguro que así será. Mis compañeros y yo representamos a esa España que hay fuera de España. Creo que nuestras familias siempre estuvieron divididas, primero por esa emigración de esa época dura de España, luego por ese retorno de una época dura en América. Estamos atrapados en dos mundos, un amor infinito que tenemos por España, pero también un amor infinito que tenemos por nuestros países natales. Y de allí nuestra pasión por pertenecer al Partido Popular. Y en este momento ahí está la clave. Estas historias debemos sentirlas cercanas y ponerlas en primera persona. Y si alguien en España ha demostrado y ha pensado en la emigración, ese ha sido Alberto Núñez Feijó. Él representa atención a esa España exterior que no a todo el mundo le ha ido bien, y más en los países de mayor crisis que debemos atender. Y por eso es que los que seguimos con el alma dividida y los que aún no pensamos volver, debemos seguir trabajando. Para que seamos escuchados, para que seamos representados, necesitamos políticos que piensen en esa España que existe fuera de España. Queridos amigos, señoras y señores, hay dos momentos en la vida como sociedad para hacer un cambio. Es ahora o muy tarde. El Partido Popular tiene una enorme responsabilidad y compromiso, al igual que lo tiene Alberto Núñez Feijó. Con el futuro de todos los españoles y España, por eso, querido Alberto, vamos a trabajar sin descanso. Cuenta con el PP del exterior. Nos sumaremos a este gran trabajo y a este gran proyecto, a pesar de los obstáculos y lo complicado que es para nosotros poder ejercer el voto. Y no tengo ninguna duda que eso lo vamos a corregir. Y tampoco tengo duda que estamos preparados y, segundo, lo haremos bien. ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva España! ¡Y viva Venezuela Libre! ¡Viva Venezuela! Muchísimas gracias, José Antonio Alejandro González, por tu intervención. Tengo el honor de anunciarles que a las cuatro y media ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas. De acuerdo con el horario fijado, ha finalizado el plazo de esta presentación para el Comité Ejecutivo Nacional y para la elección de los vocales de la Junta Diractiva Nacional. Se han presentado las candidaturas a los órganos mencionados, ambas encabezadas por don Alberto Núñez Fejó y cumplen con todos los requisitos estatutarios. A continuación, vamos a continuar con el orden del día de lo previsto para la sesión de esta tarde. Pero antes, quiero dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea, a los presidentes de Comunidades Autónomas que ya están con nosotros. Don Juan Vivas. Don Fernando López Miras. Don Alfonso Fernández Mañueco. Don Isabel Díaz Ayuso. Y el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno. Vamos a esperar unos dos minutos. Porque en esos dos minutos se incorporará a este pleno el presidente de la Comunidad de Galicia, don Alberto Núñez Fejó. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con el orden del día de la sesión de la tarde. No sin antes darles de nuevo la bienvenida al presidente de la Comunidad de Galicia, Alberto Núñez Feijó, y al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. En este momento vamos a llamar a la tribuna a los presidentes de Gobierno de las distintas comunidades autónomas donde los gobiernos están presididos por afiliados del Partido Popular. Alberto Núñez Feijó, presidente de la Comunidad de Galicia. Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas Lara. Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras. Presidente del Gobierno de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aplausos. Aplausos. Porque entiendo que esta intervención debería de estar prohibida por el comité de organización en el caso de que hubiese más de un candidato. Pero si algo me gustaría destacar de esta breve intervención a mis compañeros, es que para mí estas primeras palabras en este Congreso son palabras muy especiales, porque son las últimas palabras que voy a pronunciar como presidente del Partido Popular de Galicia, dado que he presentado mi renuncia como presidente del Partido Popular de mi tierra. Aplausos. Gracias. Aplausos. Esto de presentar la dimisión después de 16 años no es fácil, pero creo que también iba siendo horas. Digo que esto implica también, con el permiso del presidente Imbroda y el presidente Vivas, ceder mi puesto de decano de presidentes autonómicos del Partido Popular, al presidente del Partido Popular de Andalucía, a Juanma Moreno. Aplausos. Yo sucedí en esto de decano de presidentes autonómicos a un gran político, a un castellano leonés de raza, a un político que fue durante muchos años presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Espero, espero, Juanma, que estés a la altura de Juan Vicente Herrera. En algunas mesas recientes que hemos celebrado los presidentes autonómicos hemos reflexionado sobre la importancia de este formato. Y yo creo que es bueno, es bueno dar la voz a los presidentes autonómicos de nuestro partido, en la España autonómica, que disfrutamos desde hace más de 40 años. Creo que es una buena noticia que los presidentes autonómicos del Partido Popular puedan hablar, como lo han hecho nuestros colegas esta mañana y como lo van a hacer los presidentes del Gobierno ahora. ¿Por qué? Primero, porque demuestra que compartimos ideas, que partimos de los mismos principios para construir y gobernar todos los días. Y porque es bueno enriquecer las experiencias de gobierno en el conjunto de comunidades que constituimos España. Segundo, porque demuestra que tenemos políticas alternativas al socialismo, al populismo y al independentismo. Porque, además, acreditamos, hablando todos juntos, que tenemos un discurso compatible en toda España. Y tener hoy los presidentes autonómicos en un único discurso para toda España es un marchamo exclusivo del Partido Popular. Y demuestra, además, que tenemos un modelo de gestión. Y un modelo de gestión sólido. Y un modelo de gestión serio. Y un modelo de gestión perfectamente reconocible en nuestro país. Si tuviera que resumir el modelo de gestión de mis colegas y el modelo de gestión que he practicado durante estos 13 años, podría decir que es posible bajar impuestos. Es obligatorio mejorar los servicios públicos. Es nuestro objetivo incrementar la inversión y se puede hacer todo esto cuadrando las cuentas públicas. Ese es un modelo de gestión que compartimos todos los presidentes del Partido Popular. Todos los presidentes del Partido Popular que gobernamos en las comunidades autónomas hemos bajado impuestos durante nuestros mandatos. Todos hemos mejorado la sanidad pública, los servicios sociales, la educación, las universidades, la formación profesional, la dependencia y nuestros compromisos con la discapacidad. Todos hemos mejorado nuestras carreteras, nuestras infraestructuras hidráulicas, todos hemos mejorado las viviendas, nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras aldeas. Y todos hemos cuadrado nuestras cuentas porque hay que rendir cuentas del dinero ajeno, que es el dinero de los impuestos de nuestros ciudadanos. Dicho así, parece fácil, pero no lo es. Y no lo es menos en una crisis económica como la que heredamos y menos durante una pandemia en la que hemos gestionado y menos habiendo recibido, en mi caso, 2.000 millones de euros sin pagar por haber inflado los ingresos públicos durante aquella crisis del gobierno socialista, que realmente no era una crisis, porque la negaron, sino que era una profundísima recesión. Queridos amigos, en Galicia hemos bajado los impuestos durante todos estos años. En los momentos de extraordinaria dificultad económica empezamos a bajar los impuestos de transmisiones y de datos jurídicos documentados y de la renta a las personas con menor renta, a las familias numerosas, a los jóvenes que vivían en el rural. En el año 2016, cuando empezamos a mejorar nuestra economía, hicimos la mayor rebaja de impuestos en la historia de Galicia. Rebajamos al 99,9% de los gallegos que pagan cero en el impuesto de sucesiones. Hemos posibilitado que todos los padres o las madres le puedan dejar un piso o lo que quieran a sus hijos en vida sin pagar impuestos. Y hemos sido la única comunidad autónoma en la que no se pagan impuestos en el rural. Ni por vender, ni por comprar, ni por permutar una tierra agraria, una tierra forestal. Eso es luchar contra la despoblación. Amigos, y en la pandemia, en el presupuesto corriente del año 22, como consecuencia de una inflación que estaba incrementándose de forma constante y continua, volvimos a bajar la renta. Volvimos a anticiparnos al Gobierno Socialista. Bajamos la renta al 90% de los gallegos. Y volvimos a bajar un 10% el impuesto de patrimonio y un 25%, miento, un 10% el impuesto de transmisiones y un 25% el impuesto de patrimonio. Esto lo hicimos con efectos de enero del año 22, porque sabíamos perfectamente que la inflación iba a comer el poder adquisitivo de las familias. Todas estas bajadas de impuestos han supuesto que los gallegos paguen 1.100 millones de euros menos en impuestos que cuando llegamos al Gobierno. Es posible hacerlo. Nuestra obligación es mejorar los servicios públicos. Me siento muy orgulloso de tres cosas. Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de abandono escolar en Galicia era del 26%. Hoy es del 8%. Tenemos un 55% más de plazas de formación profesional. Y desde que llegamos al Gobierno no hemos incrementado un euro las taxas universitarias. Pagamos lo mismo en el año 2022 que en el año 2009. En el ámbito de la política social hemos cuadruplicado de 13.000 a 65.000 las personas que cobran la ley de dependencia. Y hemos duplicado nuestros compromisos con la discapacidad. Y nos hemos convertido en la primera comunidad autónoma con gratuidad total para todas las escuelas infantiles. Primero, segundo, tercero o cualquier hijo que nazca en Galicia tiene la escuela infantil gratuita. Amigos, y en la sanidad pública. Hemos remodelado 90 centros de salud. Y acabaremos este año con todos los centros de salud nuevos o reformados. Hemos construido todos los hospitales nuevos o hemos ampliado todos los hospitales del Servicio Gallego de Salud. Y hemos sido la comunidad autónoma con menor mortalidad, comunidad autónoma peninsular, durante el COVID de toda España. Somos líderes en el esfuerzo inversor con mis compañeros. Y si se cogen ustedes los datos del Ministerio de Hacienda comprobarán que las comunidades autónomas que más invierten con cargo a su presupuesto son las comunidades autónomas del Partido Popular. Y hemos cuadrado las cuentas. Yo comprendo que en la política últimamente se cuentan muchos cuentos, pero yo vengo a hablar de cuentas. Amigos, hemos sido la comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública desde el año 2009. Yo ya sé que mis colegas dirán que como llevo más tiempo me ha dado más tiempo de hacer cosas. Y espero que todos estos datos que acabo de referir no me los enmienden, porque como soy mi última oportunidad para dar un discurso como presidente del Partido Popular de Galicia, espero que sean magnánimos conmigo. Amigos, acabo ya. Os dejo con mis colegas. Ha sido un honor participar con ellos, compartir con ellos y aprender de ellos. Ha sido un honor haber sido presidente del Partido Popular de Galicia. Es un inmenso honor. Digo, concluyo ya. Ha sido un honor. Después os explicaré por qué. Gracias. Pero digo que ha sido un inmenso honor ser presidente del Partido Popular de Galicia en los últimos 16 años. Pero también ha sido un honor haber compartido con los presidentes autonómicos del PP anteriores y con estos, con los actuales. Son unos grandes presidentes. Estoy convencido que con ellos vamos a seguir obteniendo triunfos. Y para mí será un honor seguir trabajando con el presidente de la Junta de Andalucía, con el presidente de la Junta de Castilla y León, con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con el presidente de Murcia y con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Mucho ánimo y os dejo con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, presidente Fijó. A continuación, va a tomar la palabra el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Teófila. Bueno, se nota que juego en casa hoy. Se nota, se nota. Bueno, muchas gracias, querido Alberto, querido presidente. Gracias por tus palabras, cariñosas. Sin duda alguna, tu aval excelente, sobresaliente de gestión en Galicia augura buenas cosas para el conjunto de España. Y yo te pido que no te olvides nunca de dónde vienes, de dónde vienes, de ser presidente de una comunidad autónoma maravillosa, que tú has hecho más maravillosa gracias al gran esfuerzo, a tu compromiso, audacia y capacidad y tu equipo. Enhorabuena, Alberto, por ese trabajo. Enhorabuena. Bueno, compañeros presidentes, un placer a los que admiro, a todos y cada uno de ellos. Bueno, no sé cuántas horas llevamos de Congreso, no sé si llevamos cinco o seis horas de Congreso, pero yo puedo decir ya, sin temor a equivocarme, que este vejésimo Congreso del Partido Popular es un éxito, un gran éxito. Un gran éxito. Y es, bueno, a mí no me extraña que sea un gran éxito porque no sé si sabéis que estáis en una de las comunidades autónomas más hermosas de España y probablemente del mundo, y además en una ciudad maravillosa como es Sevilla. Y Sevilla, Sevilla siempre ha sido talismán. De hecho, la selección española, desde el famoso 12 a 1 a Malta, viene con mucha tradición cuando tiene algún partido difícil y hay que ganar. Bueno, pues que sepáis que siempre que hemos hecho un Congreso de aquí hemos salido ganadores. Y de aquí vamos a salir ganadores por el bien de España y de los españoles. Ganadores. Estamos en un Congreso, como digo, que nos queda mucho por ver, mucho que escuchar, pero sin duda alguna hay una característica especial que es la ilusión, este salón abarrotado, esta ilusión que se respira en cada una de las esquinas de este FIBE, de este Palacio de Congreso de Sevilla, auguran muchas cosas buenas, ¿no? Tenemos la suerte, además, de estar con todos los que componéis este gran partido y muchos que no han podido asistir. Y quiero también saludar, porque no puedo hacerlo de otra manera, al presidente del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que también está con nosotros, al que quiero agradecer el compromiso con Andalucía siempre que ha tenido y con España. Muchas gracias, presidente. A las autoridades europeas y a mis compañeros, y no me voy a extender, yo voy a hacer una intervención muy corta, porque mañana en la clausura voy a volver a intervenir y podré decir muchas más cosas, pero yo quiero daros simplemente dos ideas. La primera, aquí en este mismo evento, en este mismo sitio, absolutamente modernizado, tuvimos un Congreso donde se refundó el partido. Y ahí, cuando hemos estado, y estaba yo pensando en esa refundación, hay una frase de nuestro fundador, de Manuel Fraga, también gallego, que tiene Galicia, que tiene Galicia, que ya llevamos tres presidentes, tres presidentes, qué hermosos, y qué buena tierra, que cuántos líderes buenos dais. Dijo una frase, una frase célebre, decía, la política es el arte de lo posible, para lograrlo hay que intentar muchas veces lo imposible. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha ocurrido en Andalucía. En Andalucía parecía imposible, imposible, que el Partido Popular tuviera alguna vez un presidente. Parecía imposible que hubiera un cambio, una alternativa a casi cuatro décadas de socialismo. Parecía imposible que se pudiera abrir una nueva mayoría social en torno a este gran proyecto como es el nuestro. Pues yo quiero deciros desde aquí, a todos los que sois portavoces de la oposición y próximamente seréis candidatos a las alcaldías o candidatos a las comunidades autónomas, que no hay nada imposible con ilusión, con trabajo, con esfuerzo, con compromiso en el PP. En el PP no damos nunca nada por imposible. Nunca nada por imposible. Somos capaces de lograr las metas más atrevidas, las más importantes, en beneficio de España y los españoles. Y por eso yo tengo hoy la suerte de ser anfitrión y de ser orgulloso, militante del Partido Popular y presidente de la comunidad más poblada de España. Y lo digo con orgullo. Y es verdad que hay un común denominador allí donde hay un presidente del Partido Popular. Se baja impuestos, se simplifican los trámites administrativos, se apuesta por los derechos y los servicios públicos esenciales, se abre la economía. En definitiva, hacemos prosperar las comunidades autónomas y las ciudades. Y de este Congreso van a salir muchas cosas. Desde el sur vamos a empujar con todas nuestras energías, con toda nuestra fuerza y con toda esa ilusión y esperanza que tenemos puesto en ese futuro para España, un futuro mejor de la mano del Partido Popular. Y yo puedo decir que desde Andalucía estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que estáis haciendo todos los que tenéis responsabilidades de gobierno. Estamos trabajando de una manera humilde, de una manera cercana, con eficacia y con compromiso con los ciudadanos. Es verdad que nunca nos lo ponen fácil al PP, nunca jamás. Yo no conozco a nadie que haya heredado un Gobierno del Partido Socialista que haya podido tener una legislatura normal. Nadie. Y si no, que le pregunten a Mariano Rajoy, que está aquí, o que le pregunte a José María Anar, también lo que heredó, o que le pregunten a Alberto o que le pregunte a alguno de nuestros compañeros. Y en Andalucía no ha sido fácil, pero puedo deciros que estamos trabajando para que os sintáis orgullosos todos y cada uno de los militantes del Partido Popular. Cuando yo salgo por alguno de estos pasillos y algún compañero de cualquier rincón de España me dice «gracias, Juanma, por lo que estáis haciendo porque me siento orgulloso». No os podéis imaginar el vuelco que me da el corazón. No os podéis imaginar la gasolina y la ilusión que introducís en todo este gran equipo que hay en el Partido Popular de Andalucía. No os podéis imaginar lo que vamos a pelear para que cuando haya elecciones las gane el Partido Popular en Andalucía. Las gane el Partido Popular en Andalucía. Ese es el objetivo, la ilusión y la fortaleza. Y lo vamos a hacer por los andaluces, por los españoles, por vosotros también. Y concluyo porque he prometido ser breve. Y no hay cosa peor que un político diciendo que va a ser breve y se tira diez horas después hablando. Así que concluyo como empecé. Yo quiero daros ya la enhorabuena porque nos quedan muchas cosas por hacer todavía en este Congreso pero hay algo que ya es un intangible que demuestra que esto va a ir bien. Esas caras de sonrisa, esas caras de optimismo, esas caras de ilusión, de esperanza. Pero no solo esas caras aquí, que somos militantes del PP, sino esas caras que he visto yo fuera de FIBES. Cuando esta mañana me he reunido con algunos sectores en el Palacio de San Telmo y todos me decían «Presidente, enhorabuena». Y yo decía «enhorabuena por qué». Enhorabuena porque estáis reseteando el partido, estáis rearmando y vais a ganar las próximas elecciones. Tenemos ilusión, esperanza. Os estamos mirando, estamos con vosotros. Mucho ánimo. Así que, amigas y amigos, como mañana os contaré más cosas, no me entiendo más, pero solamente os digo una cosa. Tenéis una ciudad y una comunidad para los que os vayáis y quedáis hasta el domingo, que yo os animo a que os quedéis hasta el domingo. Y os animo, además, que consumáis mucho, mucho, mucho. Que cojáis tazis, vayáis restaurantes, que hay hoteles, que es bueno, que es bueno. Bueno, yo os animo a que disfrutéis, a que saboreéis esta comunidad orgullosa de ser española, esta comunidad al sur del sur, que mira y que se siente muy orgullosa de que hoy, hoy haya un presidente del Partido Popular en nuestra tierra. Enhorabuena a todos. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Andalucía. Gracias, presidente Juanma Moreno. Quiero saludar, en nombre de la Asamblea, a Manfred Weber, presidente del Grupo del Partido Popular Europeo, que nos acompaña. Bienvenido. Tiene la palabra el presidente de la Ciudad Autonómica de Ceuta, don Juan Vivas Lara. Muchas gracias, presidenta del Congreso. Buenas tardes a todos. Desde la otra orilla del estrecho mar que nos une, desde Ceuta, os traigo un abrazo fraternal y sincero. Yo quiero decir que Juanma Moreno lleva razón. Es una enorme satisfacción estar en esta tierra. Es una enorme satisfacción estar en Sevilla, esta ciudad que más que orbe parece urbe, esta ciudad que despierta los sentidos, esta ciudad donde el arte se corona y toca el cielo. Y tiene razón, también cuando habla de Andalucía, a nosotros no nos extraña, viniendo de Ceuta, porque, querido Juanma, nos consideramos andaluces. Llevamos a Andalucía en el alma y en el corazón. Es el espejo en el que nos miramos. Es nuestro cordón umbilical. Y, querido Juanma, además de eso, es una comunidad bien gobernada. Juanma Moreno es un referente, es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Juanma Moreno es el presidente del cambio, del cambio que Andalucía ha experimentado para bien en los últimos años. Cambio en los últimos años, perdón. Cambio en bienestar, cambio en calidad de los servicios, cambio en inversiones, cambio en creación de empleo, cambio en transparencia, cambio en poner la Administración al servicio de los ciudadanos y no al revés. Y cambio en generar esperanza e ilusión, esperanza e ilusión en que Andalucía seguirá avanzando, hasta ocupar el lugar de vanguardia que los andaluces y Andalucía se merecen en el conjunto de España y de Europa. Enhorabuena a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de Andalucía. Y he venido a dar las gracias. Gracias de corazón. Gracias a Esteban por el magnífico trabajo que ha hecho al frente del Comité Organizador y también, algo que por otra parte es habitual en este partido, por darle voz a Ceuta, sin importar el tamaño, pero por algo muy importante, porque en el ADN del Partido Popular está que España no se reconoce sin nuestras dos ciudades autónomas. Y eso es algo que nos motiva, que nos ilusiona, que nos alienta sobremanera. Muchas gracias al presidente Casado por la entrega durante este tiempo al servicio del Partido Popular y al servicio de España. Y en particular al servicio de Ceuta. Nunca nos ha faltado su apoyo, nunca, pero sobre todo no nos ha faltado en las duras, y algunas hemos tenido y de envergadura. Muchas gracias al presidente Aznar y muchas gracias al presidente Rajoy aquí presente. Si me permite, si me permite, presidente, la broma, traes corbata y eso me consuela. En cualquier caso, presidente, muchísimas gracias de corazón, porque, porque puedo decirte en estos momentos en que ya, por razones lógicas, estas serán mis últimas oportunidades para poder hablar ante un plenario, te quiero decir, presidente Rajoy, que muchísimas gracias por haber puesto siempre el interés de España por encima de cualquier otro, aunque no fuera cómodo poner el interés de España por encima de cualquier otro. Quiero decirte, presidente Rajoy, que muchas gracias muchas gracias, presidente Rajoy, por haber situado a Ceuta y Melilla en la prioridad nacional. Muchas gracias por haber tomado decisiones audaces y valientes que te puedo asegurar han sido determinantes para la supervivencia y la transformación de nuestras dos ciudades, que, como dijiste en alguna ocasión, es allí donde España se hace grande. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, querido Javier Arenas, muchísimas gracias de corazón. Te lo digo a título particular, a ti te debo el que alguien me dijera dónde estaba el camino y que, además, me alumbrara el camino para servir a España y a Ceuta. Muchas gracias, querido Javier. Y muchas gracias al presidente Núñez Feijó. Muchas gracias por dar el paso que todos que todos queríamos que diera. Con toda humildad y con todo respeto, creo sinceramente que da el perfil. Ecuanimidad, centralidad, eficiencia, experiencia, templanza, coherencia, la coherencia que otorga el saber de dónde venimos, qué somos y a dónde queremos ir. Y firmeza y determinación, mucha firmeza y determinación para defender nuestros principios y convicciones, para defender los pilares de la Constitución española que, además, coinciden con el acervo común de la Unión Europea. Muchas gracias por ser brújula de algo tan importante, querido Alberto. Alberto Núñez Feijóo es solvente, es fiable, es creíble. Alberto Núñez Feijóo es el líder que el Partido Popular necesita, pero es algo más, es el líder que España necesita. Mañana unos pocos de los que estáis aquí volveremos a Ceuta, volveremos a cruzar el estrecho sin salir de España, volveremos con las pilas cargadas y con las ilusiones renovadas, volveremos a España porque Ceuta es España por los cuatro costados, se mire por donde se mire. Una España que también debo deciros y algunos de los que estáis aquí lo han vivido de manera directa, una España que a veces se ve sometida a presiones que no se dan en otra parte del territorio nacional, presiones y riesgos singulares, extraordinariamente singulares también por su envergadura. Eso nos hace distintos dentro del conjunto nacional. Así fue el pasado mes de mayo, pronto se cumplirá un año, cuando cerca de 12.000 personas sortearon las fronteras y embargaron la atmósfera de Ceuta, de angustia, de inquietud, de incertidumbre, la justificada sensación de estar al borde del abismo. Un episodio dramático e inolvidable que puso a prueba al pueblo de Ceuta y el pueblo de Ceuta reaccionó como es, con madurez, con serenidad, con entereza y con patriotismo. Un episodio que también ha desvelado algunas cuestiones que son importantísimas, vitales para el presente y el futuro de nuestra ciudad y de España. Un episodio que nos ha puesto de manifiesto que la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla es irrenunciable e innegociable. Que ha puesto de manifiesto que la soberanía y la integridad de nuestras dos ciudades está garantizada por el Estado con independencia de cual sea el color político del gobierno de turno. Un episodio que ha puesto de manifiesto y esto lo quiero decir bien claro y bien alto que el sentimiento de pertenencia a España es patrimonio común de todos los ceutíes recen como recen o se llamen como se llamen. Un episodio que nos ha puesto de manifiesto que todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para fortalecer la protección de nuestras dos ciudades. Lo que esté a nuestro alcance para que episodios como el de mayo no vuelvan a repetirse. Para hacer lo que esté a nuestro alcance por transmitir tranquilidad y confianza. Y luchar contra el miedo porque el miedo es nuestro principal enemigo. El miedo es el enemigo de la confianza, de la estabilidad, de la prosperidad y de la seguridad tanto de Ceuta como de Melilla. Y allí estaremos. No os vamos a defraudar porque quiero que sepáis de una manera clara que lo que estamos haciendo, lo que hicimos en mayo y lo que estamos haciendo ahora lo hacemos porque estamos convencidos que es el mejor ejercicio de patriotismo que podemos hacer en beneficio de España y en beneficio de Ceuta. El mayor ejercicio de patriotismo, la mejor manera, la mejor forma que conozco de ser fiel al legado que hemos recibido y al juramento que empeñamos. Servir a España hasta el último aliento, hasta las últimas fuerzas, a cualquier precio, cueste lo que cueste. Y ya termino. Ceuta tiene problemas, algunos de mucha envergadura, pero Ceuta no es un problema. Más bien, al contrario, Ceuta, además de ser España, es en sus esencias como España. hermosa como España, mágica como España, profunda como España, fecunda como España, luminosa y diversa como España. Ceuta es una tierra de respeto, de encuentro y de convivencia. Ceuta es una tierra donde el grito de Viva Ceuta suena cual eco fuerte de un Viva España. Allí, en la otra columna de Hércules, en una tierra que parece una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas, allí os esperamos con el corazón y los brazos abiertos. Allí os esperamos y nos vamos convencidos, nos vamos convencidos de que nunca caminaremos solos, que siempre tendremos el aliento y el apoyo del Partido Popular de toda España. Muchas gracias. ¡Viva Ceuta! ¡Viva España! Muchas gracias. presidente Vivas y a continuación tomará la palabra el presidente de la región de Murcia, don Fernando López Miras. Buenas tardes, querido presidente Feijó, presidente Moreno, gracias por recibirnos en esta tierra hermana de la región de Murcia, presidente Vivas, presidente Mañoco, presidenta Ayuso, presidenta de la mesa del Congreso y resto de los miembros de la mesa del Congreso, presidente Rajoy, presidente del COC, a todos los que hoy nos acompañéis. A mí en primer lugar me gustaría agradecer que nos deis la oportunidad por primera vez en un Congreso nacional a hablar los presidentes autonómicos, los presidentes tanto de Gobierno como de Partido Popular en las distintas comunidades y ciudades autónomas de España. Esto es importante para saber no solo qué es lo que está pasando en nuestras distintas comunidades, en nuestras regiones, sino también para saber cómo vemos desde las distintas sensibilidades de nuestra patria, desde las distintas sensibilidades de nuestros territorios, de nuestro país, cómo vemos nuestro partido y hacia dónde queremos que avanzar. Así que, permitirme que, además de hablar de la región de Murcia, haga algunas reflexiones sobre nuestro partido. Yo solo intervendré una vez durante este Congreso, la que me corresponde, querido presidente, y por eso aprovecharé mi intervención. Es evidente que el Partido Popular es un proyecto de superación al servicio de los españoles. Es un proyecto transformador de España. Es un proyecto creado para generar un estado de libertad en el que se le dé protagonismo al individuo frente a la Administración. El Partido Popular es un proyecto de convivencia pacífica. Es decir, y es importante, un proyecto en el que todos caben. El Partido Popular hoy se está mostrando más necesario que nunca. ¿Por qué es más necesario que nunca saber que las instituciones deben estar precisamente al servicio de los ciudadanos? Y es por eso por lo que España necesita un Partido Popular fuerte, unido, cohesionado y en torno a un gran líder que sea capaz de ofrecer a los españoles lo que los españoles esperan de él. Desde Fraga todo ha sido un proyecto de construcción. Hoy también estamos construyendo un Partido Popular que saldrá más fuerte de este Congreso. De tantos miles de afiliados y simpatizantes que ahora miramos ilusionados al futuro que se llama Alberto Nuñez Fijó. Los retos son por todos conocidos. El Partido Popular tiene que ampliar su base electoral. Esto no es ni más ni menos que hacer lo que lleva algunos años haciendo Fijó en Galicia. Que todos aquellos que no se sientan cómodos con las políticas de izquierda, de Partido Socialista o de Podemos sientan que el Partido Popular es su casa. Que somos un partido moderado que confronta ideas y que no busca el conflicto ni la crispación. Pero al mismo tiempo que somos también un partido que se revela con la mayor de las contundencias contra la incapacidad de gestión, contra la política inmadura e inexperta de los actuales gobernantes de España y contra el recorte de libertades que siempre pretende imponernos la izquierda. El Partido Popular es el partido de las personas y esa debe ser precisamente nuestra preocupación, centrarnos en las personas, garantizar y ocuparnos de garantizar su libertad efectiva. Debemos preocuparnos por ellas y debemos centrar nuestras políticas en ellas, en propiciar precisamente ese marco de elección en igualdad. Queridos amigos, el Partido Popular debe ser el partido que atraiga de nuevo a todas aquellas personas que una vez por descontento o desafección dejaron de votarnos. Debemos volver a ilusionar a esos votantes de centro derecha y tenemos que hacerlo con un proyecto de ilusión alejado de cualquier tipo de populismo donde habrá que hacer reformas, por supuesto, con responsabilidad también, pero siempre mirando al futuro y en el marco de las políticas europeas. En este proyecto que construimos hoy de la mano de Alberto Cataluña Fijó tenemos que contar con todos y a todos les decimos que en el PP pueden volver a encontrar ese espacio de convivencia, de gestión y de preocupación por las personas y por las familias. Este Congreso en Sevilla servirá para demostrar a los españoles que estamos preparados. De hecho, hace tiempo que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estamos demastrando a los españoles que estamos preparados y que por eso lo hacemos bien. En la región de Murcia estamos preparados, estamos preparados para procurar la libertad de los ciudadanos. Por ello, trabajamos día a día para que las familias y las personas puedan escoger y desarrollar sus propios proyectos de vida, porque la defensa de la libertad está en el ADN del Partido Popular. en la región de Murcia estamos preparados para garantizar la igualdad de todos. Por eso, ponemos a las personas en el centro de nuestra labor de Gobierno para que nadie vea cortadas sus aspiraciones de progreso, de desarrollo y de crecimiento, para que tengan acceso a un sistema sanitario público de calidad, gratuito, para que sean precisamente las familias como pasa con el 95% de las familias de la región de Murcia las que decidan cuál es el modelo o el centro educativo de sus hijos para que precisamente sean ellos los dueños de su destino. En la región de Murcia estamos preparados para defender nuestra tierra donde haga falta y ante quien sea necesario. Por eso, somos el único partido que alza la voz frente a quienes quieren seguir discriminando a la región de Murcia, infrafinanciándola, sometiéndola a ser y a convertirse en una isla ferroviaria o recortando el agua que nos corresponde por justicia y que convertimos en oportunidades. Porque la defensa de nuestra forma de ser, de nuestros territorios y del interés general forma parte de la de en el Partido Popular. En la región de Murcia estamos preparados para gestionar, bajando impuestos, liderando el crecimiento y la creación de empleo en los dos últimos años más difíciles del último siglo. Y, de hecho, recientemente conocíamos un informe en el que dice que las cinco comunidades autónomas del Partido Popular bajando impuestos generan más riqueza que todas que las nueve restantes del Partido Socialista. Lo demostramos durante los momentos difíciles de la pandemia ante un Gobierno central ausente. Por eso, en el momento económico y social más difícil estamos dando la cara y, frente a un Gobierno desaparecido, frente a la inacción del presidente Sánchez, en la región de Murcia el Gobierno del Partido Popular da la cara, se reúne con aquellos que no recibe Sánchez, transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, aquellos que forman parte del sector de la construcción. A todos los hemos escuchado, a todos. Y, donde el Gobierno de España no tomaba decisiones, el Gobierno de la región de Murcia ha tomado decisiones y ha puesto más de 50 millones de euros a disposición de los autónomos y de las empresas que están teniendo pérdidas a causa de la invasión en Ucrania. Y ha eliminado todas las tasas autonómicas, todas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Y ha revisado todos los precios en obra pública, todos, para adaptarlos a la situación actual del mercado. Eso es lo que hemos hecho la región de Murcia frente a una crisis sin precedentes que se remonta mucho antes del 24 de febrero cuando estalló la invasión, el conflicto injusto, ilegal, inhumano en Ucrania. Y estamos preparados, compañeros, esto es importante, en el Partido Popular estamos preparados para no dejar a nadie atrás de verdad. Ahora que Sánchez en el momento más difícil está dándole la espalda a personas vulnerables, a familias en riesgo de exclusión social, a los que menos tienen y peor pagan las consecuencias de esta crisis, en el Partido Popular estamos para darles soluciones, para apoyarles, para ser un partido centrado en las personas. Esto es el Partido Popular, el partido de las personas. Y como estamos preparados, lo hacemos bien hoy y estamos preparados para hacerlo mañana con Alberto Núñez Feijó al frente del Gobierno de la Nación. Amigas y amigos, de este Congreso debe salir un partido unido. Son tiempos que nos demandan nuestro compromiso con los liderazgos. Este Congreso se virá para mostrar que en esta casa caben todos, todos los que quieren comprometerse con un futuro de modernización y libertades para España en torno a un líder sin fisuras, con muchos rostros, pero con una sola voz. Solo lo conseguiremos si contamos con todos. Con todos. No sobra nadie. Todos son necesarios. Todos. Más necesarios que nunca. Son más necesarios que nunca aquellos que hace 32 años en este mismo lugar fueron capaces junto al presidente Fraga de imaginar y soñar el proyecto político que mejor ha representado y más prosperidad ha traído a los españoles durante toda la democracia. Son más necesarios que nunca aquellos que nos precedieron a muchos de los que estamos hoy aquí y han gobernado con éxito las instituciones y cada vez con más contundencia aglutinaron mayoritariamente la confianza y el apoyo de los ciudadanos. Son más necesarios que nunca aquellos que quieren incorporarse ahora por primera vez al Partido Popular para servir de este proyecto a su país. Todos. Los más jóvenes y los menos jóvenes. Los jóvenes también. Porque cuando este partido ha sido verdaderamente importante y ha ganado elecciones es cuando ha contado con todos. Cuando se han respetado las canas y también cuando se han respetado las nuevas ideas. Cuando se ha contado con la experiencia y también cuando se ha contado con el ímpetu de quien tiene toda una vida por descubrir. Hemos sido los mejores cuando todos se han sentido cómodos e integrados en el Partido Popular. Todos. Sabemos, por lo tanto, amigas y amigos, lo que hay que hacer. Tenemos ganas, tenemos proyectos y tenemos líder. Las mayores absolutas de Fijó, su capacidad de gestión, su seriedad, su rigor son ya patrimonio del Partido Popular. Todos coincidimos en que este momento, en que en este momento de la historia y del Partido Popular la solución se llamaba Alberto Nuñez Fijó. Todos te lo pedimos, querido Alberto, y no tomaste la decisión más cómoda para ti, pero sí la más necesaria para España y con ello te avalaron mayoritariamente los afiliados del Partido Popular de norte a sur y de este a oeste. Y hoy, aquí estás. Hoy, tu liderazgo es sinónimo de ilusión, fortaleza y de unidad. De unidad y de más y mejor país. Estamos preparados porque contamos con un líder que tiene la capacidad de aglutinarnos sin fisuras, de hacernos el Partido Popular de la unidad. Pero esto, queridos amigos, no es casualidad. Solo podía ser alguien nacido allí donde se representa y simboliza la unidad como en ningún otro sitio. Allí donde se unen las aguas del río Miño y del Sil. Allí donde se unen cuatro ayuntamientos y dos provincias. Nadie mejor que un hombre nacido en Ospeares para unir a este partido plural, a este partido de gobierno en muchos lugares y que donde gobierna lo hace bien. Nadie mejor que Feijó para liderar este partido con muchos rostros pero con una sola voz. Una voz que dice fuerte y claro estamos preparados y lo haremos bien. Muchas gracias. Muchas gracias presidente López Miras. A continuación tiene la palabra el presidente de la Comunidad de Castilla y León Alfonso Fernández Mañúd. Muy buenas tardes querida presidenta de la mesa de Congreso y miembros de la mesa de Congreso querido presidente Feijó y queridos colegas querido presidente Rajoy todos nuestros invitados desde todos los rincones buenas tardes a todos los que estáis aquí a la gran familia del Partido Popular y cuando uno habla del Partido Popular una persona como yo que el próximo mes hará 39 años que se afilió al Partido Popular por eso puedo hablar de familia porque no concibo una vida política fuera del Partido Popular y además porque puedo decir que hablar de familia del Partido Popular no es un tópico no es una frase hecha lo he podido experimentar yo en primera persona lo hemos podido experimentar los miembros del Partido Popular de Castilla y León hace unas semanas como desde el primero el presidente Casado hasta el último el más humilde de los afiliados del Partido Popular de España habéis estado apoyándonos dándonos aliento en esas elecciones autonómicas y ahí estuvo como uno más hablando de lo nuestro hablando con nosotros acompañándonos Alberto Núñez Feijó estuvo en cinco ocasiones en León en Ponferrada en Zamora en Burgos y en Valladolid allí dijiste que si ganaba el Partido Popular ganaba Castilla y León y ganaba Galicia ¿te acuerdas? te contesté hace unos días que si ganaba Feijó ganaba Castilla y León y me equivoqué te lo dije hace unos días en el acto que hicimos en Valladolid no si en este Congreso gana Feijó quien gana es el Partido Popular quien gana de verdad es España es un placer vivir siempre días históricos vivir con vosotros un momento como este es especial yo no estuve aquí hace 32 años lo seguí por los medios de comunicación pero aquí es verdad que empieza una nueva etapa para nuestro partido y para nuestro país una etapa cargada de fuerza y de ilusión la de un líder con experiencia con capacidad de gestión con ideas claras y con cuatro mayorías absolutas que eso ayuda mucho a la hora de gobernar la fuerza y la ilusión de unas estructuras territoriales con peso y dinamismo en un partido único y unido como el Partido Popular siempre al servicio de España y la fuerza y la ilusión de todos vosotros que abarrotáis ya este salón de la Feria de Sevilla que habéis venido desde todos los rincones de España desde Finisterre hasta Cabo de Gata desde Irún hasta Fuentes de Oñoro abarrotáis este plenario porque os sentís orgullosos del Partido Popular os sentís orgullosos de trabajar por España y aquí estamos todos contigo Alberto todos estamos a tu lado estamos sin condiciones lo dije y lo repito estamos contigo estamos sin condiciones y nosotros el Partido Popular somos un partido de gobierno somos el partido que mejor ha afrontado los grandes retos las grandes dificultades que ha tenido nuestro país en el pasado y ahora estamos preparados vivimos en estos momentos unos tiempos difíciles unas circunstancias como la pandemia mundial como esa horrible invasión que está provocando una guerra cruel en Ucrania pero aquí estamos afrontando los problemas cara a cara con la historia y haciéndole frente tengo que decir que en el Partido Popular no nos escondemos en el Partido Popular sabemos que cuando salta el toro bravo hay que agarrarle por los cuernos en el Partido Popular siempre hemos dado la cara la estamos dando y la vamos a seguir dando por España y por los españoles y estas circunstancias que estamos viviendo repercuten en cada una de las personas de vuestros pueblos de vuestras provincias de nuestras comunidades autónomas de nuestras ciudades autónomas repercuten en su trabajo en sus ahorros en sus proyectos en su modo de vida y tenemos que en estos momentos hacer una reflexión ahora es cuando nos damos cuenta la importancia de tener buenos gestores la importancia de tener gobiernos eficaces la importancia para afrontar estas situaciones necesitamos líderes preparados solventes con capacidad de respuesta y el Partido Popular lo tiene se llama Alberto Núñez Feijó tiene la capacidad transformadora para adaptar las políticas a los nuevos tiempos a las nuevas necesidades y dar la mejor solución a las personas lo ha explicado él cuáles son las recetas que ha aplicado en la asunta de Galicia algunos vieron remedios milagrosos en las nuevas formaciones políticas que aparecieron y se equivocaron no existen fórmulas mágicas eso lo sabemos en el Partido Popular hemos demostrado que somos capaces de afrontar situaciones difíciles y responder ante crisis de cualquier tipo pensad ahora en Sánchez en el gobierno de Sánchez no tiene la capacidad no tiene la consistencia no tiene la actitud ni la aptitud para dar esas respuestas una política económica que está engordando la deuda para que la paguen nuestras hijas o nuestros nietos con hachazos fiscales ahí es donde cumple siempre Sánchez porque cuando se trata de subir impuestos ahí nunca falla Sánchez y aprovechando la asfixia que tenemos todos las familias y las empresas cuando sube la electricidad para recaudar más dinero las malas artes que reducen la calidad democrática de nuestro país y esas estrategias que lo que buscan es dividir y enfrentar a nuestra tierra eso no lo necesita España se ha hablado aquí mucho de las comunidades autónomas Feijó ya nos ha puesto deberes a quienes gobernamos en las comunidades autónomas pero también ha puesto deberes a quienes os vais a presentar a quienes gobernáis en ayuntamientos y a quienes os vais a presentar en ayuntamientos y en diputaciones provinciales tenemos que responder el año que viene como lo hemos hecho siempre tenemos que estar a la altura como hemos demostrado en la pandemia yo os puedo decir que en Castilla y León vamos a formar un gobierno eficaz sólido porque estamos preparados para hacerlo y que nadie ponga en duda que lo que va a regir en mi tierra en Castilla y León son los principios los valores y las políticas del Partido Popular esa serán la guía en nuestra tierra para los próximos cuatro años como lo ha sido en los últimos 35 años sucedo a Herrera a Juanjo Lucas a Jesús Posada y a José María Aznar eso no es por casualidad por algo será que nadie ponga en duda porque va a ser una garantía de éxito y lo va a ser para todos todos los castellanos y todos los leoneses que nadie ponga en duda que la fuerza que nos mueve es Castilla y León y España que nadie ponga en duda cuando decimos desde el Partido Popular que hablamos de gobernar hablamos de tomarnos en serio las cosas que preocupan de verdad a la mayoría de las personas de nuestra comunidad autónoma hablamos de educación de la mejor educación para los hijos de nuestra tierra es una referencia estamos entre las mejores comunidades del sistema educativo de España también estamos entre las mejores comunidades con un sistema sanitario de España también estamos entre las mejores comunidades autónomas que mejor cuida a las personas mayores a sus seres queridos a las personas más vulnerables estamos entre las comunidades autónomas que crean más empleo y también estamos entre las comunidades autónomas que apostamos por pagar menos impuestos y somos de las comunidades autónomas que más los bajamos y quiero también hacer una referencia tenemos un compromiso claro con el mundo rural tenemos un compromiso claro con el campo tenemos un compromiso claro con los agricultores y ganaderos porque el Partido Popular es el partido del campo de los agricultores y de los ganaderos estos no son datos fríos no son opiniones son realidades que están a la altura de cualquier persona y que dan respuesta a los problemas de la gente pues bien desde las comunidades desde los ayuntamientos desde las diputaciones cabildos con cells vamos a ser la punta de lanza del cambio que necesita nuestro país y muy pronto Alberto Núñez Fijó será el presidente de todos los españoles pero para eso tenemos que demostrar que somos más tenemos que demostrar que somos más fuertes tenemos que demostrar que estamos mejor preparados para afrontar los desafíos que tiene nuestro país tenemos que demostrar que el Partido Popular lo hizo en el pasado y somos los únicos que lo podemos hacer en el presente os lo garantizo lo vamos a hacer y lo hacemos bien lo haremos bien como dice nuestro eslogan estamos preparados porque nuestros gobiernos son el espejo en el que se miran tantos y tantos dirigentes para afrontar los retos del futuro querido Alberto queridos amigos querida familia del Partido Popular de España a mí me gusta decir que sin Castilla y León no se puede entender España pero también hoy podemos decir que sin el Partido Popular tampoco se puede entender España y ha llegado la hora de coger las riendas de este país de llevar a este país donde se merece de verdad ha llegado la hora del Partido Popular ha llegado la hora de Feijó ha llegado la hora de España muchas gracias Muchísimas gracias presidente Alfonso Fernández Mañueco queridos conformisarios algunos de vosotros veo que estáis de pie en el fondo de esta sala y quiero que sepáis que en la parte de arriba todavía quedan algunos asientos libres para que estéis más cómodos ¿no? entonces es que estoy viendo fatal lo he hecho con la mejor intención a continuación tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos Presidenta Presidente Rajoy compañeros queridos amigos los españoles esperan mucho de nosotros y no podemos defraudarles este Congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir pero ahora debemos salir de Sevilla fortalecidos en torno a un liderazgo conscientes de nuestra responsabilidad con España y los españoles es mucha la tarea que tenemos por delante recuperar la España constitucional devolver su plena vigencia al Estado de Derecho conseguir que la economía prospere procurar empleo y bienestar a todos nuestros compatriotas especialmente a los que han sido golpeados más duramente por la crisis y hacer que España sea un país respetado al que se tenga en cuenta en la comunidad internacional la tarea es tal que no podemos distraernos con cuestiones menores y nos exige generosidad contar con todos e incorporar a los mejores en los puestos de responsabilidad esto significa imaginación coraje y solvencia nosotros somos el partido popular no somos burócratas socialistas intento hacer memoria y no logro encontrar un gobierno tan sectario e incompetente como el que sufrimos no existe en occidente un gobierno con comunistas ni que se apoyen golpistas y amigos de los terroristas han batido todos los récords de mala gestión sanitaria y económica durante la pandemia y ahora peor las mentiras y la propaganda de Sánchez ya no logran engañar pero es que además nunca han ilusionado a nadie no recuerdo ningún avance progreso ni noticia en estos años a la altura de España que se aparten si no saben que dejen de hacer tanto daño si no entienden tenemos acreditada nuestra capacidad de gestión pero gobernar es mucho más es saber qué queremos cómo lo queremos y cuándo lo haremos y tener claro que somos una nación de libres e iguales que necesita un gobierno para todos que abandone el sectarismo que estamos padeciendo que mire hacia adelante con confianza sin otro horizonte que la libertad y la prosperidad de todos los españoles porque somos el partido del pueblo de la clase media de la infancia y los mayores de los que triunfan y de aquellos que pasan dificultades de hombres y mujeres autónomos solidarios y conscientes de un legado único en el mundo de la juventud comprometida somos el partido de la integración de vocación hispanoamericana casa común de todos aquellos que quieren vivir en paz con respeto y rehuyen de las diferencias para buscar lo que les hace más fuertes voy a hablarles ahora voy a hablar un poco de aquello que conozco mejor la Comunidad de Madrid una región que es de todos y para todos y que siempre está al servicio de España se puede hacer una buena gestión y al mismo tiempo impulsar políticas que supongan una verdadera alternativa al socialismo una enseñanza de calidad donde la libertad de elección está garantizada o una sanidad para todos en la que lo público y lo privado pueden convivir o unos impuestos que estimulen una economía dinámica donde la administración facilite la tarea de los emprendedores y donde el esfuerzo y el sacrificio merezcan la pena durante la pandemia hemos sido atacados por un gobierno tan radical como incapaz los del ecofeminismo resiliente empoderado con perspectiva de género sostenible nos han llamado los de la pancarta nos han llamado tabernarios y ese ha sido uno de los calificativos más amables que nos han dirigido pero la política que hemos adoptado nos ha permitido sortear mejor una crisis terrible sin limitar la libertad de las personas y de las empresas para abrir cuando quieran para comprar donde quieran para moverse donde quieran y esta política ha sido ampliamente respaldada por todos los madrileños de izquierda a derecha el pasado 4 de mayo cuando planteamos la alternativa o socialismo o libertad triunfó la libertad y la etapa del Partido Popular que nos llevó al gobierno en 1996 arrancó también aquí en Sevilla y precisamente un día como hoy hace 32 años con el lema centrados en la libertad hoy nos acoge el Partido Popular de Andalucía que preside nuestro querido Juanma Moreno un equipo que ha conseguido una auténtica proeza después de décadas de gobierno socialista que llevaron a esta región a una de las que tiene más posibilidades en España pasó de esto a los niveles más altos de paro de clientelismo y de corrupción y sin embargo hoy Andalucía como Madrid está a la cabeza en crecimiento en la atracción de empresas en la creación de empleo y ambas comunidades somos modelo de rigor presupuestario y de rebajas responsables de impuestos y esto no ha sido fruto del azar esto ha sido la aplicación valiente y decidida de buenas políticas así que muchas felicidades Juanma a ti y a todo tu equipo y dejadme que me centré en tres cuestiones rápidamente que tenemos que tener siempre presentes en todas nuestras actuaciones España Constitución y Europa lo más importante somos un partido nacional existimos al servicio de España de una España plural y diversa pero cuya continuidad histórica debe ser mantenida e impulsada por actuales generaciones como lo han hecho nuestros antepasados durante siglos una realidad de gentes orgullosas del país en el que han tenido la fortuna de nacer y que contemplan con estupor cómo se les oculta su propia historia y cómo a algunos se les priva de aprender la lengua común de todos los españoles que se indignan ante una irretante tendencia al masoquismo al pesimismo y al derrotismo España es una gran nación y el Partido Popular está a su servicio Hoy 44 años después seguimos defendiendo la Constitución como la expresión del acuerdo de convivencia en libertad de todos los españoles de la Constitución además emana el Estado Autonómico nuestra convivencia se ha organizado con un Estado Nacional integrado por 17 comunidades y dos ciudades autónomas y los presidentes autonómicos tenemos la obligación de no mirar a nuestra región como si se tratara de un terruño no puede sernos ajeno lo que sucede en otras regiones lo que pasa en Andalucía es cosa de todos lo que pasa en Madrid es tarea de todos el futuro de Ceuta Melilla País Vasco o Cataluña lo decidimos entre todos junto con España y la Constitución nuestro referente es Europa los españoles somos europeos porque así lo decidimos por eso tenemos que volver a ser determinantes en ese proyecto común para que nunca olvide los valores sobre los que se fundó Occidente la libertad la vida el derecho hoy me entristece que España no sea uno de los principales actores en el mundo Sánchez nos ha convertido en un país irreconocible y en ocasiones irrelevante pero España es mucho más que Sánchez y sus socios comunistas el Partido Popular como principal grupo político europeo tiene que seguir siendo ese referente en este proyecto España tiene que volver a ser referente mundial y voy terminando un día como hoy hace 32 años en este mismo recinto José María Aznar tomó el relevo de Manuel Fraga en un gesto que el mismo presidente Aznar calificó de enorme grandeza en el memorable discurso de Aznar como presidente del partido nos propuso un decálogo que tres décadas después está de vigente actualidad uno entender España como una nación plural y una política con lealtad a la constitución dos recuperar la ilusión colectiva y la confianza de los españoles frente a la apatía vitalidad tres recuperar el crédito de las instituciones cuatro un estado eficaz que no se resigne a las altísimas cifras de paro o a la ineficiencia ineficacia en la lucha contra la droga o la delincuencia cinco compromiso con la construcción europea seis un nuevo estilo de gobierno basado en el diálogo la moderación y la tolerancia siete compromiso firme con la modernización de España ocho responsabilidad por cuidar la naturaleza nueve una sociedad solidaria que integre que una a jóvenes y a mayores a empleados y desempleados y diez una sociedad libre que por ser mayor de edad ni necesita ser tutelada ni necesita ser dirigida ni necesita ser salvada esto decía Aznar hace treinta y dos años en estos treinta y dos años nadie en la izquierda ha sido capaz de aportar nada mejor ni nada nuevo a este decálogo porque las mejores ideas siempre han nacido en el Partido Popular mañana Alberto Núñez Feijo será elegido presidente de nuestro partido y lo que quiero decirle querido Alberto es gracias gracias por tu generosidad al aceptar encargarte de él porque no podemos llegar a imaginar los sacrificios personales que estarás haciendo en este momento de tu vida como no podemos ni comprender el paso cambiado que supone dejar a un lado el gobierno de Galicia al que tantos años de trabajo has entregado para preparar al Partido Popular para su reto más importante pero tu experiencia tu templanza y tu calidad como persona y como político te convierte en la opción que este partido necesita ahora bien no nos hemos reunido solo aquí simplemente para ganar un congreso sino para ganar elecciones para ello confiamos en Alberto Núñez Feijo y en la fuerza que tiene este gran proyecto el Partido Popular los españoles nos están mirando no les defraudemos adelante y por España gracias gracias aplausos gracias 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 presidenta Isabel Díaz Ayuso a continuación y como ya muchos de nosotros conocemos va a empezar una serie de intervenciones que va a encabezar el presidente de gobierno José María Aznar que como también sabéis alguno de vosotros no puede estar aquí esta tarde por culpa del COVID pero él ha querido seguir participando en esta importante asamblea y lo va a hacer a través de la pantalla aquí está este hombre presenta sin fecha su dimisión que nunca le vamos a aceptar y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tus edas ni hay tu tía que despierten nuevos días sin temores ni recelos no tengo duda de que la libertad triunfará sobre la barbaridad pero calma y alegría nosotros creemos en una España fuerte diversa en rica y tolerante disfrutar la libertad sin ningún miedo y continuar siendo la alcaldesa de todos los valencianos la gente lo quiere vivir en paz sin problemas sin complicaciones nuevos caminos por andas por fin nuevas esperanzas no hay que tener nunca miedo la libertad no hay que tener no hay que tener la libertad Aplausos. Aplausos. Señora Presidenta del Congreso, querida Teofía Martínez, miembros de la Mesa, queridas amigas y amigos, que uno, en este caso dos, Ana, mi mujer y yo, no podamos estar en Sevilla, siempre es una decepción. No poder estar en Sevilla con todos vosotros, créeme que es un gran disgusto. Lo compensa saber de vuestro ánimo y vuestra lealtad en el deber que tenemos que cumplir. El virus me ha afectado algo a la voz, pero todavía tengo la suficiente para poder decir lo que no quiero dejar de decir en este momento de prueba para nuestro partido y para España. Y permitidme que inicie mi intervención, agradeciendo su trabajo y su eficacia al equipo que ha tenido la responsabilidad de organizar este Congreso, encabezado por Esteban González Pons. Poco tiempo y mucho trabajo exigen un gran esfuerzo como el que se ha hecho y que nos permite a todos estar aquí. Y aquí nos vuelve a acoger, especialmente a todos los que estáis ahí, esa Andalucía grande, luminosa y colorida, que siempre ha sabido de su potencial y de su riqueza, pero que necesitaba que alguien se lo dijera. Y se lo ha dicho un gobierno serio, comprometido y leal con su tierra, como el que preside Juanma Moreno e impulsa el Partido Popular. Con vosotros, Andalucía ha vuelto a creer en ella y lo que estáis haciendo tiene una dimensión histórica que estoy seguro que va a continuar y va a crecer. Comprenderéis muy bien que el recuerdo del Congreso que celebramos aquí en Sevilla hace unos cuantos años tiene un sentido especial para mí. Y no solo para mí, y lo acabamos de escuchar. Somos un partido joven en el que todavía hay mucha memoria de lo que significó aquel Congreso, de las decisiones que tomamos y del impulso que quisimos dar a una verdadera alternativa de gobierno para España. Por eso agradezco mucho que cuando estamos en medio de decisiones que van a definir el futuro del Partido Popular, haya un espacio para reflexionar sobre una página crucial de nuestra historia que forma parte de la historia reciente de España. Pero también quiero decir que este ejercicio de memoria solo tiene sentido si nos sirve para inspirar lo que tenemos que hacer y acertamos a saber qué es lo que España pide de nosotros, qué es lo que España necesita del Partido Popular. Recuerdos, sí, pero no nostalgia. Aquí no hay celebraciones ni homenajes personales. Lo que tenemos que celebrar lo hacemos como siempre lo hemos hecho. Lo celebramos todos. Lo celebramos juntos. Los que estuvimos entonces y los que vinieron luego. Porque ahí está la continuidad del Partido Popular. Ahí está su historia y, sobre todo, ahí está nuestro futuro, ahí está el futuro del Partido. Queridos amigos y amigos, en Sevilla iniciamos un camino nuevo. No abandonamos lo que habíamos recorrido. Decidimos que, centrados con la libertad, queríamos llegar a nuevos territorios. Construimos una alternativa de gobierno que sirvió bien a los españoles. Centrados con la libertad, sin comprometer ni transigir en esta convicción, ensanchamos el partido. Y a partir del impulso y la visión de Manuel Fraga, alentamos la ilusión de muchos españoles y sentamos las bases del cambio político de España. Permitid que resuma aquella tarea en tres palabras que hoy tienen la misma vigencia que entonces. Tres palabras que son generosidad, ambición y responsabilidad. Primero, generosidad. Generosidad para incorporar, para abrir, para sumar, para construir un partido que, igual que bajo el liderazgo de Manuel Fraga, se decidió refundarse y la refundición la hicimos. Reunimos a muchos para hacer que juntos fuéramos más que la suma de todos nosotros. Reunimos a las grandes familias políticas del centro-derecha que en Europa habían marcado etapas históricas del gobierno. Nos enriquecimos con las aportaciones de los democristianos, de conservadores, de liberales y construimos un proyecto coherente. Generosidad significaba entonces y ahora no sólo abrir la puerta, sino hacer que todos podamos tener acomodo. Construimos lo que somos, la casa común del centro-derecha democrático, constitucional y europeo. También pusimos ambición, ganas de triunfar y fuerza para hacerlo. No éramos ni somos un partido oportunista que busca que los números le cuadren para ejercer mucha más influencia que la que le dan los votos. No jugamos a ser minoría cómoda y descomprometida. No jugamos a la chica. Éramos y somos un partido de mayorías porque estamos convencidos de que la inmensa mayoría quiere soluciones firmes y razonables. Jugamos a la grande. Por esa ambición, por esa ambición, no aceptamos superioridades morales de nadie. Ni las aceptamos antes, ni las aceptamos ahora, ni las aceptaremos nunca. Insisto, de nadie. no nos resignamos entonces, ni lo hacemos ahora a lo que otros decían sobre techos electorales infranqueables que nos mantendrían eternamente en la oposición. Ni nos plegamos entonces, ni nos plegamos ahora a asumir que no gobernaremos porque dicen algunos que España es de izquierda. Rompimos un mito, el de la izquierda invencible, y quebramos un tabú que el centro derecha no sería alternativa. Pero la generosidad y la ambición hay que cimentarlas en la responsabilidad. No buscábamos el poder para disfrutarlo, sino para poder llevar a la práctica un proyecto político de progreso para todos los españoles, para hacer de España un proyecto nacional de éxito. Y éramos conscientes de que España necesitaba una alternativa para asentar su economía sobre una base firme, tener un Estado más eficaz, plantearnos sin reservas y con la ley, la derrota del terrorismo, para situar España en la primera línea de construcción europea, para converger con los países de la cabeza de la Unión. Nuestra responsabilidad entonces y hoy era conseguir que España no fuera la excepción, sino por el contrario, fuera y sea la medida del éxito. Pues bien, queridas amigas y amigos, me he referido al pasado porque creo que hoy nuestra tarea no es muy distinta. Creo que necesitamos la misma generosidad, la misma ambición y la misma responsabilidad. Pero lo digo también con toda seriedad y serenidad. no podemos fallar y estoy seguro que no vamos a fallar. Creo que es importante decir que seguimos centrados con la libertad porque nuestros gobiernos autonómicos y municipales y acaba de demostrarse y escucharse hace muy poco para ellos la libertad no es una retórica y lo han demostrado con mucho éxito. La libertad alienta las mejores políticas, la mayor prosperidad, la sociedad más justa y necesitamos la generosidad que mira hacia adelante, la generosidad que cierra heridas. Y esto algunos se preguntarán ¿por qué? pues que pues porque nada importante nada valioso se hace sin unir esfuerzos, sin retejer los afectos. Nada valioso se hace si no somos capaces de que todos los que están en nuestro proyecto y los que quieren sumarse centrados con la libertad encuentren su acomodo. Es verdad que tenemos algunas cicatrices porque hemos dado unas cuantas batallas importantes y probablemente no nos importe tener más porque seguiremos dando batallas importantes. Y es verdad que tenemos recuerdos y deudas impagables a los que sacrificaron su vida y hoy estarían aquí si no los hubiese arrebatado el odio asesino. Presidente me decían una vez ¿cuántos de nosotros no podremos estar en la próxima cita? ¿Por qué? Porque muchos murieron y murieron por la democracia por la libertad murieron por España y murieron por el Partido Popular por unas siglas en las que creyeron y a las que nunca abandonaron. Y por eso y por su memoria no podemos desistir y no podemos fallar. Hemos tenido momentos que nunca deberíamos haber vivido. Seguramente ninguno de nosotros esperaba que estar aquí para participar en estas decisiones. pero cuando la política muestra su lado más duro tenemos que apelar también al afecto. Tenemos que recordar y agradecer los esfuerzos de otros. De aquí tenemos que salir dejando atrás los errores pero no a las personas. Por eso quiero referirme al trabajo de quien todavía es el presidente del partido Pablo Casado. Pablo dio el paso cuando tenía que darlo. Se hizo cargo de esta responsabilidad cuando no era fácil ni alagüeño. Ha tenido que hacer frente al gobierno más sectario radical que ha tenido España en democracia y con su renuncia ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que esté gracias Pablo por tu esfuerzo. sabemos bien que los españoles esperan que hablemos mucho de ellos y muy poco de nosotros y ese es el compromiso firme que tenemos que sellar aquí en Sevilla. Permitidme recordar a Ortega cuando decía que los seres humanos no se unen simplemente por estar juntos sino para hacer algo juntos. El famoso para qué que sonaba hace poco. Pues bien ese algo ese para qué que tenemos que hacer juntos es el proyecto que proponemos a los españoles. Es la responsabilidad que tenemos ante nosotros. Todos seremos pocos para apoyar y ayudar a los que van a subir la dirección de nuestro partido encabezados por Alberto Núñez Feijó. Vamos a poner sobre él sobre Alberto Núñez Feijó una enorme responsabilidad hacia el Partido Popular y hacia España. Y si le damos la responsabilidad le debemos el apoyo que merece su decisión y la tarea que tiene por delante. Un apoyo que en la pequeña contribución que yo pueda hacer un apoyo repito que en la pequeña contribución que yo pueda hacer le ofrezco sin reservas y con esperanza. Tenemos que apostar por su éxito porque su éxito es el éxito de todos y será el éxito de España también y esa es y tiene que ser una apuesta sencillamente irreversible. Alberto Alberto llevas mucho tiempo en política y conoces bien el terreno y no necesitas ningún consejo y mucho menos de mí. Permítame solamente asegurarte lo que ya sabes. Puedes tener la confianza de que este partido responde y yo sé muy bien que en los momentos más difíciles este partido ha respondido como una pieza. sólida imbatible lo he hecho siempre tú lo vas a dirigir y estará detrás de ti. Hace 32 años como os acabo de recordar aquí mismo Manuel Fraga rompió una carta que yo le había ofrecido mi división sin fecha la rompió delante de todos y la rompió al estigo Fraga que era único e inimitable la rompió sin tutela sin tutía yo soy sólo un expresidente pero si me lo permitís quisiera también romper simbólicamente esa carta que tú no tienes que escribir y decirte que para este partido que vas a dirigir merecerá la pena cada minuto cada esfuerzo y cada renuncia que tengas que hacer en tu nueva responsabilidad y en este punto no tengo otro mensaje pido a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa de nuestro partido bajo el liderazgo de Alberto Núñez Fijo queridas amigas y amigos escuchemos también las voces que el gobierno desprecia la voz de los ciudadanos es la materia de la que se hace la política en democracia y España necesita que la escuchen necesita recuperar confianza para generar ilusión necesita ser rescatada de este naufragio político económico e institucional en el que estamos puede parecer ante esto que los populismos están cerca de los ciudadanos pero no es verdad están cerca de su malestar porque viven de él y aspiran a prosperar con él pero ofrecen ruido no soluciones no hay futuro valioso para España en el radicalismo ni en la impugnación de su realidad plural ni en la cancelación de su vocación europea y por eso seguimos centrados con la libertad y me atrevo a asegurar que los que quieran apartarse de ese camino o vuelven a él o fracasarán y añado nos gustaría que volvieran a ese camino que volvieran a él porque ningún proyecto de futuro ningún proyecto de futuro puede prosperar olvidando las claves de nuestro progreso olvidando el valor de la reconciliación y el fundamento de España de la unidad como nación es verdad que hay una crisis global totalmente cierto guerras crueles revolución tecnológica un orden internacional cuestionado nuevas formas de empleo prioridades medioambientales globalizaciones en quiebra con sus riesgos y sus oportunidades todo eso es cierto pero es una crisis de cambio y nosotros tenemos que estar en el cambio para dejar atrás la crisis pero en vez de eso que tenemos lo que tenemos es ahora la receta de un fracaso hecho de un intervencionismo devastador e insostenible de memoria atormentada y divisiva y de ruptura del estado y de la nación y frente a eso nuestro compromiso consiste en no dejar que España vuelva a ser una excepción que justamente es lo contrario de lo que hoy parece ser motivo de lógica si tuviera que resumir en una frase lo que creo que es necesario sería esta que España deje de ser la excepción que no vuelva a serlo que no lo seamos nunca más acordaos entramos en la OTAN pero éramos la excepción porque no nos integramos en la estructura militar ahora mandamos armas a Ucrania y hacemos bien entramos en la Unión Europea pero querían dejar pasar la entrada en el euro porque también éramos la excepción entre los grandes no cumplíamos ninguna de las condiciones pues bien con nosotros entramos en la estructura militar de la OTAN y entramos en el euro y fuimos nosotros los que exigimos que se cumplieran las reglas y ahora uno se pregunta ¿de qué presume? ¿cómo es posible que desalegra tanto que volvemos a ser la excepción para mal en Europa? ¿presumen de que tenemos más déficit que nadie? ¿más deuda que nadie? ¿más inflación que nadie? ¿más paro? ¿menos crecimiento? ¿más intervención del Banco Central Europeo? ¿volvemos a ser la excepción de la misma manera que nuestra política exterior vuelve a consistir en hablar los quintos? ya recordáis la historia hubo un gobierno hubo un ministro socialista hace años al que le preguntaron en qué consiste la política exterior de España y dijo en hablar los quintos ¿y qué era hablar los quintos? primero habla Alemania luego habla Francia luego habla Inglaterra luego habla Italia y nosotros hablamos los quintos esa era la política exterior de España hablar los quintos hablar los quintos se terminó pero hablar los quintos o no hablar ha vuelto para desgracia de todos porque ahora parece que incluso en los despachos más poderosos incluidos de la Casa Blanca los teléfonos de España ya no existen queridas amigas y amigos la responsabilidad nos apremia y repito no seamos la excepción negativa seamos el patrón que mide lo que se hace bien seamos la medida del éxito escuchemos a los ciudadanos y seamos capaces de responder a lo que nos piden este es nuestro reto y nuestro compromiso esa tiene que ser la medida de nuestro patriotismo Alberto en ese esfuerzo siempre tendrás nuestro reconocimiento y nuestro apoyo no hay nada más digno ni más valioso que trabajar por sus compatriotas y alentar el progreso de la nación nos tienes a tu lado así que ahora ánimo y adelante y yo termino como siempre viva el Partido Popular y viva España muchas gracias 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 presidente Andal y 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 Gracias, presidente Aznar. Os voy a pedir unos segundos para reanudar la sesión, pero manteneros en vuestro sitio porque va a ser muy cortita la espera. Gracias y disculpad. Gracias. 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 Me reencuentro con todo lo que ha sido mi vida durante muchísimos años. En la política he trabajado mucho, pero también he disfrutado mucho. Gracias. Y este tipo de encuentro con todos vosotros siempre ha sido lo que más me ha gustado de la política. He recorrido España unas cuantas veces, he hablado con muchos de vosotros, con otros que no están aquí, me lo he pasado muy bien y estoy encantado de haberlo hecho. Muchísimas gracias. 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 En el mes de julio del año 2018, en un congreso de nuestro partido, el último celebrado hasta el día de hoy, me despedí de todos vosotros y os di las gracias por el apoyo que me brindasteis siempre, incluso en los momentos más difíciles que no hubo pocos. Pronuncié entonces unas palabras que hoy mantengo plenamente. Dije entonces, y repito hoy, que considero un honor ser militante del Partido Popular y que seguiré siéndolo siempre. Dije entonces, y reitero hoy que es un honor haber podido trabajar con vosotros para España y al servicio de los españoles. Y dije entonces, y hoy vuelvo a afirmar con la misma convicción, que considero un honor haber ocupado puestos directivos en este partido y haber sido vuestro presidente. Por todo ello, una vez más, muchas gracias a todos. Hoy la vida me brinda otras satisfacciones, pero nunca olvidaré vuestro apoyo y vuestra ayuda de tantos años. Siempre guardaré un espacio en mi corazón muy grande para la familia del Partido Popular. Y por eso volver a encontrarme con vosotros es una gran alegría en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y hacerlo hoy, en una ocasión tan importante como esta, para la vida de nuestro partido y por tanto, para el futuro de España es una doble satisfacción. Además, en mi despedida os dije que yo me apartaba, pero no que me fuera a ir. Yo sigo estando a disposición de todos. Sigo dispuesto a aportar lo que se me pida por el bien de nuestro partido. Insisto, siempre a disposición de todos y, eso sí, muy dispuesto a estorbar lo menos posible. Queridos amigos, creo haber cumplido con mis palabras de entonces y pretendo seguir haciéndolo en el futuro. Tengo claro cuál es mi papel y cuál debe ser mi actitud. Así es como yo entiendo la lealtad y en esa convicción siempre me vais a encontrar. Dispuesto a escuchar a todo el mundo y a colaborar en aquello que se me demande. No espero más protagonismo ni más reconocimiento. Es más, no espero ningún protagonismo y ningún reconocimiento más. Solo espero seguir contando con la amistad y con el cariño que siempre me habéis demostrado. Nada más. El comité organizador Esteban González Poncho, nuestro partido, me invitáis a intervenir en este congreso. Para mí es un honor y no es este un discurso fácil porque después de 14 años en la presidencia del partido estaba acostumbrado a dar instrucciones. Es verdad que algunas no se entendían muy bien. Pero ahora, como soy militante del partido, me toca recibir esas instrucciones. El caso es que espero ansioso las intervenciones de los que se ocuparán a partir de ahora de esos menesteres. Pero antes, sin embargo, me gustaría consumir este turno con el que se me distingue haciendo unos breves comentarios. Siempre hay que aprovechar las oportunidades que aún no le dan. Yo quiero, en primer lugar, pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijó como lo hicisteis conmigo. No más. No es posible. Con que le apoyéis tanto como me habéis apoyado a mí, ya será muchísimo y no se puede más. Él se va a ganar ese apoyo, como se ha ganado ya, y todos lo sabéis muy bien, una ola de entusiasmo por parte de muchísimos españoles. Que se va a ganar el apoyo lo dice su persona y lo ratifica su extraordinaria trayectoria en nuestro partido. El último hito hasta ahora, como hemos escuchado y aquí en reiteradas ocasiones, su labor como presidente del Partido Popular de Galicia durante más de 16 años, que se dice pronto, desde el 15 de enero de 2006. Su capacidad está acreditada. Le hemos escogido como el mejor para liderar esta nueva etapa del Partido Popular. Pero aún así, necesita de todos. Nadie puede hacer su trabajo sin la ayuda de los demás. Necesita el apoyo y vuestra ayuda. Todos conocemos a Alberto desde hace mucho tiempo, pero probablemente yo sea uno de los que le conoce desde hace más tiempo. De hecho, creo que muy poca gente sabe cuándo nos encontramos por primera vez Alberto y yo. Fue hace tiempo. No voy a decir los años. Yo era vicepresidente de la Junta de Galicia. Estaba en mi despacho, en el Palacio de Rajoy, frente a la Catedral de Santiago. Y allí se presentaron un buen día dos funcionarios muy cualificados con un catálogo de reivindicaciones, serios y sólidos en sus argumentaciones. Y uno de ellos era Alberto Núñez Feijóo. De las demandas que traía, francamente, ya no me acuerdo. Creo que no le hice mucho caso y espero que no me lo tengan cuenta. Pero sí recuerdo que pensé. Voy a ver si lo ficho. No pude. Se me adelantó José Manuel Romay, que evidentemente era más convincente que yo. Acertó Romay y acertó Feijóo. Acertaron ambos. Queridas amigas y amigos, tenemos un líder. Eso ya es importante. Y tenemos también un partido. El nuestro. Un partido que tiene que permanecer unido. 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 absolutamente conscientes, que cuando estamos unidos podemos ganar o no, pero si estamos divididos perdemos siempre. Y mantener esa unión es una responsabilidad de todos, del líder, por supuesto, de la dirección que encabeza, que debe ganarse la confianza de los militantes con sus hechos y sus palabras, pero también es responsabilidad de todos los demás, de los cuadros, de los dirigentes y de los militantes, de todos. Somos un partido abierto, siempre lo hemos sido, un partido democrático en el que todas las ideas y todas las discrepancias son legítimas sin más límite que la unidad del partido. Ese es el valor superior que debemos salvaguardar en cualquier circunstancia y eso, desde luego, forma parte de algunas de las cosas importantes que creo que he aprendido en mis más de 40 años en la política. Necesitamos sumar esfuerzos y avanzar todos en la misma dirección. No hay que prescindir de nadie, como habéis oído aquí esta tarde, porque no nos sobra nadie. Debemos integrar a todo aquel que tenga algo positivo que aportar a la tarea común. Queridos amigos, quien no lo entienda así no sabe lo que es un gran partido. Los grandes partidos como el nuestro se hacen con tolerancia y sentido común. Esa, y no otra, es la disciplina de nuestra organización, la que dicta la lealtad y la que dicta el respeto. No somos iguales, afortunadamente habría que decir, pero todos somos compañeros y los compañeros solucionan con sus diferencias con voluntad de acuerdo y con lealtad. Eso es lo que siempre nos ha hecho grandes y útiles para la sociedad española. Hemos sabido dar soluciones para todos porque hemos sabido contar con todos sin despreciar ni uno solo de los talentos de nuestros militantes. Hoy me quiero acordar de muchas personas, muchos amigos de todos nosotros que hoy no están aquí, pero siguen siendo de espíritu y de corazón miembros del Partido Popular. Hoy tienen otras obligaciones y otras responsabilidades, pero en su momento aportaron todo su esfuerzo y su dedicación a nuestro proyecto y ayudaron a conseguir los éxitos que hoy nos enorgullecen a todos. Cuando dieron un paso al lado lo hicieron porque entendieron que esa era la mejor decisión para mantener la unidad del partido. Sé que, al igual que ellos, muchos de vosotros también habéis sido disciplinados y leales en circunstancias que no eran fáciles. Y yo hoy quiero reconocer desde aquí a todos vosotros esa generosidad. Este sigue siendo vuestro partido y esta sigue siendo vuestra casa. Amigas y amigos, hay un hecho muy importante y es que este partido llega a este Congreso unido y eso ya es una garantía de éxito. Estamos unidos en torno a un líder y no es una unidad forzada ni es una unidad impuesta ni lograda por la uniformidad. Es el fruto de nuestras convicciones. Nace de la experiencia, nace de la responsabilidad. Este Congreso es el fruto de un diagnóstico compartido sobre la situación del partido y de un convencimiento también compartido sobre cuál es la mejor solución que podemos ofrecer a los españoles y quién debe liderarla. Y como entramos unidos saldremos siendo mejores, más firmes, más ilusionados para acometer la tarea que España espera de nosotros y eso es y tiene que ser un motivo de esperanza para todos. Esperanza para nosotros porque queremos a nuestro partido y nos gusta verlo en forma y unido. Y esperanza también para los españoles porque un Partido Popular fuerte es la garantía de que hay una alternativa a este Gobierno. Y ese y no otro es el objetivo que nos reúne hoy aquí en Sevilla. Ese es el sentido de este Congreso. Nos hemos reunido para escoger al mejor líder y para decirle a los españoles que con él, con Alberto Núñez Feijó, el cambio no solo es posible, sino que está mucho más cerca. Ese es nuestro mensaje y esa es la esperanza de millones de españoles. Queridas amigas y amigos, el nuestro es un partido unido en torno a un líder, en torno a unos principios y a unos valores que no hay que cambiar. No debemos modificar nuestros valores porque expresan nuestro propio marco moral, los objetivos que consideramos deseables para una sociedad civilizada que trata de reafirmar la dignidad del ser humano. Son nuestros valores y no hay que cambiarlos, como tampoco hay que sustituirlos por otros. Son nuestros principios, nuestros ideales, nuestras creencias, son nuestras convicciones, las que nos unen a todos, las que nos han traído hasta aquí en una larga historia, con sus cosas malas, pocas y sus muchas cosas buenas. Creemos en la libertad individual como fundamento de la dignidad de la persona, en la autonomía del ciudadano, en su responsabilidad. Pensamos que no es posible defender la libertad del individuo y la igualdad de oportunidades desde el egoísmo o desde la indiferencia ante el infortunio. Sabemos que no es justo tratar igual a los desiguales, a los que ha castigado la vida o aquellos a los que la fortuna o el azar de una catástrofe los ha disminuido. Creemos en la solidaridad con todos los que sufren o necesitan ayuda. Creemos en todos esos valores y creemos en España. Creemos en ello y defendemos esos principios cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el gobierno. No hagamos debates sobre lo que compartimos. No busquemos enfrentamientos donde no los hay. No hagamos disputas sobre aquello en lo que siempre hemos estado de acuerdo. Nada de eso tiene sentido. Lo que necesitamos es convencer a más personas para que se incorporen a nuestro proyecto político. No olvidemos una cosa. Nos vota gente de muy diversa condición, de muy diversa condición, repito. Y todas ellas deben sentirse representadas en esta casa. Nuestras filas se han enriquecido desde el Congreso de la Refundación, lo hemos escuchado hace un momento, con personas de ideas variadas, liberales, conservadores, demócratas, cristianos. No pedimos a nadie que renuncie a sus ideas o a sus creencias. Nos gusta el pluralismo y en esta casa siempre han cabido todos. Queremos un partido abierto, no un club exclusivo. Nuestro partido es una casa muy grande, con sitio para todos, donde todas las razones pueden ser expuestas y contrastadas para acertar en cada momento con lo que más conviene a los españoles. El Partido Popular tiene que ser el punto de encuentro para la mayoría de la sociedad española. Insisto, tiene que ser el punto de encuentro para la mayoría de la sociedad española, como lo hemos sido en tantas ocasiones. Y ahora, con más razón que nunca, en menos de cuatro años de gestión, los socialistas han vuelto a hacer lo que hacen siempre, sembrar desconfianza, inquietud y temor. Cuando gobierna la izquierda o se desboca el paro o se desboca el déficit o se descontrola la inflación, como ahora o todo a la vez, siempre estropean lo que nosotros hemos conseguido arreglar. Siempre. Conviene recordarlo, porque a veces no recordamos suficientemente algunas cosas y pensamos que todo el mundo las tiene aquí. Pero no. Nosotros somos los que siempre arreglamos la economía. En dos ocasiones hemos salvado a España de la bancarrota. Y Alberto, me temo y mucho que te va a tocar hacer lo mismo. Una vez más. Aquí todo el mundo habla, pero nosotros somos los que defendemos, como siempre, la nación española. que no es discutible ni interpretable. Nosotros no tenemos dudas sobre esos principios. La soberanía nacional, que es única, que no se divide ni se reparte. España no es una nación de naciones ni una suma de territorios, sino una nación de ciudadanos libres e iguales. Eso es lo que creemos y lo que hemos demostrado con ellos. Cuando hubo que defender la soberanía nacional y la Constitución española, allí estuvo un gobierno del Partido Popular aplicando los mecanismos de los que dispone la propia Constitución en su artículo 155. Muchos dan lecciones sobre lo que había que hacer. Sobre todo después. Muchos son especialistas en torear desde la barrera. Pero aquel toro lo lidiamos nosotros. La ley se cumplió y la Constitución prevaleció. Ahora todo el mundo sabe lo que es el artículo 155 de la Constitución. Y todo el mundo sabe que si España es atacada, tiene instrumentos para defenderse. Y sobre todo lo saben los independentistas. Hay alguno por ahí que dice que ahora las cosas están más tranquilas porque ha iniciado un proceso de no sé qué diálogo. Yo creo que las cosas están más tranquilas porque la gente toma nota cuando le pasa lo que les pasa, que es lo que todos estamos pensando en este momento. Y los amigos, eso es lo que nos unen. Nos unen unos principios y también una historia común. Desde hace muchos años ya. Con aciertos y con errores. Hay algunos que no se equivocan nunca. Pero esa gente privilegiada no está aquí. Con muchas más cosas buenas que malas. Todos formamos parte de esa historia. Algunos todavía tienen mucho futuro. Pero todos formamos parte de esa historia. Por supuesto, Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar, al que acabamos de escuchar, y Pablo Casado. Pablo Casado presidió nuestro partido en momentos de extrema dificultad. Yo valoro de manera muy especial su entrega, su dedicación, su coraje y su entusiasmo a la hora de defender las siglas de nuestro partido. Muchas gracias. Todos debemos asumir todo nuestro legal para repetir lo bueno y para corregir lo malo que hayamos podido hacer. No somos nuevos en la política española y aquí no hay adanes y eso que florecen por doquier en la política española. Afortunadamente, tenemos una historia y tenemos muchos más motivos para sentirnos orgullosos que para arrepentirnos. Muchos más, infinitamente más. Ahora, por todas partes, proliferan los partidos populistas, de izquierda o de derechas, de una sola persona o de nada. Formaciones que aparecen y desaparecen por doquier. Partidos particularistas, bisagristas de todo tipo, cuando no chantajistas declarados. Diecisiete partidos hay hoy en el Congreso de los Diputados. Pues bien, frente a tanta división y frente a tanto localismo, el Partido Popular es el único capaz de levantar un gran discurso nacional y un mensaje común para cualquier ciudadano español. Vivan donde viva, hable lo que hable y sea cual sea su situación económica. Para todos. Somos un partido para toda España, para todos los españoles, no para una facción, ni para un territorio, ni para un municipio, ni para una provincia, ni para ningún interés particular. Somos un partido para toda España y para los cuarenta y seis millones de españoles. Y somos un partido de gobierno. Nosotros no aspiramos a tener uno o ser bisagristas, chantajear a otro que pasaba por allí o que no tuvo los votos suficientes. No, nosotros somos un partido de gobierno. Lo que queremos es gobernar y queremos gobernar con mayoría, como ya hemos hecho en muchas instituciones y seguimos haciendo en otras cuantas. Y nos han confiado muchas veces, y lo sabéis, porque aquí estáis los que han encarnado esa confianza en muchas ocasiones. Gobiernos de comunidades autónomas, de diputaciones, de ayuntamientos. Y nuestro objetivo fue siempre el mismo, hacer las cosas bien, revalidar la confianza recibida y sumar más. Y ahora nuestra prioridad es volver a gobernar en España, algo que tener la total y absoluta certeza, a poco que hagamos las cosas con un cierto tino, está absolutamente en nuestras manos. No lo olvidemos, somos un partido de gobierno y no aspiramos a menos de ninguna de las maneras, porque ese es el ADN de nuestro partido. Pretendemos conquistar la confianza y el apoyo de la mayor parte de la sociedad española para gobernar, no para estar por estar ni para hacernos una colección de fotos. Queremos gobernar, porque sabemos hacerlo, porque conseguimos arreglar las cosas y porque cuando el Partido Popular gobierna, a España le va bien. Hemos gobernado mucho y bien, y volveremos a hacerlo muy pronto. Bien, bueno, os he dicho que este es un congreso muy importante para la vida del Partido Popular, porque es un congreso de unidad, pero también es un congreso de responsabilidad. No podemos entretenernos ni un segundo más en cuitas internas y tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a consolidar una alternativa creíble para devolver a España a la senda de un gobierno serio, capaz de hacer frente a los problemas, en lugar de crearlos como hacen los que hoy están ahí. En España, en los últimos años, hemos vivido una epidemia de puerilidad. La política se convirtió en una cuestión de gestos, de titulares, de tweets, de demagogia barata y de todos, todas, todes que me saca de mis casillas. La gestión, el trabajo bien hecho y la solvencia quedaron aparcados. Como dejamos España muy bien encarrilada, este gobierno se permitió el lujo de jugar a las frivolidades, al despilfarro, como siempre, y a los experimentos con las cosas de comer. Pero el tiempo del recreo terminó hace ya bastante tiempo. Ahora vemos la diferencia entre un buen gobierno y otro que se muestra incapaz de atender con solvencia a los asuntos de interés general. No lo digo yo, desgraciadamente lo dicen todos los indicadores económicos que queramos mirar. Lo cierto es que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando quedan en evidencia todas las carencias de un gobierno. Un gobierno para la propaganda, pero no para la gestión. Ni saben gobernar bien, ni quieren gobernar para todos. Y así es imposible que las cosas salgan bien. España necesita otro gobierno, y esto lo sabe la inmensa mayoría. Uno capaz de gobernar con criterio, y no a base de bandazos y de chapuzas. Si se me permite, España necesita un gobierno de adultos. Es lo que necesita España en estos momentos. Y a ver quién me lo discute. Es cierto que hemos tenido una pandemia, y eso no es culpa de este gobierno. Pero que seamos el país más perjudicado de la OCDE por la pandemia es culpa de este gobierno. Y también son culpa de este gobierno los decretos de alarma invalidados por el Tribunal Constitucional. Porque los hicieron mal. Y es importante pensar las cosas antes de hacerlas. Cuando aplicamos el 155 de la Constitución, tampoco era una situación fácil. Pero, hombre, nuestras decisiones fueron avaladas por nuestros tribunales, porque allí había unos señores que sabían leer y escribir, a los que se decía, hagamos las cosas como Dios manda, y que no nos las tumben los tribunales. Sin duda, maneras distintas de gobernar. Necesitamos un gobierno fiable. No uno que diga que no va a enviar armas a Ucrania y 24 horas después se desdiga de sí mismo. O que hoy se comprometa a bajar los impuestos y que mañana incumpla su palabra. Algo que ha sucedido tantas veces que ya hemos perdido la cuenta. Necesitamos un gobierno serio dentro y fuera de España. Yo no quiero aburriros, porque vosotros sabéis mejor que yo a lo que me refiero. Con este gobierno, lo que hoy se garantiza, mañana queda desmentido. Y lo que hoy se confirma, mañana queda derogado. Y así llevamos casi cuatro años. Tenemos ante nosotros el gobierno menos fiable y más imprevisible de la historia reciente. Una auténtica máquina de generar desconfianza. Cuando uno tiene claras las prioridades, que conviene tenerlas, sobre todo si gobierna, pues no da bandazos ni cae en la chapuza permanente. Cuando se tienen las cosas claras, se trabaja con orden y con previsión. Y cuando las cosas se hacen así, más pronto que tarde llegan los resultados. Por eso, unos podemos presumir de haber dejado una España mejor en dos ocasiones y otros dejan tras de sí un recuerdo de paro, déficit y deuda. Y ahora, una cifra récord de inflación y lo más peligroso, un panorama económico más que inquietante. Necesitamos también un gobierno austero. No necesitamos 22 ministerios para estropear las cosas cuando nosotros, con apenas 13, habíamos conseguido arreglarlas. Creo que esto es de puro sentido común. Lo más importante, necesitamos un gobierno capaz de unir a los españoles. Ya está bien de dividirnos en buenos y malos. Ya está bien de etiquetas y descalificaciones. Y ya está bien de tanta soberbia injustificada. Este es el gobierno de la división. No ha querido consensuar nada con la oposición. Ha acabado enfrentado consigo mismo y con sus socios, que ya es difícil. No hay un solo proyecto útil y necesario para el país que pueda contar con el apoyo de los socios de este gobierno. Solo funciona para dividir y polarizar a la gente. Y yo puedo decir, y lo hice con vuestro apoyo, que en su día propusimos, en una situación parlamentaria compleja, un acuerdo para dar estabilidad a nuestro país. Hoy lo que tenemos son pactos contra el Estado que blanquean a los golpistas catalanes y a los herederos políticos del terrorismo. Eso es lo que tenemos hoy en España. Y antes de terminar, conviene que tengamos un gobierno que tenga claras sus prioridades y sus urgencias. Un gobierno que se entere de los problemas y le ponga solución antes de que los supermercados se queden sin leche, las fábricas sin suministro y las lonjas sin pescado. Llevamos meses de escalada continuada de los precios ante la pasividad absoluta de todos los ministros. Pero aquí algunos solo se han dado por enterados de la inflación cuando han podido echarle la culpa a Putin, que tiene gracia. Querido Alberto, tienes ante ti una gran tarea y una gran responsabilidad, lo sabes. Pero cuentas con los mejores instrumentos para llevarla a cabo. Tienes tu talento y tu experiencia, pero además tienes el privilegio y la responsabilidad de liderar un partido imprescindible para España. Tú conoces este partido, le has aportado muchísimo en tantos años de trabajo, pero ahora vas a comprobar, aún más si cabe, como lo comprobamos quienes te hemos precedido, el inmenso caudal de lealtad y entrega de los hombres y mujeres del Partido Popular. No te van a defraudar, nunca van a flaquear, no se van a esconder cuando se le requiera. Cuenta con ellos porque siempre te van a responder y están deseando hacerlo. Yo el primero. Recibes un gran partido y estoy convencido de que conseguirás hacerlo mucho más grande. Yo no sé si ya se ha nombrado el equipo, sé lo que he leído en los periódicos, no sé si es verdad o ha dejado de serlo, pero tiene buena pinta y eso es muy importante. Un líder y un equipo. Nada más tengo que hablar de otros. No tengo que despreciar a nadie para afirmar las virtudes de nuestro partido. No tengo que mirar a nadie para saber dónde debemos estar situados. Solo tengo que miraros a vosotros para saber que estamos en la dirección correcta. Y hoy veo en vuestras caras confianza y ganas de luchar. Y ese es el primer paso para la victoria. Hoy estamos escribiendo una página nueva de la historia de nuestro partido. Una historia, repito, digna y honrosa y que es motivo de orgullo para todos nosotros. No es una historia perfecta, ya lo sabemos, porque no hay ninguna que la sea. Hemos cometido equivocaciones y hemos tenido derrotas dolorosas, pero en cada una de esas derrotas y en cada uno de esos errores hemos sabido encontrar enseñanzas para mejorar. Hoy somos un poquito más sabios, un poquito más prudentes y un poquito más experimentados. Tenemos más ganas que nunca de reprender una tarea que los socialistas interrumpieron hace cuatro años. Hoy estamos más preparados y podemos decirle a los españoles que lo haremos bien, como lo están haciendo nuestros presidentes autonómicos, varios ejemplos aquí, y tantos cargos públicos del Partido Popular en toda España. Y lo haremos bien por una razón que se entiende estupendamente. Sabemos hacerlo bien. Y eso es algo que muy pocos pueden decir en la España de hoy. Queridos amigos, estáis preparados para seguir escribiendo una nueva página en la gran historia de este partido. con unidad y con afán de integración, pero también con experiencia, con templanza y con determinación. Contáis con el apoyo de todos los militantes del Partido Popular y con la esperanza de millones de españoles que necesitan una alternativa a tanto despropósito como hemos visto estos años. os digo, salid al encuentro de esos españoles y hacedlo con el orgullo de ser militantes del Partido Popular, con la seguridad de formar parte de una organización que nunca ha fallado a España y con la alegría de reencontraros con tantos compañeros en un mismo proyecto compartido. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, presidente Rajoy, por todo. Muchas gracias. Permitidme que en nombre de todos enviarle al presidente Aznar y a Ana nuestros deseos de pronta recuperación. También quiero saludar en nombre de todos vosotros a José Manuel Romay Becaría, dirigente histórico de nuestro partido del que mucho aprendimos y del al que mucho respetamos. Aplausos. Saludamos también a Margarita Chinas, vicepresidente de la Comisión Europea que lleva toda la tarde con nosotros. Aplausos. Y al presidente del grupo del Partido Popular Europeo en la Comisión de las Regiones, el señor Geplecvich. Aplausos. 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 Tiene la palabra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Aplausos. 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 Muchísimas gracias a los miembros de la mesa y a su presidenta, a los miembros del COC y su presidente, a los anfitriones, al Partido Popular de Andalucía y a Juan Malacabeza, a todo el comité de dirección, comité ejecutivo, junta directiva, a los presidentes de comunidades autónomas, presidentes autonómicos, a los presidentes locales, a todos los invitados internacionales. Iba a decir a Miguel Arias, pero no lo es, es uno más de nosotros, pero sí a Manfred Weber y a Margaritas Esquinas. Gracias, muy en especial, a Alberto Núñez Eijó. Y gracias también, si me permitís, al expresidente José María Aznar, al que he estado viendo allí donde se me ha dicho. Esto de estar en funciones es lo que tiene y tener la disciplina desde el primer día. Que le deseo, además, que se recupere de ese COVID que le ha impidido estar aquí. Y gracias al presidente Rajoy. De todos vosotros algo diré a continuación. Pero, sobre todo, gracias a todos los compañeros del Partido Popular, a los compromisarios aquí presentes, a todos los afiliados. Y permitidme empezar con Ortega, como tantas otras veces. Decía que solo se progresa cuando se piensa en grande y que solo se avanza cuando se mira lejos. Eso es una máxima que siempre ha aplicado a mi vida y que me ha acompañado especialmente este último mes a mí y a mi familia. En la última junta directiva, en la que anuncié que no me presentaba este Congreso extraordinario, muchos me preguntabais cómo estaba. Y yo os decía que había vivido tiempos mejores, pero también peores. Hace ocho años, mi mujer Isabel y yo, atravesamos momentos muy complicados en una UCI. Y nuestra otra familia, la del Partido Popular, estuvisteis apoyándonos durante muchos meses. Y eso es algo que no olvidaremos nunca. Unos años después, me elegisteis presidente nacional en las primeras primarias de nuestra historia. Y con toda esa legitimidad, y solo con esa, me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia superado pronto por el de una profunda gratitud. En política es importante rendir cuentas, y más en un partido de orden que respeta a sus procedimientos y a su gente. Por eso llegué en un Congreso democrático y me voy en un Congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición. En julio de 2018 acabábamos de sufrir una moción de censura dolorosa. Y teníamos que recuperar la ilusión, el orgullo, la unidad y el buen nombre de nuestro partido. Creo sinceramente que lo hemos conseguido entre todos. Con una renovación por adición de los que se habían ido. La reconstrucción de nuestro espacio electoral, que estaba partido en tres. La lucha contra la corrupción, que nos costó millones de votos. Y el lanzamiento de una alternativa de gobierno que ahora emerge con toda intensidad en medio de una grave crisis económica e internacional. Juntos hemos conseguido, en apenas tres años, pasar de ser tercera fuerza política a ser la primera. Dejándola ya a las puertas del Palacio de la Moncloa, después de una dura travesía en el desierto. Los que nos habían sorpasado han sido casi absorbidos. Y los que lo intentaron después les dejamos las cosas claras. Todo ello en un contexto europeo en el que varios partidos de centro derecha han sido sustituidos por nuevas plataformas políticas. Pero nosotros hemos aguantado y nos hemos recuperado. Volvemos a ser la gran casa común del centro derecha. Donde son bienvenidos liberales, conservadores, demócratas, cristianos que se han reencontrado con su partido. Esta gran plaza mayor que también acoge a cada vez más socialdemócratas y regionalistas defraudados por sus siglas. Poco después de llegar, tuvimos que soportar con independencia y personalidad las presiones para facilitar la investidura del candidato socialista, mientras alertábamos de lo que iba a pasar. El tiempo siempre da y quita la razón. Todo esto lo hemos hecho en una vorágine electoral inédita, con una campaña cada trimestre de media. Y con mayor o menor acierto, todos hemos volcado lo mejor de nosotros al interés general. En todo momento hemos intentado dar a cada uno su sitio, porque todos éramos necesarios. Desde los de nuevas generaciones, que querían una oportunidad, hasta los que peinan canas y siguen teniendo mucho que aportar. En un país que ha elegido a cinco presidentes de gobierno cuando tenían poco más de 40 años, la política adulta la definen las ideas correctas. Y por eso estoy muy satisfecho de haber propuesto a una generación nueva de líderes, sin importar su edad, para devolver la esperanza a Madrid, a Castilla y León, a Murcia, a Zaragoza, a Oviedo, a Córdoba o a Andalucía, con nuestro anfitrión Juanma. Además, por supuesto, de donde ya estabais gobernando con Alberto Núñez Fijo como referente en Galicia. Hemos plantado cara al populismo, de izquierda y de derecha, con una política seria y responsable, sin complejos, pero con sensatez, con el corazón, pero sin vísceras y con cabeza. Somos la buena política, sólida, de ideas y soluciones, frente a la nueva política líquida de sentimentalismo y escraches, de radicalidad y de polarización. Somos el centro derecha reformista que representa a la tercera España, la de los balcones, razonable y moderada, la que no quiere volver a una España en carne viva, ni a una sociedad en blanco y negro, con dos bandos enfrentados. Somos la ambición para construir una mayoría imbatible sin conformarnos con ser una minoría indomable. Somos la política que no consiste en gritar mucho, sino en llegar lejos, haciendo más que nadie por todos. Y en estos tiempos de fake news, después de leer y oír tantas mentiras sobre lo que supuestamente decimos o hacemos, la verdad se convierte en revolucionaria. Yo siempre he dicho la verdad. Costara lo que costara. Me enfrentara a quien me enfrentara. Y puedo decir que estoy muy orgulloso de ello. Nunca hay que tener miedo a decir lo que se piensa, ni a hacer lo que se debe. Y así hemos construido un ambicioso programa de gobierno, desde la Convención de Madrid a la de Valencia, trabajada con medio millar de expertos en medio centenar de mesas de trabajo. Para ello hemos contado con la experiencia de los mejores, desde los 40 exministros, secretarios de Estado, presidentes autonómicos, de diputación o alcaldes, que estáis en los tres grupos parlamentarios, hasta numerosos líderes de la sociedad civil y empresarial que han colaborado discretamente. Es verdad que es difícil dar el paso a la política activa cuando estamos en la oposición a un gobierno tan radical, pero estoy convencido de que lo harán en el futuro. Nuestros planes estratégicos de fortalecimiento institucional, de recuperación económica y de bienestar sostenible no han llegado aún al Consejo de Ministros, pero ya han demostrado ser muy necesarios y urgentes. El proyecto queda en marcha y a velocidad de crucero. Y estoy seguro de que será muy útil pronto, con las propuestas de reforma fiscal, energética, laboral, administrativa, territorial, judicial, educativa, sanitaria, de pensiones, maternidad, vivienda, seguridad o agua, entre muchas más. Toda una alternativa fiable y creíble para resolver los problemas de los españoles cuando más nos necesitan. También con proyectos ilusionantes a largo plazo para convertirnos en el Silicon Valley del Mediterráneo, en el Hub Educativo de la Unión Europea o en el Epicentro Mundial de la Silver Economy. Siempre he creído que no basta decir a los españoles quién se presenta, sino qué representa. Y que el reformismo de alta intensidad es el sistema operativo de las mejores democracias. Y que solo así conseguiremos poner en pie a un país maltratado por nuestros adversarios. Pues bien, queridos amigos, Suárez recordaba siempre elegir el camino difícil para que la comodidad no eligiera por ti. Después de una docena de vueltas a España, de conocer cada ciudad y cientos de pueblos, de estrechar la mano y mirar a los ojos a miles de compatriotas, me reafirmo en que todo ha merecido la pena. Y en que cualquier cicatriz es la huella del esfuerzo que conlleva trabajar por los españoles. Desde el proyecto político más importante de nuestro país, que es, sin duda, el Partido Popular. No sé si recordáis, en nuestro último Congreso os expuse tres preguntas, como nuestra hoja de ruta. Yo hoy me gustaría recordarlas. Decíamos por qué, para qué y con quién estamos en esta noble vocación pública. En primer lugar, ¿por qué merece la pena entregar los mejores años de la vida a la política, ya ahora más que nunca? Pues porque España, para nosotros, es la mejor nación del mundo. Una de las más antiguas y relevantes, con la hispanidad como uno de los momentos estelares de la humanidad. Y por eso no aceptamos esa falsa leyenda negra, que avanza impunemente en América y que es jaleada por la izquierda aquí. No tenemos que pedir perdón por nada. Al revés, debemos sentirnos muy orgullosos de todo lo que hemos aportado a la historia. ¿Otro por qué? Porque nuestra democracia es un tesoro de reconciliación, concordia y generosidad que debemos defender. Con nuestra Constitución como la mejor memoria histórica. Con nuestras instituciones como el mejor legado para nuestros hijos. Y con un gran rey, don Felipe VI, a la cabeza, que siempre contará con nuestra admiración y con nuestra lealtad. Y también porque los defensores de la sociedad abierta no repartimos la miseria que generan otros, sino que creamos prosperidad a través del libre mercado, la iniciativa individual y la defensa de la propiedad privada como vacunas eficaces contra la pobreza y contra la frustración. Y porque siempre defenderemos la libertad donde sea atacada, ya sea en nuestro vecino Magreb o en las naciones hermanas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que por supuesto que son dictaduras terribles a pesar de que algunos se nieguen a reconocerlo. Y porque los que estamos en el lado correcto de la historia defendemos la civilización occidental que respeta los derechos humanos y la dignidad de las personas y la globalización como autopista de paz y libertad. Pero el precio de esa libertad es su perpetua vigilancia. Y la seguridad y nuestra defensa tienen un coste que hay que pagar. Sin buenismos ni demagogias, como vemos en la horrible guerra de Ucrania. Dice el Quijote que por la libertad se debe aventurar la vida, como vemos ahora frente al régimen de Putin. Por eso debemos recuperar nuestro papel en el mundo sin ministros ni socios que callen ante estas atrocidades. Y también porque nosotros siempre honraremos la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Entre ellas, los 24 mártires asesinados por ser del Partido Popular. Si estoy aquí es por Miguel Ángel, es por Goyo, es por Alberto, es por Ascen, es por Manuel y por tantos otros héroes que dieron la vida por España. Y esté donde esté, como vosotros, siempre lucharemos para que perviva su memoria frente a las cesiones insoportables a los herederos de sus asesinos. En definitiva, aunque el siglo XXI haya reforzado a los enemigos de la libertad, como el nacionalismo radical, la apología del crimen político y la ingeniería social populista, seguiremos plantándoles cara desde la fuerza tranquila del constitucionalismo, el europeísmo y el atlantismo que representa mejor que nadie el Partido Popular. Queridos compañeros, la segunda pregunta que os hice hace cuatro años era ¿para qué militamos en el Partido Popular? Y explicaba que lo hacemos para defender los principios que han hecho avanzar a las sociedades, aquí y ahora, en todas partes y en todas las épocas. Somos un partido de valores, firmes, claros, buenos. Y lo que debemos hacer en base a nuestras convicciones es, además, lo que nos conviene hacer para nuestro interés electoral. Los que nos aconsejan que perdamos nuestra esencia son los que desean que perdamos las elecciones. Por eso, en primer lugar, defendemos el principio de la libertad individual frente al colectivismo de la izquierda, ahora disfrazado de guerra de identidades. En primer lugar, nosotros servimos a las personas, sin importar su género, su edad, su raza, su religión, su ideología, su acento o su orientación sexual. Personas, por encima de todo, que quieren que se les deje vivir en paz, sin intervencionismos ni tutelas, con administraciones honestas y reducidas, con menos gobierno y con más sociedad, para desarrollar libremente todas sus capacidades. En segundo lugar, defendemos también la igualdad de oportunidades frente al igualitarismo y la mediocridad. Para garantizar unos servicios públicos para todos por igual. Vivan donde vivan, voten a quien voten. Y defendemos la defensa de la cultura de la vida, de la familia, de la maternidad, de la dignidad de cada persona cuando está enferma o tiene alguna discapacidad, frente al avance de la cultura del descarte desde el inicio hasta el final de la vida. Eso es lo más progresista, lo más justo y lo más humano, pero también es lo más responsable ante el avance imparable del invierno demográfico, la despoblación, la soledad, las enfermedades mentales y la insostenibilidad del estado del bienestar. Defendemos, además, el Estado de derecho y el imperio de la ley, frente a la degradación institucional que causa el actual Gobierno. Empezando por una justicia independiente, en la que los jueces elijan a los jueces, como he defendido, frente a toda clase de presiones para acabar con una anomalía que dura ya demasiados años. También defendemos una seguridad que proteja a quienes nos protegen, a los policías, a los guardias civiles, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los que siempre admiraremos por su labor para proteger nuestras calles frente a la delincuencia y nuestras fronteras frente a la inmigración ilegal. Y nosotros defendemos como nadie la unidad nacional, esa España unida y diversa, vertebrada y plural, sin privilegios a quienes quieren romperla ni a los que atentaron contra ella. Por eso hemos aguantado todas las presiones para aceptar los indultos y beneficios penitenciarios a los que sembraron el odio y la ruina en tierras tan queridas para nosotros como Cataluña, País Vasco y Navarra. En definitiva, el Partido Popular es la única garantía de nuestro Estado constitucional y europeo, autonómico en la administración, provincial en lo electoral, municipal en los servicios y nacional por encima de todo. El derecho a la diversidad no puede suponer una diversidad de derechos y o respetamos lo de todos o nadie conservará lo suyo. Y, por último, decía que defendemos el principio de la responsabilidad personal y la regeneración de la vida pública como carta de presentación, la transparencia y la honradez como seña de identidad y la ejemplaridad de todos nuestros gobiernos como el deber más sagrado de los políticos ante los que nos pagan el sueldo. Ya sé que los españoles nos exigen más a los del PP, pero eso es porque esperan más de nosotros, porque esa es la base de nuestra confianza, de nuestra fiabilidad en la gestión y de la ética de la responsabilidad que nos permite tener la conciencia tranquila, cueste lo que cueste y en las peores circunstancias. Y, queridos amigos, la tercera pregunta que os hacía es ¿con quién hacemos todo esto? Por supuesto, con todos vosotros, los compromisarios y afiliados que vivís de cerca la política. Pero el PP es, sobre todo, un instrumento al servicio de todos los ciudadanos y la mayoría están ya al límite de sus fuerzas, después de una pandemia tan mal gestionada en la que no han podido ni siquiera garantizar que se contabilicen bien a los fallecidos, en la que han fallado demasiadas cosas que ahora hay que reformar. Por supuesto, lo hacemos con la España que madruga, con los autónomos y trabajadores que levantan la persiana aún de noche y no pueden ni pagar la luz, o con los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores que ya no tienen ni para poner gas hoy. Por eso siempre les hemos representado, pidiendo la bajada de sus costes fiscales, laborales, energéticos y burocráticos, para que sigan creando riqueza para sus familias, para sus empresas y también para su país, sin darse cuenta. Siempre hemos pensado que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos que de los gobiernos y que la España real es mucho mejor que la oficial. En segundo lugar, lo hacemos también con los jóvenes, que quieren un país moderno y pujante, líder en la revolución digital y en la sostenibilidad medioambiental, pero sin arruinar el presente ni hipotecar el futuro. Una generación que aún no ha conocido los tiempos buenos de España, que no quiere emigrar para cumplir sus sueños y que solo pide que se le acompañe para hacerlos posibles. Que lo que necesitan es que se reactive el ascensor social, con la mejor educación como palanca de futuro, no como polea de dependencia y adoctrinamiento. No me cansaré de decirlo. Los hijos son de sus padres, no del Estado. Y el español es la lengua común de todos los españoles y se debe garantizar en todas partes. Y, por supuesto, lo hacemos con los mayores, que después de haber construido una democracia ejemplar y de sufrir como nadie el zarpazo del COVID, quieren tener la tranquilidad de que no les va a faltar una pensión digna, unos servicios sociales a la altura de su sacrificio por sus hijos y sus nietos, y una sanidad de la máxima calidad con unos sanitarios a los que se respete, porque se dejan la vida por cuidarnos a todos. Y les debemos un inmenso agradecimiento a todos. Y, además, lo hacéis las mujeres, que habéis roto todos los techos de cristal y que no queréis ser instrumentalizadas en ninguna disputa cultural, sino que exigís los mismos derechos y obligaciones. Esa igualdad real que se consigue con un empleo, como blindaje de la autonomía personal, con una trayectoria profesional sin importar nada más que el talento y el esfuerzo para salir adelante, en una sociedad que debe erradicar ya el maltrato y la discriminación. No dejemos que nos arrebaten nuestras propias banderas. Y, por último, lo hacemos también con las familias, que quieren llegar a fin de mes sin racionamientos, sin tener que sacar la calculadora en el supermercado, que no soportan más a la inflación que es la ladrona invisible de las clases medias, ni quieren cargar con esta descomunal deuda pública durante décadas por culpa del despilfarro de los malos políticos. Que no quieren ver sus planes de vida truncados por no tener una vivienda o un sueldo digno. Que no piden al Gobierno limosna de su propio dinero, menguado ya con demasiados impuestos, sino oportunidades para decidir libremente sobre sus vidas y para recuperar la esperanza en un porvenir mejor. Pues bien, queridos amigos, la historia de España es la de un pueblo que siempre mira hacia adelante y que no se resigna. Y el proyecto de nuestro partido ha sido siempre que los españoles puedan hacer realidad su propio proyecto vital. Cuanto más fuerte es la tormenta, más brilla el faro del Partido Popular. Por eso estoy seguro de que por tercera vez devolveremos el rumbo a esta gran nación y la llevaremos a un buen puerto. Siempre nos tocan los peores momentos, pero ningún mar en calma hizo buen marinero. Humildemente he intentado hacer mi parte durante una década de actividad pública y en estos cuatro años como presidente del PP. Nos hemos dejado la piel trabajando para mejorar España, tratando como impostores al triunfo y al desastre por igual, como decía Kipling. Y desde hoy abrimos una nueva etapa en el partido y yo seré el primero en facilitarla y en respaldar a un buen gestor, un buen político y, para mí, un buen amigo. Querido Alberto, podrás contar conmigo siempre, esté donde esté, para lo que necesites y en lo que pueda ser útil. Mientras, mantendré la prudencia y discreción castellana que siempre he demostrado y que un gallego como tú sabe valorar frente al ruido. Me alegra mucho saber, además, que vas a contar con personas de mi equipo, que siempre ha sido el tuyo, igual que el tuyo, también será el mío, el que te llevará muy pronto a la presidencia del Gobierno de España. Te agradezco tu ofrecimiento para seguir trabajando contigo, pero, como hemos hablado, creo que ahora lo mejor es que dé un paso al lado para dejar mi escaño en el Congreso de los Diputados y cualquier responsabilidad en el Partido Popular. Me voy, pero volveré para todo lo que necesitéis, para ayudar a este gran proyecto donde haga falta y para apoyar a quien hoy recoge el testigo después de una trayectoria impecable. Lo de menos somos las personas y nuestras aspiraciones. Por encima de todos está nuestro partido y por encima de todo está España. Así lo he entendido toda mi vida y siempre he antepuesto el interés común al mío propio. Tomo esta decisión con la satisfacción del deber cumplido, con la tranquilidad de haber defendido todo en lo que creo. Se lo debo a mi familia, al sacrificio de mis padres y, sobre todo, se lo debo a Isabel, a su apoyo incondicional, a su generosidad infinita. Y a Pablo y a Paloma, a los que quiero devolver todo el tiempo que la política les ha quitado. Como se ha demostrado en estos meses, la vida da muchas vueltas en muy poco tiempo. Pero lo importante, esté donde esté cada uno de nosotros, es poder contribuir a hacer este país un poco mejor. Porque los españoles se merecen todo y, desde luego, mucho más de lo que tenemos. El PP es un partido de Estado y de Gobierno, incluso cuando está en la oposición, que no será por mucho tiempo. Porque ya somos la única fuerza política que representamos lo que nos une a la gran mayoría, la defensa de España y de la libertad. Hace cuatro años, os dije que venía con la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios y el corazón enamorado de España. Y así cedo el timón hoy. Ha sido un privilegio liderar el Partido Popular, la familia política que pilotó la transición con cuatro de los siete padres de la Constitución, la que fundó la Unión Europea y forjó el vínculo atlántico que derribó el muro de la vergüenza. El partido que frenó dos golpes al Estado, que nos metió en el euro y que evitó la bancarrota, que creó millones de empleos y nos llevó a la Primera División Internacional. Ahí estuvieron mis predecesores, Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy. Y ahí estará mi sucesor, Alberto Núñez Feijó. Recordando a Cánovas, todos hemos venido a continuar la historia de España. En nuestro caso, desde un proyecto político formidable que en este Congreso dejo en muy buenas manos. Mucha suerte, acierto y éxito en esta nueva andadura. Es un orgullo ser vuestro compañero y ha sido un honor ser vuestro presidente. Gracias a todos por tanto y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, presidente Casado. Y a continuación... No, el vídeo. El vídeo. Porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Quisiera empezar dando las gracias al número de afiliados que han avalado mi candidatura. Parece ser que algo más de 55.000. Estoy preparado. Estoy preparado para liderar el primer partido de España. Yo estoy preparado, ¿sabéis por qué? Porque veo que vosotros también lo estáis. Porque veo que vosotros y vosotros tenéis una enorme fuerza. Es el momento de encontrarnos, es el momento de hablar, de preguntar y de responder. Os lo agradezco mucho. Me habéis emocionado y me habéis responsabilizado de no fallarnos. Puedo asegurar que no tengo más objetivos que aceptar. Podemos aprovechar esta ola de ilusión para este ciclo electoral importantísimo que nos espera. Si se pide el voto en cada lugar, en cada rincón, si lo hacemos con humildad y si lo hacemos con los brazos abiertos, la gente volverá a este gran partido. Para presentar su candidatura ante el Pleno tiene la palabra el candidato Alberto Núñez Fijo. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, hoy hemos empezado a las 11 de la mañana, hemos estado tres horas por la mañana, hemos empezado a las 4 y llevamos 4 horas por la tarde. Esos son 7 horas de una jornada laboral, aunque la jornada laboral deberían de ser 8. prometo no agotar la jornada laboral de 8 horas con mi discurso. Queridos amigos, quiero empezar compartiendo entre vosotros un sentimiento. Un sentimiento, tal vez, el sentimiento más nítido que una persona puede tener en un momento como este. Queridos amigos, yo he subido esas escaleras como consecuencia de 30 años de entrega personal, de 30 años de entrega profesional y de 20 años de militancia política. Pero también es el resultado de las últimas semanas, que han sido difíciles, sin duda, pero también emocionantes. Durante estos 30 años de vida profesional y 20 años de vida militante y durante estas semanas en las que ese vídeo recogió los lugares de las 17 comunidades autónomas que tuve la oportunidad de visitar, me he ratificado en algo que ya sabía, pero que ahora quiero compartir. Queridos amigos, estoy muy orgulloso de mi partido. Estoy muy orgulloso del Partido Popular de España. Muy orgulloso. Lo estoy porque os percibo conscientes de nuestra responsabilidad. Lo estoy porque os siento ilusionados. Lo estoy porque estamos juntos, muy juntos, lamentablemente, con muchas personas de pie y con otras en otras áreas. Lo estoy porque nos veo preparados para cumplir un compromiso que todos hemos asumido y vamos a asumir al final de este Congreso. Amigos, en un momento primordial como este, hacer las cosas bien significa, en primer lugar, dar las gracias. voy a empezar a dar las gracias a algunos, pero ya anticipo que no serán los últimos y los únicos agradecimientos. En fin, en una semana de pregón, asumiendo, por tanto, que ni el de hoy ni el de mañana van a ser más los discursos más importantes, os puedo asegurar que, a pesar de que el discurso más importante es el del pregón, le agradezco a Sevilla que nos deje hacer discursos antes del pregón de Semana Santa. Gracias a todo el Partido Popular de Andalucía. Muchísimas gracias, Juanma. Siempre que ocurre algo, y lo decía a mis compañeros, importantes en el Partido Popular, hay que venir a Andalucía. Queda claro, pues, que Andalucía ha sido la tierra en los momentos claves del Partido Popular. Pero, ojo, siempre que ha habido momentos importantes en el Partido Popular, hemos tenido que venir a Andalucía, pero siempre en esos momentos importantes ha habido un gallego. Lo digo para tomar nota y para que la regla continúe conforme a los precedentes. Gracias a la mesa del Congreso y a Teófila y a toda su gente. Me gusta mucho compartir con unas seniors de la política, con una que lo ha sido todo y que está mejor que nunca. Gracias, Teo, gracias, vicepresidentes, gracias, compañeros. Gracias, por supuesto, al Comité Organizador, liderado por Esteban González Pons, inteligente, diplomático y eficaz. Lo puedo acreditar. Gracias a los representantes del Partido Popular Exterior, porque un gallego que no recuerda la migración no es gallego. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias de todo corazón a todos los que habéis formado parte, los que estáis formando parte de este partido. Gracias a tres compañeros del Partido Popular Europeo. En primer lugar, al presidente del Comité de las Regiones, un amigo polaco, fijaros si Polonia es una de las naciones más inteligentes del mundo que probablemente la región más importante de Polonia se llame Galicia. Comprenderán ustedes que los polacos saben muy bien la importancia de poner nombres adecuados a las regiones importantes. Gracias a Macbever. Macbever es bávaro, es decir, alemán. Como decía Fraga, la Baviera de España es Galicia. Por eso comparto tanto con Macbever, nuestro presidente. Es un honor que estés aquí. Queridos amigos, conozco a un amigo griego que habla español, que me acompañó en Santiago haciendo la última etapa del camino desde el Monte del Gozo a la Catedral. Y ahí comprobó la importancia del apóstol Santiago. Y yo le agradezco hoy aquí que venga a acompañarme como el apóstol de Europa. Muchísimas gracias, Margariti. Gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Amigos, gracias a los compromisarios porque sois los depositarios de la voluntad de este partido. Y aunque solo haya un candidato, como diría Rajoy, oye, por favor, mañana de 9 a 11, votarme. Votarme. Es importante que hagáis ese esfuerzo. Gracias a la fuerza de este partido, a los afiliados, a los simpatizantes, a todos aquellos a los que vienen a los actos, a los que no han podido venir porque no tenían plaza, a los que han votado, a los que no han podido votar, a los que sobran en las sedes, a los que hacen los repartos, a los que colocan las sillas, a los que ponen las banderolas, a los que hacen las llamadas de las sedes, a los que dan la cara por nosotros, a los jóvenes de nuevas generaciones, a nuestros mayores, de los que nos sentimos orgullosos. Amigos, muchísimas gracias a ellos, que son los que nunca piden nada y siempre dan. Esos son los buenos, los que no tienen cargo, los que no han cobrado un euro nunca, los que no le importa cobrar sino dar la cara por nuestro partido, aunque les critiquen a esos nos debemos. Finalizado parcialmente el capítulo de gracias, quiero, como candidato, daros algunas explicaciones. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A cambio de qué? ¿Y para qué he venido? Dicen por ahí que los gallegos nunca damos respuestas a las preguntas. Voy a dedicar mi intervención a dar respuestas a estas cuatro preguntas. No sé si podré convenceros o no, lo que sí os aseguro es que estoy convencido de las respuestas que os voy a trasladar. debo deciros de las mujeres. quién soy en efecto porque, aunque la mayoría me conocéis de forma directa o indirecta, quiero empezar diciendo que estoy aquí gracias a mucha gente. Estoy viendo a José Manuel Romay, el primero que entregó su confianza a mi persona y, sorprendentemente, durante los treinta últimos años no ha quebrado su confianza hacia mi persona. No es fácil, desde luego. me acuerdo del presidente que está descansando en Perves, como siempre le gustó. Me acuerdo del presidente Fraga de su magisterio, de su compromiso. También de su generosidad, de la generosidad que tuvo en este escenario cuando le entregó al presidente Aznar el testigo y cuando me entregó a mí el testigo de presidente del Partido Popular de Galicia. Lo recuerdo muy bien. Amigos, pienso en todos aquellos que me han impulsado en mis etapas en la Administración General del Estado. Por supuesto, en Romay, que me nombró presidenta de la Insalud y secretario general de un ministerio. Pienso en Correos, la empresa postal por excelencia, la que vertebra España, la que es capaz de llevar el mismo objeto postal con el mismo precio a cualquier lugar de nuestro país. Pienso en Paco Álvarez Cascos, que me propuso para presidente Correos. Y pienso también en la osadía que parece ser van a tener los sindicatos de Correos de venir mañana aquí a darme un abrazo y trasladar su cariño. Espero que no le abren un expediente disciplinario a nadie. No sería bueno eso. Amigos, aquí están también los miembros de los gobiernos que he tenido en Galicia, que han sido desde el año 2009 hasta todavía algunas semanas más. Y pienso también en el resto de mi equipo que me han acompañado desde que llegué a Galicia en el año 2003. Unos, además, que me acompañaron durante mi etapa de Madrid y antes de irme a Madrid. Son los mismos, para que veáis si soy un político previsible. Queridos amigos, nadie en esta vida es capaz de avanzar solo, y yo tampoco. no sería nada sin mi equipo y por eso voy a seguir formando equipos. No creo en Adanes, ni en Caudillos, ni en Salvadores. Creo en el trabajo común, en la fuerza colectiva y en la unidad de nuestro partido. Creo que divididos y endiosados ya están otros partidos y divididos y endiosados no se consigue nada, pero sé por experiencia que sumando juntos podemos conseguir lo que nos propongamos. Soy, por tanto, el fruto del trabajo en equipo. Por eso, hoy tengo presente a mucha gente y os propongo contar con mucha gente. Tampoco olvido, es imposible, ¿de dónde vengo? Ya lo sabéis, vengo de Galicia. Aquí, en Sevilla, uno se siente como en casa. También en todas las comunidades autónomas me habéis acogido como a uno más. Sé que, como cualquiera, seré bien recibido en Madrid, pero mis raíces están en Galicia. Eso lo tenéis que entender. ya he contestado a quién soy y los que tengan dudas que lean mi biografía. Pero la segunda pregunta es por qué estoy aquí. Lo más sencillo sería decir porque muchos me lo habéis pedido y también es verdad que muchos me lo habéis vuelto a pedir. Pero todos sabemos que la realidad es mucho más compleja que todo esto. Nuestro deber colectivo es evaluarnos constantemente, exigirnos siempre más, preguntarnos todos los días si hemos hecho todo lo que podíamos durante todas esas horas para que nuestro país fuese mejor. Pues bien, por eso estoy aquí. Porque, como partido, hemos decidido abrir una nueva etapa y en esta nueva etapa habéis querido contar conmigo. Soy muy consciente de que se oxe aspiro a poder representar os españoles dende este partido e grazas a Galicia e os galegos. Debolle os meus compañeros de partido durante daza seis anos poder estar hoxe aquí e, por suposto, debo e a confianza os galegos que dende o primeiro instante que ya pedín en marzo do 2009 ata agora, ata o ano 2022 sempre me deron a súa confianza. Nunca, nunca, nunca poderei devolver tanto cariño e, por suposto, nunca me esforzarei tanto para pagar a débeda contraída. he usado una de las lenguas cooficiales de España en este Congreso Nacional porque as lenguas non se combate se respeta as lenguas non son para enfrentar sino para unir. É lo que nos diferencia de outros partidos e, por iso, queridos amigos, somos o partido do bilinguismo cordial. Somos o partido da lengua comuns que é es o partido de las lenguas de España que usamos para unir e non para dividir. Ése é o nosso partido. gracias de verdade aos máis de 55.000 afiliados que habéis avalado a minha candidatura e aos 36.974 votos. E digo 974 porque por un voto hemos perdido a la mayoría alguna mayoría absoluta e estamos en la oposición. Gracias a todos aquellos que me habéis enviado mensajes durante estos días. Os lo agradezco mucho. Gracias a todos que habíais querido avalarme e non ha sido posible. Gracias a los que me habéis votado e, sin embargo, non habéis podido venir. Gracias de antemano a los que espero me apoyéis mañana. Vuelvo a impulsar con todos vosotros este nuevo tiempo. Pero tengo que deciros y estoy convencido de ello que hoy no empieza nada sino que continúa la gran historia del Partido Popular de España. El pasado no puede anquilosarnos porque tenemos que avanzar con los tiempos. debemos aceptar las críticas corregir los errores que como partido o en nombre de nuestro partido se hayan cometido. Faltaría más. Pero seamos justos y respetuosos con los hechos y por lo tanto seamos justos y respetuosos con nosotros mismos y pidamos que los demás también lo sean. somos el partido de centro derecha reformista de España. Somos el partido que nació para escribir la Constitución, para defender la Constitución y para mantener la vigencia de la Constitución. Somos el partido que contribuyó a fortalecer Europa desde este rincón del continente. Somos el partido autonomista. Somos el partido que sacó España de las grandes crisis a los que otros la llevaron. Somos el partido que ha fortalecido nuestro estado del bienestar. Somos el partido efectivamente lo recordaba Pablo y los presidentes anteriores de Gregorio Ordóñez, de Emil Ángel Blanco, de Alberto Jiménez Becerril y de tantos otros que ya no están aquí simplemente por militar en nuestro partido. Amigos, el PP tiene un legado que nadie ni de dentro ni de fuera nos va a arrebatar. El PP tiene una hoja de servicios a España que admite cualquier comparación. Así que, amigos y amigas, empecemos por defender lo que ya somos. Somos un gran partido y os puedo asegurar que exijo, pido y reclamo respeto para el Partido Popular de España. Lo voy a defender todos los días, todas las horas, todos los minutos. Quiero ser consecuente y por eso dejadme referirme a todos los que dieron un paso al frente, los que trabajaron por nuestras siglas, los que acertaron, los que se equivocaron como todos antes que yo. Somos un partido al que la gente mira en los momentos más difíciles para gobernar. Por eso, los dirigentes que dieron la cara por nosotros en momentos de dificultad han tenido y tienen todo mi respeto. Lo tienen, lo han tenido y lo tendrán. Mi respeto al presidente Fraga, nuestro presidente fundador, un padre de la Constitución, el presidente invicto de Galicia. Mi respeto al presidente Hernández Mancha, a quien también agradezco el trabajo por nuestro partido. Mi respeto al presidente Aznar, quien en 1990, como ha sido recordado, en los mismos días en los que estamos celebrando en este instante el Congreso y en el mismo lugar, vino a cambiar la historia del Partido Popular. Queridos amigos, estoy muy orgulloso de que en mis dos cargos en la Administración General del Estado ese decreto de nombramiento lleve el nombre de José María Aznar. Muy orgulloso. Muy orgulloso de poder ver lo que hizo. Muy orgulloso de todo lo que aprendí en sus gobiernos. Muy orgulloso de la capacidad transformadora que acreditó y muy orgulloso de tener la misma moneda que los países más importantes del mundo, el euro. Quiero trasladar, como os podéis imaginar, mi respeto al presidente Rajoy. Por muchos motivos, por su rigor y por su sentatez. Lo más importante, probablemente, porque evitó que se empobreciera nuestro país evitando la intervención de España. Todo el Partido Popular ha sido cariñoso con él durante 14 años. Yo estoy de acuerdo con él. Yo no pido más que lo que habéis dado a él. Pero también tengo que reconocer que aún no me merezco la mitad de lo que habéis dado a él. Y mi respeto al presidente Casado. Pablo, Pablo ha hecho el Camino de Santiago muchas veces. Estoy convencido que lo va a hacer todavía algunas veces más. Todos los peregrinos saben que en el Camino de Santiago hay muchas etapas. Y también sabe que hay tramos muy duros. Durísimos. Pues bien, a mí hoy me gustaría reconocer el esfuerzo. El esfuerzo que ha hecho el presidente Casado por sujetar la bandera del Partido Popular en los tramos del Camino que realmente no fueron tramos llanos, sino que fueron tramos de cuesta arriba, de enorme dificultad, de enorme incertidumbre y mantuvo la bandera del Partido Popular hasta que la entrega en el día de hoy con un enorme esfuerzo de generosidad. Gracias, Pablo. Gracias a ti y a las personas que te han acompañado en los momentos de extraordinaria dificultad. quiero deciros que después de escucharle y subiendo estas escaleras sé perfectamente que no sé el día pero sé el hecho. Yo también subiré unas escaleras para presentar mi renuncia al Partido Popular de España. Lo que no sé es cuándo pero lo que sí sé es que eso va a ocurrir y por tanto espero hacerlo con la gallardía que lo ha hecho Aznar que lo ha hecho Rajoy y que lo ha hecho Casado. En ello me comprometo. Amigos estoy aquí por nuestra historia porque merece ser reivindicada y respetada pero creo sinceramente que nuestro partido ha hecho el mejor servicio a España pero también y sobre todo estoy aquí por nuestro futuro creo que nuestro país nos necesita más que nunca estamos obligados a garantizar un proyecto que dé a los españoles la motivación que ahora mismo no encuentran porque cuando una sociedad se hace preguntas enfrenta graves problemas y solo surgen dudas merecen encontrar en la política respuestas merecen encontrar en la política soluciones y merecen encontrar en las políticas certezas amigos efectivamente no soy un recién llegado lo sabéis llevo mucho tiempo intentando defender los intereses de todos no soy una incógnita tengo una trayectoria y una trazabilidad como político para lo bueno para lo regular y para lo malo no estoy en política para seguir la corriente tengo tengo criterio propio y no me gusta hacer lo que toque porque toque haré lo que considere oportuno y lo que sea mejor para mi país y también tengo que deciros que además dudo no soy infalible no me creo en posesión de la verdad y por tanto soy perfectamente consciente de mis limitaciones y con esta mochila me he preguntado si dar este paso era lo adecuado o no si era lo justo con vosotros y si también era lo justo conmigo mismo haré algunas confesiones que creo que proceden algunas de ellas adelantadas por mis compañeros los presidentes de las comunidades que me conocen bien amigos como podéis comprobar desde el punto de vista personal esta decisión no ha sido sencilla no es la mejor decisión para mi familia no es lo más cómodo para mí tengo un vínculo con Galicia indestructible y desde luego os puedo asegurar que esto no estaba en mis planes pero con la misma confianza que os he contado lo que siento quiero proseguir también trasladando lo que siento nunca en mi vida he optado por lo más fácil no me lo enseñaron así en casa no soy capaz de quedarme quieto ante la deriva en lo que lleva inmerso mi país quiero dar todo lo que pueda dar de mí mismo para que España sea el sitio en el que quiero que crezca mi hijo amigos sé que este partido es la única alternativa al gobierno y sé que este partido es lo mejor que pueda pasar a mi nación y por eso estoy aquí y por eso si tengo vuestro apoyo os aseguro que sé cuáles son mis deberes he decidido ofrecer lo mejor de mí mismo para mi país y para mi partido exactamente por este orden para mi país y para mi partido estoy en el último cuarto del tiempo de mi vida política y por tanto no aspiro a más que servir a mi país y a mi partido no tengo ninguna ambición personal más que servir a mi país y a mi partido amigos estoy convencido que tenemos la posibilidad de remontar la posibilidad de convencer a los españoles de que somos lo que esperan la garantía de la política la garantía de la gestión la garantía de la estabilidad y la garantía de la mayoría que necesita España sé que no estoy solo es imposible estar solo cuando uno forma parte del primer partido de España y porque además me habéis transmitido un apoyo y un caudal de ilusión que jamás pensé que podía sentir con tanta intensidad es sencillo que este nivel de adhesión te abrume y te emociona pero os aseguro que este nivel de adhesión me responsabiliza mucho más me compromete mucho más porque cuando uno no tiene grandes expectativas los resultados pueden superar esas expectativas pero cuando uno ha levantado muchas expectativas lo único que puede hacer es empatar con esas expectativas y por eso quiero aprovechar esta intervención para sentar con claridad las bases de esta nueva etapa las bases de esta nueva etapa que vamos a empezar queridos amigos quiero un partido vivo un partido vivo es aquel que debate es aquel que se corrige es aquel que decide y que debate se corrige y decide con lealtad quiero un partido abierto porque si aspiramos a representar a la sociedad no sirve de nada enclaustrarnos en las paredes orgánicas del partido y quiero un partido unido unido y esa condición solo esa condición pido que sea innegociable empezando por supuesto por mí mismo siguiendo por los presidentes autonómicos prosiguiendo por los miembros del comité ejecutivo nacional que os voy a comunicar en los próximos minutos para que nos entendamos para que nos entendamos hoy mañana y pasado y hasta que cumplamos todos nuestros objetivos vengo a deciros que no he venido solo a dirigir un partido sino a servir a España con vuestro apoyo no he venido no he venido a pedir el seguidismo ciego de nadie pero si reclamo adhesiones a un proyecto que vale la pena y con esas premisas claras a continuación cumplo con mi deber proponiendo a un equipo para impulsar queridos amigos no voy a ser no voy a dar ninguna sorpresa para la presidencia del partido si lo veis bien allá vosotros planteo Alberto Núñez si lo veis bien eso es importante no, no es una broma si no lo veis bien pues no lo hagáis Secretaría General un político demuestra su categoría en los momentos más complicados la primera alcaldesa de Logroño la portavoz del Grupo Popular la coordinadora del partido en un momento complicado en las últimas semanas en todos esos cargos ha mostrado su capacidad y por eso Cuca Gamarra creo que puede ser una excelente secretaria general del Partido Popular coordinador coordinador general la verdad es que es un atrevimiento presentarlo aquí en Andalucía pero pero lo tengo que hacer es una de las figuras más conocidas y que mejor conoce nuestro partido empezó por el principio por concejal prosiguió y fue presidente de la Diputación de Málaga fue presidente del Partido Popular de Málaga bueno yo no sé si fue o todavía es eso que lo hable con Juan y sin duda es probablemente uno de los hombres claves de la Junta de Andalucía Elías Bendodo Amigos para presidir el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular hay que conocer el Partido Popular es bueno tener a alguien que pueda pagar algún incendio que pueda provocarse es bueno que venga de la política local de la política autonómica de la política nacional y yo creo que es bueno José Antonio Monago estoy convencido de que es así cumple todas las características que he dicho queridos amigos como creo que en las elecciones gallegas algo hemos aprendido en estos años yo creo que el Comité Electoral lo debe de presidir un gallego por muchas razones ya sé que estáis pensando en lo que yo pero la razón principal al menos la oficial es porque es un político que tiene experiencia y gestión en el gobierno y en la oposición Diego Calvo el presidente del Partido Popular de Coruña respecto al resto del equipo de dirección entiendo que eso toca hacerlo el domingo sé que engorda la leyenda de que agoto los plazos sé que aumenta el gran nivel de comprensión y paciencia que tienen los medios de comunicación conmigo pero de verdad que creo que en la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional es al que le corresponde proceder al nombramiento de los cargos pero esa reunión la vamos a tener en Sevilla el domingo por tanto no hay problema pero lo que sí os voy a leer la lista del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva que se debe someter a aprobación de este Congreso recuerdo previamente que ya son natos además de los portavoces de las cámaras que cerraremos los próximos días un conjunto de mujeres y hombres cuyos nombres quizás os suenen Carlos Iturgay Alejandro Fernández circunstancialmente o eso creo por Galicia Miguel Tellado Juan Mamoreno María José Sáenz de Buruaga Teresa Mayada Fernando López Mira José Antonio Ceniceros Carlos Mazón Paco Núñez Manuel Domínguez Jorge Azcón Ana Beltrán Marga Proens Pío García Escudero Isabel Díaz Ayuso Alfonso Fernández Mañueco Juan Vivas y Juan José Inbroda miembros natos conforme a los estatutos del partido vocales del Comité Ejecutivo Nacional que someto a la valoración de este Congreso Sofía Acedo Reyes Juan Manuel Ávila Gutiérrez José Manuel Baltar Blanco Luis Barcala Sierra Yolanda Bel Blanca José María Bellido Roche Ana Beltrán Villalba Joaquín Buendía Gómez Enma Buch Sánchez Francisco Conde López Alberto Fabra Prat Lucía Fernández Alonso Sandra Fernández Herranz Ramón Fernández Pacheco Monterreal Cuca Gamarra Ruiz Clavijo José Manuel García Margallo y Marfil Pablo González Menéndez María José González Revuelta Ana Guarinos López Loles López Gavarro María de los Llanos de Luna Tobarra Fernando Manzano Pedrera José Luis Martínez Almeida Visitación Martínez Martínez Emilio Navarro Castanedo Enrique Núñez Guijarro Iñaki Ollarzabal Miguel Ana Pastor Julián Israel Pérez Jiménez Óscar Ramírez Lara Alfonso Rueda Valenzuela Paloma Sanz Jerónimo Alfonso Serrano Sánchez Capuchino Antonio Silván Rodríguez E Hipólito Suárez Núñez Y ahora me quedan cinco por designación del presidente perdón, del candidato a la presidencia María José Catalá Verdet Elena Candia López Pilar del Olmo Moro Comprenderéis que después de meter a Almeida a propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid un tío Ralletti a mí me corresponde meter a Manolo Cobo Vega para empatar Y por último voy a dejar a una persona que no la he nombrado pero por si acaso no la he nombrado la voy a nombrar ahora que nació en Betanzos Hay algunos de ustedes que no saben dónde está Betanzos Pues en Betanzos nació una persona que cuando Fraga estaba valorando quién creía que era el mejor sucesor le convenció para que propusiese a Aznar Cuando Aznar cumpliendo su palabra curioso de estar ocho años en el gobierno milimétricamente y proponer a la junta directiva de nuestro partido un nombre esta persona de Betanzos le dijo que en su opinión el mejor era Rajoy Y en el año 2018 que hubo un congreso me llamó y me dijo que debería presentarme no le hice caso me perdonó y esta vez si le digo que no pues como comprenderán ustedes no hubiera podido nombrar a José Manuel Romay Becaría como quinto vocal del Comité Ejecutivo Nacional Muchas gracias José Manuel y la junta directiva nacional que paso a leer a continuación son 25 30 nombres iré muy rápido Mario Arias Navia Luis Mahamonte Mesa Isabel Blanco Llamas Marifrán Carazo Villalonga José Ramón Carmona Sánchez Jesús Julio Carnero García Cándido Manuel Cobo Fernández Borja Corominas Fisas María Isabel Deu del Olmo Conrado Escobar Escobar Las Heras Manuel García Félix José Francisco García Fernández Javier García Jiménez Fabiola García Martínez Sonia González Martínez Vicente Huet Ballester Miguel Jorge Blanco José Antonio Martín Buro María Ángeles Payarés Cifre Beltrán Pérez García Rebeca Pérez López Juan Francisco Pérez Yorca Judith Piquet Flores Manuel Quevedo Mateos Jordi Roca y más Raquel Sánchez Collado Inmaculado Sánchez Polo Ángeles Vázquez Mejuto Marta Vela Sánchez y José Manuel Zarzoso Revenga Amigos Yo he cumplido con mis obligaciones de hacer estas propuestas ahora os toca a vosotros meditar con la almohada y tomar una decisión y para ponerlo un poco más fácil quiero trasladar la respuesta a la tercera pregunta a cambio de que estoy aquí soy consciente de que este discurso debería de pronunciar solo para ofrecer porque no me habéis votado pero también quiero deciros antes de si lo tenéis oportuno votarme lo que os voy a pedir amigos la política exige sacrificios personales familiares profesionales todos los que nos dedicamos a ella sabemos por qué estamos rodeados de personas que cada día a cambio de poco y a veces a cambio de nada dedican todo su esfuerzo al servicio público la política no es un oficio la política no es ir a una oficina de 8 a 3 la política no tiene horarios los servicios públicos están de guardia de guardia localizada o de guardia de presencia física os pido a todos sin excepción la misma confianza que yo tengo en el Partido Popular os pido a todos sin excepción el mismo respeto que yo tengo a este proyecto os pido a todos sin excepción la misma lealtad que os ofrezco porque cada uno desde su sitio todos tenemos un papel y una función en la construcción de este partido hoy estáis aquí todos los presidentes autonómicos los presidentes provinciales los presidentes insulares de cabildos los presidentes locales concejales de gobierno de oposición los afiliados de base vosotros sois las raíces de este partido sois los ojos y los oídos de este partido y sois además corresponsables de los objetivos que tenemos nuestro deber es construir juntos un partido popular competitivo en todos los lugares porque en todos somos necesarios yo desde luego no voy a dar un balón por perdido ni uno ni aunque sepa que va a salir del campo no voy a darlo por perdido ya lo sé no es poco trabajo pero nos hemos reunido aquí para hacerlo amigos me gustaría concretar cuáles son los objetivos del mismo modo que hemos asegurado las mayorías absolutas en Galicia del mismo modo que hemos obtenido un resultado contundente y un éxito en el menor tiempo posible en la comunidad de Madrid del mismo modo podemos conseguir el resto de objetivos podemos replicar la victoria contundente en Andalucía podemos posteriormente replicar victorias contundentes en la mayoría de las comunidades autónomas debemos podemos ganar las elecciones municipales gobernar con criterio y con respeto en Castilla y León recuperar el lugar que nos corresponde en el País Vasco y en Cataluña y volver a gobernar España esos son nuestros deberes nuestros objetivos y para eso estamos aquí no para otra cosa para eso estamos aquí no para ninguna otra cosa y termino ya y termino ya contestando la cuarta y última pregunta la respuesta no resultará novedosa porque en esta misma ciudad alguien la pronunció como recordé antes corría el año 90 y un joven José María Aznar se presentó aquí con el mismo objetivo un partido para ganar pues bien concluyo la última pregunta y respuesta para qué he venido la respuesta es difícil es arriesgada pero os aseguro que es muy fácil de recordar yo he venido aquí para ganar y para gobernar he venido aquí para ganar y para gobernar si no no hubiera venido lo vamos a intentar hasta el último aliento lo vamos a trabajar todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo y os puedo asegurar que mi compromiso es un compromiso que no tiene fecha de caducidad no lo tiene a eso he venido y no a otra cosa amigos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias amigos yo no tengo un sueño aunque he de reconocer que en las últimas semanas he perdido el sueño me dicen algunos que tengo mala cara hombre si llegas a tener buena cara desconfiad de mí amigos yo no tengo un sueño tengo una convicción el PP ha sido concebido para ser grande no un partido pequeño ni un partido más ni un partido bisagra reivindico el PP de las mayorías contundentes las que conseguimos en Galicia pero no solo en Galicia reivindico el PP de las mayorías absolutas de José María Aznar y de Mariano Rajoy ese es nuestro PP ese es nuestro compromiso y esa es nuestra determinación reivindico el PP de esas mayorías y daré todo de mí mismo para que el PP vuelva a conseguirlas esa es la meta a la que yo no voy a renunciar nunca y para ayudar a que lo logremos os ofrezco mi receta muy sencilla amigos yo no he venido a excluir a nadie creo en una política inclusiva en la política del acuerdo del entendimiento con el diferente y con el adversario no he venido a prescindir de los mayores ni de los jóvenes ni de las personas que han tenido responsabilidades antes que nosotros creo que se puede contar con todo se puede contar con todos y sobre todo lo que se debe de contar es con los mejores también con aquellos que hoy no están en el partido con aquellos que han abandonado la política pero sin embargo aún abandonando la política están dispuestos a trabajar por España yo no he venido a hacer la política impostada ni la política frívola ni la política infantil que ahora padecemos creo en la política madura porque la política madura es la única política amigos lo que se pone al servicio de los ciudadanos desde el primer día desde cualquier responsabilidad y en la que la defensa de los intereses generales es lo único importante yo no he venido ni a crispar ni a insultar creo en la moderación y en la serenidad porque sé que eso no está reñido ni con la firmeza ni con los valores yo no he venido a conformarme ni a ver como un mal menor la política inestable e incongruente que hoy tenemos como si fuera un castigo que hay que sobrellevar creo que hay una alternativa una posibilidad de cambio y por ella vamos a trabajar es el único lugar en el que me va a encontrar la gente ofreciendo un nuevo camino a nuestro país un camino más amplio un camino más ancho un rumbo claro por el que transita la mayoría de los españoles nada más nada más pero nada menos jamás se ha construido nada sólido nada duradero y nada que merezca la pena sobre el odio y sobre el enfrentamiento por eso yo os propongo trabajar por una España que desde su diversidad siga construyendo y avanzando unida puede no parecer nada extraordinario pero es que el ordinario la normalidad y la estabilidad es justo lo que le falta a nuestro país os prometo poner lo mejor de mí mismo para esta alternativa por eso pongo a vuestra disposición mi experiencia mi trayectoria mis aciertos y mis errores me pongo a vuestra disposición para ser uno más os lo puedo asegurar lo vais a comprobar para ser uno más desde la presidencia del partido para ser el primer afiliado del Partido Popular y eso significa el más entregado y el más comprometido no puedo prometer y por lo tanto no prometo aceptar siempre pero si os prometo trabajar más os prometo estudiar más os prometo prepararme mejor os prometo intentar fallar lo menos posible a los españoles y a vosotros queridos amigos a las personas que he nombrado en estas listas probablemente ya sea a las personas a las que he podido recompensar desde el principio os puedo asegurar que hay un conjunto de personas que no están en esas listas a las que deberían de estar en ellas hay personas que no están en esas listas y gracias a esas personas o en parte a esas personas yo estoy aquí pero es como entendemos nuestro partido entregando los relevos entregando las responsabilidades con una enorme generosidad amigos finalizada la jornada laboral ya me conocéis un poco más nos vamos a conocer mucho voy a trabajar todo lo que pueda voy a prepararme todo lo que pueda después de 30 años con responsabilidades la mayoría de ellas en el gobierno tengo que decir que me siento más seguro gobernando que haciendo oposición pero por una razón porque de esos 30 años solamente he hecho oposición tres años y medio comprenderéis pues que me tenéis que ayudar para hacer oposición y si hacemos una buena oposición si trabajamos todos con la misma generosidad de siempre habrá gobierno y en ese gobierno en ese gobierno y en esos cargos estarán todos los que no han podido estar en estas listas muchísimas gracias mucho ánimo adelante gracias gracias muchas gracias Alberto Núñez Feijó recordaros por favor a todos los compromisarios que mañana las votaciones empiezan a las 9 y las urnas estarán abiertas hasta las 10 y media por favor ser puntuales la mañana es muy prometedora buenas noches gracias Gracias por ver el video.